Ya, ya, ya. Mira, el Ziggs fuera. Ziggs fuera. Grandes noticias. Grandes noticias. ¿Le han dejado la Cira a Xhobi? Ah, Smulder. Smulder antes que a Cire, así está el metajuego. Pero Smulder ha sido first pick varias veces encima ya, eh. Lo de Smulder es loco, eh. Y aquí que elige Hangover Life, entiendo yo. Claro, sin el Ziggs, el Jhin tiene mucho valor, yo creo, viendo cómo ha ido la competición. Si fuera Pinut el que elige, te digo que coge Pocky directamente, pero claro, con la poca info de que es Smulder. Ya. Ashe. Vale. Ya, lo ha dicho en la previa, ¿no? Viper, que no le gusta el Ziggs. Mira, entiende que está fuerte, pero no le gusta. Cira, jungla para Pinut. Sí, sí. Cira, eh. Cuidado que Pinut ha estado jugando, también, es verdad, que le han baneado dos de los tres que está jugando más. Que son Maokai, Sejuani y Poppy. Ya. Dos de los tres están baneados. Y que Poppy lo ve bien contra Honor y quizá contra otros junglas, pero no tanto contra Canyon. Que puede jugar un montón de junglas AP, de estos de Rang. Como le gusta el Skarner a este, tío. Le encanta, ya lo jugó, ¿eh? Hace una semana. Skarnercito de nuevo. Otra vez Skarner. Él tiene claro que Skarner está fuerte, ¿eh? Sí, la grúa. Se ha jugado un poquito. No muchísimo, pero sí que se ha jugado un poquito. Y cuidado con esa combinación que suelen hacer de te meto Skarner con el Blitzcrank, te arrastro hasta el infierno. No sería la primera vez que la hacen, ¿eh? Y es real, ¿eh? O sea, draft un poco más de la leca aquí, Cuenti, ¿no? Sí, como les han quitado el Ziggs, que Enfreak lleva pesado esto tres semanas ya, de quita el Ziggs, quita el Ziggs, pues cambia el draft mucho, ¿sabes? Y Tristan a medio. Sí, sí. A mí la compa de Hangwell Ice me mola, ¿eh? A mí también. A mí me gusta mucho, Cuenti. Y Skarner no sé si va especialmente bien contra esto, ¿no? A ver, yo es que… Paranzas de Ziggs y todo esto te molesta mucho, ¿no? Y genera mucho space. Y el slow de la Ashe. Pero él sabía contra lo que jugaba. No, no, a él le encanta. O sea, lo tiene clarísimo. Sí, sí, sí. La verdad que la vez que lo jugó, yo la partida que lo vi, siento un 8-0. Ya, es que contra T1… No, contra… ¿Contra T1? Sí, ¿no? Fue T1… Ah, claro, en semis de la… Sí, sí, sí. Mira, aquí están el Nasus, que además tiene muy buenos matchups aquí. Damos todos por hecho que el Smulder va a medio. Debería ir medio. Pero en top puedes jugar el Nasus y además… Claro, lo normal es que elija The Light y Doran tenga contra el matchup, ¿no? Acuérdate, en Freak, el primer título que gana… Iba a decir Humbley. Que gana Genji en esta serie de cuatro splits consecutivos. Fue cuando sacaron el Gragas en esa lectura desde el lower bracket, que a Zeus le dio muchos problemas. Le se le dio mucho eso. ¿Tendrá Doran preparado algo? Porque es muy especialista en eso, ¿sabes? No, a lo mejor no es el mejor top blinder, yo creo, pero sí que tiene su… Aquí funciona bien ese personaje. Sí, sí, tiene su buena lectura de la serie en general, de algún pick preparado. Se le ha dado siempre bastante bien en general. Pues vamos a ver si tiene algo preparado. Intuyo que se va a comer el… O sea, se va a comer el counter-pick King o debería a priori comerse el counter-pick King. Claro, le quitan los supports al Brown que tiene mucho valor en R5. Ojo Leona, ¿eh? Se ha quedado Leona con el Brown baneado, el Alistar baneado. Rakan también ha abierto. Sí. Aquí Leona parece un muy buen spot. Y aquí estaba pensando yo si Genji responde con Renata, porque no tienes muchos melees buenos, creo yo, sin Alistar, sin Nautilus, sin Brown. Échale cojones, Legends. Métele karma, cagón. Bueno, ¿cómo te gusta el Real Karma, eh? Mete karma, cagón. A ver, puedes ir… Ah, bueno, la rel, se me había olvidado. No, es un pedazo de cagón. Rel por la cara, ¿eh, perro? Y casante, ¿no? Entiendo. Podría ser un buen blind pick casante. El NAR puede ser interesante también, yo creo. Renekton ha abierto también, ¿no? Yo siento que con estos equipos, el Renekton, es difícil de hacer snowball. Es que Renekton, no me gusta Renekton contra Ashi y contra Zira. Prefiero el NAR, que al menos tiene saltito. O sea, que les encanta blimpiquear el LCK, Renekton. Ya, ya. Pero si se coge un NAR, ¿te imaginas que Doran hace Irelia o Yasuo o Locke? Bueno, sería la hostia, ¿eh? Kennen también tiene mucho valor, como dicen en el chat. Cuidadito, ¿eh? Ahí está. O escasante de manual. Y ahora te coges un Galen, Doran. Ves, tío, tenías Frohlen. ¿Por qué no meterías una Karma? Eres un cagón, Legends. Bueno, porque te mola el engage. Sí que puede meter Doran Renekton, de hecho, ahora. Puede ser Renekton. Jax, decían ahora los comentaristas allí en Corea. Sí, sí. El Jax es un pick que he jugado muchísimas veces, Doran. Es un pick que le gusta mucho. Y Camille también es una opción. ¡Hostia, Mordekaiser! ¡Oh, Mordekaiser, papá! Hombre, ahí das al Smulder, tú. Sí. Y es bastante bueno contra Casante. Mordekaiser, que es un campeón súper abusivo en general. Un campeón muy molesto en teamfights. Con una cantidad de daño insana. Muy, muy fuerte en línea. Mordekaiser. Todos los que hayáis jugado contra Mordekaiser en solo culo, sabréis, porque es verdad que en competitivo se ve poco. Se ve muy poco. Así que Mordekaiser, con Zyra, muchísimo daño a P en la dúo top jungla. Pero tienes dos ADC en el equipo con Leona, así que una setup bastante compensada. Bastante tanky también Mordekaiser, hay que decirlo. Sí, porque te sueles hacer esta bit de Rilay con botas de normalmente Tavis. Incluso puedes ir más tanky, si quisieras, que no creo que lo haga, pero Mordekaiser… O sea, el eco de Tarza, la malla de espinas… Recordemos que ahora la ulti, el Mordekaiser, tiene mucho valor porque ya no te la puedes quitar con nada. Si te cierra, te encerró. Sí. Es lo que hay. A pesar de ese cambio, no se juega Mordekaiser. Prácticamente nada. Porque la mayoría de los match-ups no lo ganas. Ya, ya. Pero en verdad que contra Casante es bastante gratis para él, ¿no? Vamos a ver si este es el pokety de las finales. Comentábamos que Doran suele tener algún personaje preparado en estos partidos. Sinceramente, yo no hubiera apostado por el Mordekaiser en la puta vida. A mí el draft de Hangwalev me encanta. A mí me ha molado mucho. Va a ser un problema para él si empieza a haber cambios de línea, si le lleve a nivel 3, nivel 4, que hay Mordekaiser, es verdad que sufre mucho más. Ya, cuidado con el cambio de líneas, que es peligroso. Tú has metido Ashe con Leona. El counter-match-up del support ha sido real, que tampoco es que sea un counter de Leona como tal. Yo no descarto que haya cambio de líneas por parte de Genji. Evidentemente, Hangwalev no lo debería forzar en ningún caso. Ya. Pero Genji yo creo que es viable, que lo fuerce. Bueno, pues va a empezar la final de la LCK. El campeón de Corea que se va a decidir hoy mismo, también el primer seat para el Mundial. Genji que busca la quinta LCK de manera consecutiva. Y Hangwalev romper la mayor racha de la historia de Corea. Va a ser difícil, va a ser complicado. Hombre, si alguien puede hacerlo es Hangwalev, ¿no? Sin duda, ¿no? Hombre, viendo cómo ha sido desde luego esta serie de play-offs, es el candidato más completo para ganar a Genji. Es que si Genji te mete un 3-0, a Hangwalev, en el estado que viene Hangwalev. Sí, quiero decir que hay mucha diferencia con los demás, sí. Correcto. Es el año más dominador de la historia de un equipo de la LCK, ¿no? De enero a septiembre. Hombre, de los últimos años, sí. Porque hemos tenido, por ejemplo, el Grand Angwon, lógicamente los mejores SK Telecoms y que han ganado 3-0 las finales, pero hablo de esto hace nueve años. Sí, pero sumando lo que son las temporadas regulares de Genji, ¿tú crees que…? Igual, en 2022 tiene el split perfecto, pero… Sí, claro, pero no pierde en verano. Pero no ha perdido, claro. Yo te digo, de enero a septiembre. Quizá el de 2015, quizá. Habría que revisar, porque el de 2015 también se hizo split perfecto, pero no eran 18 partidos, se hizo 15-0. Claro. Pero… No, 2013 es el de 15-0. 2015 perdió contra… Claro, y aparte… Y aparte se… Ah, no, 2015 fue el 17-1. Aparte se entiende que este nivel es más complicado que igual… Sí, es mucho más moderno. Ahora debería… O sea, es eso. A medida que se va modernizando, es más difícil que… Porque antes, si tenías un jugador como Faker en 2013, él solo podías meter cuatro maulas. Y Faker en ese momento te carrileaba. Ya era el LCK contando a KT. Y hay cinco grandes equipos que tienen en sus filas a campeones del mundo incluso, cada uno. O sea… Sí. Es que estamos dando un equipo de una liga mínimo con la mitad de… Y en League of Legends se ha evolucionado mucho. No es ese juego como dice Enfric, tú antes metías a Faker. Coño, yo recuerdo una final, ganó con una River en medio. Sí, sí, sí. Que tampoco hay que quitar mérito al pasado, pero sí que es verdad que… No, pero en esa época individualmente podías crear más diferencias. Claro. Y aparte, cómo ha evolucionado también el tema en oro, en los snowballs. No existían las placas. Tú podías tirar torres en dos waves. Toda la vida. Sabes cuándo más los resets. Claro, es que T1 se hizo un split perfecto, pero es que Genji se ha hecho un 17-1 y luego T1 en verano no gana. Sí. En 2022. Sí, sí, sí. Y le gana la final 3-0, de hecho, Genji. Encima la palma 3-0. Sí, sí. Y luego pierde en el Mundial. Precisamente contra Zeka. Es un poco más mad scientist, ¿sabes? Precisamente contra Zeka. Sí, sí, sí. 3-2, la mejor final que hemos tenido en un Mundial, en mi opinión. Sí. Hombre, quinto mapa, minuto 45. No, yo lo dije. Robos de Nashor. A mí me parece muy complicado superar el Mundial de 2022. Pues tienes que llegar a un quinto mapa y a Backdoor. Y es que además en Free… Lo que pasó ayer en NA. Y aún así, es que siento que no habrá tanta narrativa. Es que la narrativa viene de atrás también, con DRX. Es que lo de Deft, el día de su cumpleaños, van a perder. Vuelve el inhibidor en el último hit al texto prácticamente. Eso es muy loco. Es que igual le remontan la final. Toda la historia de meter… Remontan en el Gowlet. En la propia LCK remontan dos veces. Iban perdiendo 2-1 y 2-1 en el Gowlet. Diciendo, por favor, que este no sea mi último partido profesional. No sé qué. Su equipo remontando. Luego lo que dice Quentin, ¿no? Pasas a cuartos de grupos, te enfrentas con EDG, donde está tu amigo, tu compañero, Meiko, en la ball lane. Se te pone en 2-0, se te queda el nexo a uno de vida y te respawnea el inhibidor y se te pone EDG 2-0. Y metes reverse sweep el día de tu cumpleaños. El estadio te grita… O sea, te canta feliz cumpleaños. De Viora. Es que, joder, es que era imposible, no me jodas. Se juntaron unas cosas que parecían hecho posta. Voy a quitarle una cosa en Freak al Steam y bajo. ¿Qué pasa? Que hemos dejado un enlace de Cam o algo así arriba a la izquierda. O eso lo tienes tú, no sé. Bueno, lo quito y voy. Ah, lo típico de la Cam desactivada. Vale, vale, sí. Dale a Cam y clica en este. Bueno. Voy a ir pausa, Quentin, te están esperando. Atención, Quentin, mal ordenador, ¿eh? Muy amable, la verdad. Nada, dos minutos, ¿eh? Me pausaos dos minutitos y ahora… Ahí está. Es que el partido no ha empezado todavía. Bueno, atención, Quentin, que va… Tiene que dar un clic a la Cam. A lo mejor viene y me dice, Ibai, no tienes cocina. ¿Tú te acuerdas? Ibai, ahora vives en Bangkok. Enhorabuena. Si no voy yo, pero bueno. Es que le he visto con mucha iniciativa. Claro, será la Cam que está desactivada, claro. Ah, sí, mira. Sí, a ver, sí, claro. Y arriba, a la izquierda. Claro, lo de la Cam que está apagada. Que está apagada. Bueno, por lo menos no ha empezado. Vamos, Quentin. Vamos. Bueno, va con bastante retraso la final, ¿eh? Porque ha habido lo del trastolk y pausa. Sí. Tampoco pasa nada, mejor. Sí, efectivamente. Así es una mejor hora, ¿eh? Claro, para que la gente que no haya podido madrugar o lo que sea, que tenga un poquito más de margen. Es 8 de la mañana, ¿eh? Como me lo haría que fuese a las 10. Pero claro, es que en Corea ahora es práctica. Ya, me lo cambiaron los cabrones para que la gente pudiese volver, básicamente. El fin de semana lo pusieron a las 3 de la tarde, las 8 de la mañana, aquí es las 3 de la tarde en Corea. Y lo pusieron, bueno, piensa que en primavera es peor. En primavera empezaba yo el stream a las 7 de la mañana. Ya. Empiezan pronto en Corea. Por la diferencia de hora. Pero hicieron eso por eso, para que la gente pueda volver antes a casa. A veces había problemas, se alarga mucho. De hecho, alguna vez, me acuerdo diciendo el showmaker cuando dijo, le preguntaron hace poco, oye, ¿y eso de que estáis ganando todo el rato 2-1, no podéis ganar 2-0? Hice, bueno, me disculpo con los fans, que sé que tienen algunos que pillar el autobús y no sé qué, volver a casa, que lo siento que terminen igual los partidos por nuestra culpa a las 10 y media, 11 de la noche. Ya, ya, ya. No, y si encima luego hay pausa y tal, pues se complica. ¿Lo has conseguido, Quentin? Sí. Qué grande. Qué grande, Quentin. Sí, señor. Bueno, o sea, si ahora cuando se siente volviese el partido, es loco. Sería histórica. Quentin, si cuando te sientes vuelve el partido, fliparía con el poder de Quentin, que es una leyenda. No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Hostia! ¡Historia! Muchas gracias, LCK. Esto es increíble. Muy amable, la verdad. Lo tuyo es acojonante, ¿eh? Te han esperado, Quentin. La verdad es que ha quedado bastante épico. ¡Hostia! Muchas gracias, ¿eh? Ya no hace falta, ya todo va bien, ¿eh? No hace falta que podréis ir más. Estamos bien, ya. Es que, claro, Quentin en Corea es muy respetado, ¿no? Fue usted el primer cast de entrar en Corea, ¿no? Entrenador. Haber de seguido… Bueno, no lo sé, alguno habrá antes. En español, seguro. No, no, digo en español. Sí, en español, sí. No hay entrenador de Tijuana. No hay entrenador de Tijuana. Maldito, esa historia con Mellado no se me olvidará en la vida, ¿eh? Gracias por seguir. Oye, y la gente ha preguntado, ¿quién es Quentin? Los coreanos buscando en Néiber, que es el propio buscador coreano, ahí en plan, vale, Quentin. ¿Sabes? Buscando en Néiber. Vamos a ver la información. Además, todo esto empezó porque a Toad, a Blob le apetecía hacer la off-season de N.A. Nos juntamos en el stream a Ked y dijo, Mellado, la voy a liar, la voy a liar. Y en real streaming de Jacob Wolf, puso eso y la gente se rayó. Se rayó muchísimo. Eso es como lo de Spursito con Fabrizio Romano. Oye, cambio de líneas, dos para uno en medio, ¿qué es esto? Bueno, están simplemente ayudando a pushar un poquito. Esto es viejo de LOL, ¿eh? Aquí se jugaba en... Se veía venir, que Zenji iba a forzar el cambio de líneas. Sí, sí, sí. Estaba claro, ¿eh? Puto cambio de líneas, tío. ¿Ves? Eso es lo que me jode del cambio de líneas y para mí creo que vosotros os beneficiaréis bastante de que no lo hicieran en la LEC. Porque jode mucho el counterpick de top. Como, vale, te voy a reventar en top. De repente, cambio de líneas. Ah, que ya no se juega en top. Muy amable. En la LEC, yo creo que con los cambios de líneas la gente le tiene mucha confianza, ¿eh? Ya. En hacerlo. Y mira que G2 fue el primer equipo pesado en hacerlo, ¿eh? Ya. Es verdad, empezaron ellos, ¿te acuerdas? Sí. Pero modo de más de... Sin sentido. Lo hago todo el rato, me la suda. Muchas veces... Hubo un momento que era como... Hostia, que está Broken Blade controlando la oleada. Espérate, se lo puede robar, no me jodas. ¡Ah! ¡Oh, no! No, no. No se lo ha robado, ¿no? Creo que no. No, creo que no. Creo que no. O sea, ¿caréis quedado porque el Blade jugaba Sion? Sí. Que era como, no. Pero... Se muere, pero es worth it. Y es como, chavales, Sion al minuto 8 va 0-6-0. Pero el tema, Ibai, es que muchas veces se hacía el swap sin sentido. Ya. De, podemos hacer el swap, pues lo hacemos. No, no, lo hacían todo el rato. Y luego, cuando parecía que en el mes seguía todo el mundo se había adaptado el swap y dices, vale, que tú vas por delante... Dejó de hacerlo. No lo hacía. Sí, y ahora ya no lo hace. Bueno. ¿Van a diviar 4 para 2? Cuidado con esto. Puede haber Dive. La primera placa que ya ha caído. Se quiere defender Genji. Viene Leona. Quieren sacar la primera sangre. Cassante gana mucho tiempo. La primera sangre se le ha quedado Rele. Es un 1 por 1. Primera sangre para Rele. Eso sí. Primera sangre para Genji. Y que hasta este Dive le sale bien, porque han ganado un poquito de extra de oro, aunque la kill se le ha quedado Rele. Viper se tiene que ir. La kill se le ha quedado Pinut. Y quiere aquí Rele cortar quizá algún vaqueo. Cuidado. Se va a cortar. Se come la E de Zira. No tiene flash. Podría morir. Tiene la W disponible. El Ejército no para de comer daño. La garra es muy buena. Salta, pero no es suficiente. ¿Cómo está el cacahuete que empieza 2-0? Y ayer recordemos, Mainfreak, que fue el MVP. Bueno, al menos le dio el MVP en un mapa. No sé si te lo ha sido. Creo que se lo acabaron dando. Bueno, no sé. No, porque el último se lo llevó. Creo que el último se lo llevó Delay. Creo que se lo llevó en un mapa. Sí, pero estuvo muy bien. Cuidado con esto. Van a por Chobi. No tiene flash. Recibo una paliza. Ay, 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 ay. Ay, mi frío. Ay, mi frío. En Scarner viene la grúa. Te voy a aparcar. Te pongo una multa. Canyon que no puede hacer nada. Chobi se queda sin flash. Lo de Piru ayer fue espectacular. Y como decía, con Zira. Una Zira que de momento haya empezado 2-0. Que normalmente tú con Zira lo que buscas es el power farming. Hacer el clear rápido, que es la gran ventaja que tiene el personaje, dejando los campamentos. Yep. Pero le anda un doble kill que evidentemente lo tradeas en cualquier caso. Por cuatro minions, ¿sabes? Si ni siquiera pierdes tiempo. O sea, la Zira parmea tan rápido que siempre tiene tiempo libre. Quieren ir a por Mordekaiser. Le van a hacer el uno contra tres. Doran que tiene el flash. Lo sabe. Está llegando Delight. Está Leona llegando. Mordekaiser que puede ganar tiempo. Delight que no tiene flash. Cuidado con esto. Viene la garra. La garra buena. Le da los dos. El combo de Real también es buenísimo. Mordekaiser que aguanta con el escudo. Está muy, muy tocado. Yenji quiere volver a adiviar. Cuidado con esto. Loja del silencio es muy bueno. Va, 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 va. Tocado. Se va a morir. Hostia. Se va a morir, sí. Llega Zeca. Llega Zeca. Llega Zeca con todo. Viene Tristana Bombera. Cuidado con esto. Ezreal que ha caído. La kill es para Mordekaiser. No puede matar a Canion. Mordekaiser se ha llevado a Ezreal que se ha estampado contra Mordekaiser. No puede matar a Canion que aún así tenía flash. Y yo creo que iba a sobrevivir. Dos, tres en el marcador. Cuidado, Mr. Frío, porque Hangualife empieza bien. Empieza bastante bien, ¿eh? De momento ha buscado doble diveo. Jenji no ha acabado de salir del todo bien. Yo creo que ha tenido mucha ventaja a Hangualife a la hora de defenderlo gracias al guard que habían puesto. Eso le ha dado mucha información para defenderse bien. Vamos a ver primero el dive de bot donde estaba nivel 3 el casante. Quieras que no, el casante nivel 3 se defiende bastante media, ¿eh? Con el imparable de la W y demás, ha conseguido sacar el uno por uno, así que ni tan mal, aunque luego el Ejens se ha medio suicidado. ¡Qué buena garra! Y fíjate, ahí, el guard ese es el que le da el... El que le da la información de saber cuándo va a entrar justo a Canion. Y esto es una grideada de Delight, ¿eh? Sí, pero es que fíjate cómo se habían quedado los dos. ¡Ya! Y mirad lo que hace Pey, llega Tristán y dice ¿prefiero darle la kill a Mordekaiser? No, lo intenta matar. Lo intenta matar. Ah, no, que se rompe la garra. ¡Uh, le enganchó con la garra! ¡Qué bien, Doran! Pensaba que Pey se había estampado porque como llegaba Tristán dice que Mordekaiser te mordes. Yo creo que iba a intentar... Cuidado con esto, hay traído en bot, Viper en problemas, viene la grúa, te quiere poner una multa, Delight debería estar muerto, le han encerrado, Delight no tiene flash y se va a morir. La kill se la queda a Léjens. Se la pela. Toma robada para el mítico amigo. Pero está muy bien Hangualife en la partida, ¿eh? Sí, se están llevando ya los Kevin Spinos. Sino que tú el escalado con doble AD carry y Mordekaiser, los dos AD carry se están bien. Bueno, está el 6. Zira está muy bien de level y encima el crossmap Enfric que han hecho en Hangualife, perdón, en Genji, no le da el dragón. No, no le va a dar el dragón. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. Aunque tengas buen escalado con doble AD carry y tal y la Zira, la combinación de real con el Smulder puede ser muy dura. Yo creo que va a ser muy importante, Doran, el hecho de que el Mordekaiser esté medianamente bien. Ha salido bien Morde, la verdad, ¿eh? Para que al menos pueda asolearse un carry en las peleas. Lo puede encerrar y se lo puede asolear. Porque es que si no puedes hacer eso, el Smulder y el Real tienen mucha movilidad y pegan mucho late game. Una gran noticia para Hangualife que Mordekaiser haya salido tan bien del cambio de líneas después de todo lo que ha pasado. Fijaos que la build de Chovy de momento parece que va a buscar Sojin de primero. Es algo que se hacen algunos Smulder. A mí personalmente no me gusta demasiado, pero consigue las cargas antes, claro. Y encima lleva a Enfric, como decíamos estos días, la runa del cobarde, el grass. La runita del cobarde, sí. Se está jugando mucho ya con grasp, está siendo muy habitual. Hay como 50-50 en tendencia de jugadores de solo queue alto, de grasp o pies veloces. Ya. Yo ya en competitivo estoy empezando a ver más el grass que pies veloces. Solo veo pies veloces en matchups que es como no voy a procurar el grasp en la vida. Bueno, también te digo, con el parche que va a traer el próximo, que es el del Mundial, el Smulder ya está más muerto que Mordekaiser. Cuidado con el cacahuete, que es casi nivel 7. Le saca un nivel entero a Canyon, se ha llevado los Kevins, el dragón, y va 2-0. Cuidado con el cacahuete, que tiene ganas de cacahuetear. Viene Pinus, les quiere echar, esto pueden ser placas, tiene la E disponible. Cuidado con el zoom que nos pone el espectador o el observer del ALCK. La flecha al aire por parte de Viper. La flecha era buenísima porque no tenía limpiar. Disponible Pay. De hecho, si llega a dar la flecha creo que estaba muerto. Es que los dos... Cuidado, cuidado, con Pinus, que quiere dar la E, quiere seguir metiendo presión, quiere darle ventaja. Viper llega a la ulti de Dreal haciendo daño. Aquí los dos se equivocan, tanto Viper como Pinus, porque han usado las habilidades a la vez, entonces con un salto del eje se han esquivado las dos, la flecha y el root. Sí, han conseguido esquivar las dos, sí. Cuidado ahora, ¿eh? Saben dónde está Canyon, llega la ulti de Zira, le quieren echar, flashea a Skarner, el rojo se lo quiere quedar Pinus, se lo va a quedar sin demasiados problemas, el cacahuete no para de estar activo en todos los lados y no paran de darle placas a Viper, que creo que ya lleva dos, casi tres en el canal inferior. Cuando esto lo puede hacer Pinus, Hangualife está siempre bien en la partida, lo de invadir, empezar a hacer movimientos que no deberían entrar por tempo y conseguir objetivos, como bien decía Enfric, Kevins, Dragón, Robabufo Rojo y aparte, nivel de experiencia, como tú decías, Ibai, bueno, camino al 8. Es importante que vaya por delante para sobre todo forzar cazadas en Hangualife, que es el punto fuerte de la compo, con la Zira, con la Ashe, con la Leona, intentar conseguir cazadas, si puede sacar al Mordekaiser por delante, que pueda rotar y meterse en las primeras y a escaramuzas, creo que va a ser muy, muy, muy positivo para Hangualife. Quedan y recordemos, se ha quedado también el primer dragón, ha sido de montaña, el segundo va a ser de Océano, alta probabilidad de que el dragón sea ofensivo, que sea algo para tirarse para delante. Se ven mucho mejor cuando hay ultimate y no en el HUD de la LCK, en Europa como cuesta verlo, macho. No, bueno, Aunque a mí el de la Leke me gusta más, pero... El de la Leke tiene otras cosas que este no tiene, ejemplo, las cargas del Molder, pero... Ni la diferencia de oro, que ya lo ponen en todos los sitios, Sí. En el matchup en particular. Bastante estándar eso ya a día de hoy y pone cambio de línea Hangualife. Tabi Ninja y Disfrace Encantado para Mordekaiser que recupera el Flash y el Teleport. Salen los Kevins. Kevins importantísimos. Ojo, 6 Kevins con Asha y con Tristana que pueden ser absolutamente claves. Canyon no tiene Flash, sí que tiene la convergencia de Zeke, ¿no? Terminada, ¿no? Eso es. Primer objeto que te haces ya en muchos junglas, rollo... El cambio probablemente sea el Solari, ¿no? La otra... Bueno... Mira qué prioridad le da Yenja a los Kevins. Hay Teleport. Quiere pelearlo Hangualife. Delight no tiene la ultimate disponible. Se lleva uno Canyon. Le han sacado el Teleport. La flecha es buena. El combo es buenísimo. Canyon no tiene Flash. Está encerrado y está muerto. La kill se la queda. Pinut. 3-0 Pinut. Cacahuete se quiere llevar todo. Cinco Kevins para Hangualife. No son seis, pero son cinco. Esto que no lo vea el de Excel de Antonio, porque ya saben que la maldición de los cinco Kevins es muy, muy grave. 3-4 en el marcador. Cinco Kevins. 3-0 para Pinut, que tiene Leandri terminado. Quería vender los seis Kevins. O sea, no quería venderlos. Es que Bingen G, su plan era en cuanto han tirado el Teleport, meter uno y huir, dejar a Chovy pillando placas en bot. Pero claro, lo ha hecho muy bien también Hangualife buscando la flecha de la Ashe para no dejar de escapar y al menos enganchar a alguien, ¿no? En este caso, creo que si se lo hubiese tanqueado el cazante, podrían haber sobrevivido con el imparable, pero se lo acaba tanqueando Canyon. Parecía que era él. Estaba pensando, claro, tú ahora mismo al Smulder no lo quieres involucrar por los objetos que ha elegido. Chovy de cargas va muy bien, juraría que tiene 105 y aquí. Fíjate, es smiteada y empiezan a correr, pero... Mira, Cazante usa la habilidad pensando que lo ha tanqueado. Pero no lo ha tanqueado él. Qué bien. Qué bien, Viper. Sí, señor. Está haciendo Hangualife muy buenas lecturas de cuándo puede pelear, dónde puede invadir. Parece que van por delante todo el rato, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el factor Smulder, pues mira, 114 cargas, dentro de poco consigue la segunda evolución de la Q. Sí, pero cuidado, porque para Smulder no es fácil esta partida. No, 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 no por el Mordekaiser, el Mordekaiser está muy bien. Para Smulder va a ser complicada esta partida, bastante rango también en Hangualife, muchísimo CC, flecha de ase, va sin limpiar, Leona, Cira, Mordekaiser, mucho cuidado. Ya, hay muchas herramientas para cazar y no va a ser fácil. Tampoco tienes tantas herramientas para defender, por eso me hubiese gustado que el EGENSE hubiese jugado algo más defensivo, algo más para pilear, teniendo en cuenta que ya tenías con el Skarner y con el cazante tanques, me hubiese gustado algo para pilear, más que nada por eso, porque tienen muchas herramientas en el equipo de Hangualife para forzar. Vamos a ver cómo llega Hangualife al midgame, ahora cuando acaben las placas. La gran ventaja que suele tener YENSE respecto al resto de equipos de Corea, mínimo, es cómo hacen esa asignación de líneas, la capacidad que tienen de llegar a los objetivos, porque... Va a regalar el dragón Hangualife, por cierto. Es que contra la Cira yo creo que no puedes... Ah, bueno, que se lo deja. Están tradeados por top, quieren sacar primera torre. Ya, ya, pero es curioso, porque yo creo que este segundo dragón era bastante gratis. Y además... Y lo lee Legends bien, ¿eh? Buena opción para hacerse con el alma más o menos temprano. Ya, o sea, qué raro que hayan regalado al dragón, ¿eh? No sé. Les han dado más prioridad al heraldo y a poder abrir mapa, yo creo. Ya, ya. O sea, entiendo que quieres tradear por top, pero bueno, alma de nube, que no es súper determinante, aunque me gusta bastante para esta partida, de hecho, el alma de nube. Le viene bien a Genji, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver si la pueden remar o no, pero... Si la Realia Cassante consigue un alma de nube, o el Skarner, propiamente dicho. Ahora, esto va a ser primera torre para Hangwalev, casi seguro, que además está ganando toda la prioridad en el heraldo. Quieren molestar a Mordekaiser en el carnel inferior. Mordekaiser tiene el ultimate y tiene el flash. Están viendo a Canyon, quieren meter presión en medio también. Y la primera torreta se la quiere llevar Zeka, que va volando ahora mismo en la partida, porque no para de farmear placas y además quiere el oro de la primera torreta, aunque ya no hay placas en el marcador y de hecho, hay teleport para matar a Doran. Doran en problemas, le hacen el 3 contra 1, que es limpear la oleada, la flecha es muy buena, ha encerrado a Smolder, cuidado con Mordekaiser, que pega mucho, llega la última de Smolder, madre de Dios, lo que pega Mordekaiser. Dios santo, qué molesto, es Mordekaiser la que ha liado el bueno de Morde. Primera torreta que se lleva Tristana, extra de oro para Zeka. El heraldo, también Sparapinut, ha ganado muchísimo tiempo Hangualife con esta jugada, Cuentín. Estaba pensando que la sincronización que ha tenido Hangualife alrededor de las flechadas ha sido muy buena, le ha faltado a Mordekaiser en Frick, acabase ese disfraz encantado para poder matar, si hubiera tenido Liandry. La jugada para Hangualife es buenísima, es torre de top, heraldo, torre de medio y la torreta de top, la segunda, creo que está tocada. Le ha quitado a Tristana por lo menos un cuarto de la vida, juraría así. Sí, sí. Ah, doble cabezazo. Doble cabezazo aquí también, lo quiere impedir, pero cuidado que hay demoler, cuidado que hay demoler, cuidado que hay demoler, en segunda torre de medio. Qué bien Hangualife. En segunda torre de medio, el demoler, creo que al final ni lo han activado. Bueno, le ha salido carísimo el dive sobre Mordekaiser, que es que encima no ha matado de milagro. Sí, de hecho, ha tenido que flashear Chovy. Cuidado, como Chovy avance. Ah, vale, lo va a ver. O sea, vamos a ver ahora cuando nos ponga la repetición, pero si Chovy no flashea la Q que le ha tirado el motel. Le mata. Que le ha flasheado hacia el otro lado. Sí, sí. Bueno, vamos a ver aquí la repetición, fíjate el dive. Aquí en la imagen, Enfrig, no se ve claro por cómo están Canyon y... Mira, Ulti lo encierra ahora. Pero es que esa Q es objetivo aislado. Sí, fíjate, mira, esta Q ahora. ¡Oh! Lo mataba, con esa Q. Sí, porque le quitaba 300, que es lo que le ha quedado, más o menos. Y no tenía ningún otro sitio que flashear, porque no podía flashear a los lados. Por estar en el círculo. Flashear para atrás de lo como es igual. O sea, el único sitio donde podía flashear Chovy era hacia adelante para quedarse detrás del Mordekaiser. La fedeada que lleva Pinut es de época, se ha completado botas de mercurio y cinturón de una atacada. Tenía 2000 de oro en base. Pinut, que está level 10 también en la partida, casi level 11. Está Hangualef ganando por 2500 de oro. Zeka, que se ha llevado el oro extra de la primera torreta. Esto va a ser una guerra para Genji. Quentin, Minehan Wallet preparado a esta final. Cuidado. Ya hacían muy buena lectura del parche, parecía ayer contra Tiguan. Decíamos la parte de los objetos, me gusta la combinación de Zira con Mordekaiser porque Enfric, la Zira se hace el relay y Mordekaiser puede ir full daño. No tienes esa necesidad de hacerte doble relay, evidentemente, te aporta otras cosas. Y aquí, personalmente, pues de aquí a eso, un minuto 45. El objetivo único del Mordekaiser es aislar a Smonder. A Indeleporta aquí también, Smonder quiere limpiar la oleada, llega la flecha, la flecha es muy buena, pero de momento no hay dive. Cuidado, llega la grúa de Cañon, la ulti de Pinut, es una barbaridad, ulti también de Dreal para protegerse del dive. Está Genji reventado, Viper pega lo que quiere y lo que le apetece. Qué pedazo de pelea hemos tenido, qué pedazo de ultimate. Ha habido también por parte de Legends para defenderse del dive, 7-5 con el marcador. Y se ha hecho, Cañon una triple kill, juraría la jugada, triple grúa. Sí. La suerte que ha tenido Genji, aparte de los shutdowns, es que la torre no ha caído en el momento de la ulti de Zida. Sí. Hostia, pero todo el mundo ha pegado todo, ¿eh? Sí, 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 sí. La flecha, ulti de Chobi a 3, doble garra, ulti de Skarner a 2, ulti de Pinut a 3, ulti del Real en el otro lado que pega a 3 también. Ulti de Real a 2 también. Madre de Cristo bendito. Y aquí no puede seguir pegando Viper. Aquí Viper tenía una doble casi gratis, pero claro, está llegando Payful Vida y Viper tiene que retroceder. Aquí mala suerte un poco para Hangualife porque es verdad que Viper estaba en posición de casi poder limpiar todo, pero evidentemente si llega Payful Vida las cosas se complican. Torre, eso sí, para Hangualife, dragón, que sale Mindfreak en 30 segundos. Va a ser muy importante, vamos a ver si los dos lo quieren pelear porque me da la impresión de que Genji, después de haber conseguido el segundo dragón, está más en posición de quizá tradear que no de meterse en una pelea por el dragón porque ya hemos visto incluso defendiéndote debajo de la torre, la pelea la ha sacado bastante bien adelante, Hangualife. Sinceramente, el más feliz de esa pelea ha sido Chovy. 200 cargas ya en el minuto 18, el Smulder. Sí, sí. No va a llegar al dragón lógicamente con ese execute, pero en la próxima gran pelea lo va a tener 100% seguro. Ah, vale, que Mindfreak tiene puesto el llegó. Claro, que se ha llegado de fondo, sí, es que tiene puesto el directo. Nada, que se veía de fondo. No lo tenía muteado. Pensaba que estaba escuchando por la LCK, digo, ¿qué cojones? Ah, ya, estaba a doble sonido. Cuentín, venga. Bueno, gente, nuestros castros españoles y Cuentín. Hola. Saluda, Cuentín. Te ponen en el estadio. ¿Te imaginas? Tristana la tira a torre, se va a llevar otra. Quiere defender la Genji, se va a quedar a un golpe, la quieren defender, no, madre mía, ¿cómo se la ha jugado aquí Hangualife por la torreta? Finalmente se lo van a llevar también el dragón completamente de gratis, aunque está viniendo Canyon, pero yo creo que aquí no va a entrar. Xobie llega a las cargas ya, ¿eh? Sí, sí. No, no, a confiar en Smulder, porque es que la partida, si no para Hangualife, está en un punto buenísimo. Míralo, las tiene ya, le quedan tres. Tristana va muy bien también, Cuentín, ha hecho mucho oro con las torres, Tristana, ¿eh? Ahora tiene que... No llama mucho la atención su marcador individual. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Las comparaciones son, en este aspecto, negativas para él, porque dices, joder, solo lleva 200 minions, minuto 19, pero es que aquí mi amigo Mr. Farman y Pace, 210 minions cada uno, ¿sabes? Y no hemos llegado al 20. No, no, van muy bien farmeados todos, ¿eh? Eso sí, para mí Hangualife es muy importante que tenga la torreta de medio para seguir forzando ese tipo de cazadas con la flecha de la Ashe. Tiene mucho valor encima a Enfric el pájaro. Sí, sí, sí. Tener todo ese control es muy bueno, porque tarde o temprano Genji va a tener que pelear por los dragones. Pueden ceder el siguiente, pero el cuarto lo van a tener que pelear. Y yo creo que es muy importante para Hangualife sobre todo mantener su propia torreta de medio. Creo que eso le va a dar mucho margen. Y encima no se han llevado solo una, sino dos. Entonces con esto, es lo que acabamos de ver. Genji tiene que recoger waves dentro de lo malo. Lo que consigues es que no tienes la necesidad de pelear prior de medio porque esa experiencia no la pierdes, pero debería ser Hangualife el que propone y Genji tiene que forzar en sideline renunciando a esas oleadas iniciales, ¿no? El momento de dragal también es buenísimo, ¿eh? Sí. Ahora mismo Pave pega que alimenta. Le saca un nivel entero, Es que realmente el smolder ha pillado cargas al 19, ¿eh? Al minuto 19 tenía las cargas, ¿eh? A Paduro de pelota. Y de hacer el oro lo que decía Quentin, que lo que comentábamos antes, que es verdad que a nivel de oro va muy acelerado Zeca camino del tercer ítem. Normalmente Tristana está en un momento también muy, muy bueno. Pero vamos a ver si lo puedo aprovechar. No está en el segundo intento todavía Mordekaiser. Parece que va a hacer relay también. Tiene pinta. Pues va a haber doble relay. Ya lo ha completado Pinnute. Tiene pinta y además, respecto a Tristana, fíjate que no va a buscar fin infinito o objeto de operación de armadura, sino arcos. ¡Cuidado! Le ha acercado a Mordekaiser. Le ha acercado a Mordekaiser. Va a haber pelea, pence problemas, la flecha se la ha dado. ¡La flecha se la ha dado! Entrará esta foto. Viper pegando de gratis. Llega Chobi con las cargas. A ver si tiene daño suficiente. ¡El foder! ¡El foder! Es Molder matando a todo el mundo. Chobi que ha caído. Los mata. Daño contra el mundo, pero se muere todo. Cuadra de Tristana, ¿eh? Cuadra de Tristana. ¡Qué barbaridad de pelea! Llegaba Chobi intentando hacer el milagro Ace para Hango Alive, que no lo puede transformar en Nashor o sí, porque hay teleport. Hay que ver la flecha de Viper Quentin que se la ha dado a Pace en el salto. No sé si ha sido Predic de Viper, pero desde luego aquí muy bien Zeca. ¡Hostias! ¡Hostia! La hitbox de esa flecha, madre de Cristo bendito. Y me equivocaba yo, Tristana, sí que buscaba el objeto de armor pen, simplemente empezaba con ese carcaj del mediodía. Ya tiene el tercer objeto Zeca. Nashor para Hango Alive casi lo roba Adreal. Nashor para Hango Alive. Casi lo roba Adreal, no tenía un smite. Ya, ya, ya. Ha estado muy cerca de robarlo. Vamos a ver si son capaces de cerrar este mapa, porque sinceramente, Enfreak, mejores condiciones que esta no van a tener en toda la serie probablemente. Tercer item para Tristana, Mindfreak, Lord Dominic y Cetro Vampírico se ha comprado. Tiene casi cuatro ítems. Y no ha querido flashear Chobi. Yo creo que igual si flashea hacia el blue, igual limpia los cuatro, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi Friobi! ¡Ay, mi Friobi! No sé, me gustaría haberlo repetido otra vez, pero juraría, básicamente porque digo, vale, no tiene flashear, no podía salir de ahí, pero creo que si flasheaba hacia el otro lado, uf, no sé si se lo llevaba. Habría que verlo. Igualmente, muy buena posición ahora para Hango Alive. Vamos a ver dentro de un minuto y medio y sobre todo, vamos a ver cuánto pueden sacar con el Nashor. ¿Cuántas torres, cuánto dinero pueden sacar con el Nashor? Bueno, torres realmente... Tien, dos, una. Ya. Lo digo porque el Real prácticamente no ha jugado la anterior pelea y aún así ha estado cerca de ganar la Gengi. Sí. Que, fijándome los objetos de Chobi, se ha comprado ese manto de anulación, me imagino que irá Fajín. Viper no ha comprado nada. Lógicamente, no para quitarse el Mordekaiser porque no puede, sino la Leona. Leona que ahora mismo es una amenaza para el importante porque el Chobi no tiene limpiar, tampoco tiene campanas, si os fijáis. Relva con ese Solari, entonces necesita un poquito de... de Klins, ¿no? También nos dieron una cosa, la ulti de Mordekaiser ha sido bastante mala, ¿eh? Porque ha intentado cazar a Legends y luego como que no tenía rango para ir a por Legends, ha ido hacia atrás y ha ido a teamfight, ¿sabes? Ya, no es raro realmente usar la ulti en el... En el PC. Sí, en el... O sea, en el support. No, no, a mí en el support me parece bien, el tema es que no ha podido comitear porque ha dicho, hostia, ¿qué hago? La gracia de pillar al support al inicio de la pelea es que les quitas el engage y que al support siempre lo matas porque el support no te puede pegar. El tema es que dice no, es que no puedo ir a por él, me he calentado, yo creo que me he ido mal y sí. O sea, la gracia sería encerrarle cuando ves a la red saltar, Ahí está. Y la reventas. Le quitas el combo y la matas. Bueno. Cuidado. No, no, el Smulder pega mucho, ¿eh? El Smulder pega una barbaridad, es que no puede tirar torretas Hangual Life. Pero claro, tiene que sobrevivir el Smulder, también te digo, a las peleas. Sí, y el dragón es gratis, evidentemente, se van a poner a punto de alma, pero claro, tiene que sobrevivir Smulder. O sea, Vyper no ha comprado nada, Cuentín. No. De verdad, lleva con esa build desde antes de la pelea del Nashor. Claro, tú miras la comparación con Tristana, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Veremos. No sé si va a terminar el Mortal Reminder, el Mortal Reminder es bastante bueno. Mirad, mirad la build de Vyper, ¿eh? Eso es el filo directo. No, el Mortal Reminder que ya... El Mortal Reminder entero, ya toma por culo. Es bastante buen ítem, o sea, la gente normalmente se hace Lord Dominic por defecto, pero el Mortal Reminder es mejor ítem de lo que la gente se cree. Pero que tenés, ¿no? La espada del verdugo pues se ataba por culo. El tema del recordatorio es que como le han quitado también a Lord Dominic que mucha gente piensa que la pasiva sigue lo de quitarle más vida a gente que tiene más vida que tú. Ya. Evidentemente, a nivel de estadísticas para bajar tanques es mejor. Mucho mejor, pues no. No, creo que son la diferencia. Cinco de año y cinco de Armour Pen. Sí, y bueno, no, espérate. Y de Armour Pen no sé si hay cinco, ¿eh? Creo que cuando lo tocaron lo dejaron igual. No, porque tenía un 40 y bajaron a un 35 ese tiene un 30, creo. A lo mejor estoy haciendo... Lo miré hace muy poco y creo que tenía en el mismo Armour Pen simplemente tenía algo más de daño el... Ah, es solo 10 de AD. Tienes razón. 10 de AD, pero... Y el Mortal Rhymeid lo que tiene es el... El corta curas. ¿Eso de Mordekaiser es un Jaxxor, puede ser? Me encantaría, ¿eh? Podría ser, porque tampoco tiene muchas más alternativas como la gárgola la quitaron del juego. Sí, sí. Va a ser bastante tanque, el Mordekaiser con el Jaxxor. Uf. Vamos a ver. Va a ser Tortugas Gengi, ¿eh? Necesitas sacar esta partida adelante Hangualife. O sea, te hunde mucho si esta partida la pierdes. Ya. Te hunde mucho la serie, ¿eh? Ya. También te digo que las... Los credenciales de mapa 1 de Hangualife son muy buenos. Tienes molde. Pero como tú dices, es el típico mapa que tienes que robar, ¿sabes? Sí, sí, es bueno, mejor draft. Cuidado, cuidado. Lo has sacado adelante. Cuidado que además Mindfreak es el lado rojo de Hangualife, ¿eh? Es el lado rojo, recuperas la ventaja del lado. Cuidado, porque es que el 0-1... Es muy importante. El 0-1 te hace que haya final, ¿eh? Sí, de repente se te mete. 1-0 Genji. Tu mejor preparación no ha funcionado suficiente. No sé qué, te hunde mucho. ¡Oh! Cuidado con esto. Le han cazado. Han matado a Pinutes. También ha caído Rele. Es un 1x1. Zeka está en problemas. Tiene que saltar. Cuidado con Mordekaiser. Doran se queda sin flan. Doran en problemas. Zeka está pegando. Zeka pegó una barbaridad. Zeka está reventando desde el otro lado del muro, pero no tiene daño Mordekaiser, Tiffbite, igualadísima. Zeka estaba reventando y no ha podido saltar. ¿Le va a esperar? No. ¿O sí? Ah, no. Va medio, va medio. Tenía unas ganas de saltar Zeka. Estaba reventando, pero es que no podía saltar. Es que se moría. Ha hecho muy buen posicionamiento a través del muro y ya por rango de Tristana por niveles. Puedes pegar desde ahí. Pinu no ha podido gastar nada. Tenía flash a Zonias. Le ha metido flash y empujón contra la pared y luego la ulti. Lo ha arrastrado y ahora ha salido de ahí. Ahora no va a tener flash para el alma Canyon. A ver si lo puede aprovechar Hangualife. Vamos a ver. Sí, tampoco tiene flash y el Mordekaiser, que es como la habilidad que tiene para poder enganchar a un carry. Si no, igual está demasiado lejos para tirarles la ulti. Qué bien lo ha hecho Canyon. Madre de Dios, no se puede mover Pinu. No. Hay cadena de CC eterna. Sí. Se sacrifica la regla a cambio. Doran le va a hacer un regalo a Chovy. Fijaos cuando flashea ahora con la Q encima. Sí, le pega Q a tres. Porque si no, Hangualife lo puede pelear, en mi opinión, sinceramente. Aunque fuera un tres para cuatro. Yo no sé si ahí Doran tenía que guardarse el... Se ha colado The Light. Se ha colado The Light. Hay TP a la espalda. Están en la espalda de Genji. Están en la espalda de Genji. Cuidado. Cuidado con esto. Viene The Light. Van a por Chovy. Le pone la planta adelante. Canyon no tiene flash disponible. 1'44 para que salga el alma. Sale también el Nashor. Hay flecha de Viper disponible. Cuidado. Viene The Light. No tiene flash. Llamar a la solar. Le quieren reventar. Canyon que va a morir. ¡La grúa! ¡La grúa! ¡Antes de morir! Canyon, antes de morir. Tenía cosas que decir. ¡Qué barbaridad la grúa de Canyon! No, ya ha tenido que flashear la Tristana, ¿eh? Y eso que estaba completamente muerto. Te van a buscar Nassau. Te van a buscar Nassau. Pero no tienen smite, ¿eh? No, el otro equipo tampoco. Vamos a ver. Lo van a hacer sin smite, ¿eh? No, no. Esta es una baiteada, ¿eh? Van a turnear, ¿eh? Sí. Quieren pelear porque la Tristana no tiene flash. Vamos a ver qué pasa. No tienen smite. The Light que está full vida. Cuidado. Ha pillado a Legend. Cuidado con Legend. Legend es cazado. Se da la vuelta. Zeca, Zeca está muerto. Zeca está muerto. Le ha baiteado. Zeca está muerto. Le ha baiteado Nassau. Genji que vuelva a la partida. Le han baiteado. Ha flasheado Viper. ¿Ha flasheado Viper? ¿Por qué? Por la última de Real. Pero no lo mataba en la vida, ¿no? No lo sé, pero lo ha flasheado. Pero qué cojones. Yo creo que no lo mataba, ¿no? Tío, qué duros. Y a puta Zango Alive se le ha congelado el pecho. También te digo ahora mismo, ¿eh? Son muy duros, colega. Bueno, esta grúa de Canyon es una locura. ¿A qué ha pillado? ¿Antes de morir? A dos. Ah, no. Sí, a dos. Pero qué dos. No, cabrón, a dos carries, ¿eh? Ha pillado dos carries. Es que claro. Joder, qué cabrón, tío. Qué cabrón. Hostia, la cira vale, pero la tristana la ha enganchado porque… Porque no ha contemplado que… No, porque Riot ha querido, ¿eh? Porque la hitbox que se ha inventado Riot ha querido, pero hostias. Y aquí Zeca se ha calentado, ¿eh? Bueno. Ah, tenía la W. Sí la mataba, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Ah, puede ser. Con la W igual sí que te mete a la mitad de la vida, ¿eh? Era un ostión, sí. También te digo, no sé si prefiero el Flash a la muerte ahí. Ah, que sí. Porque yo creo que respawneas antes, ¿no? Del dragón. Igualmente el dragón iba a ser para Shinji. Es que sin Flash ahora es una piedra esto, aguantarlo, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Buah, pues ha rematado, Genji. La madre que me parió, tío. Nada, van, están muy duros, ¿eh? Yo si tengo que jugarme una pierna, no lo mataba. Y lo que dice Mayfrey, con que te mate, es que el Flash ahora es duro, ¿eh? Para mí, yo prefiero el Flash. ¡Oh! Es que es duro ahora, tío. Es que no te cambiaba lo que iba a morir ahí, no te cambiaba lo que iba a pasar. Joder, Genji, tío. Es que quiero que gane Hangualife para que no sea un 3-0, tío. Pero estos son piedras, pero pedruscos. Ya, están muy duros, ¿eh? Me han perdido el alma. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Mejores mapas que este, que evidentemente la partida no se ha acabado. Y Hangualife está vivo, ¿eh? Nivel de oro, tienes dos ADK que escalan muy bien. Tres dragones y maldad de oro o tal, no sé qué. Pero te quiero decir que es Kenfreak, este mapa… No, no, el Smolder debe morir, ¿eh? O sea, no puedes focusear a nadie más. El Smolder pegue gratis tres segundos. Ya tiene Fagin y Zonia, ¿eh? A ver, ¿se ha colado? Se ha colado. Se ha colado. Cuidado, llega la flecha. ¡Viene Morde, Kaisers! ¡Está muy bueno! ¡Vamos, morde! ¡Vamos, morde, morde! No hace nada, se están muriendo todos. Se están muriendo todos. No, no, no. No, o sea, ya no hay manera. Ya no hay manera de levantar esto. Tenía cronómetro encima. Tenía cronómetro. Y lo sabían, ¿eh? Madre mía lo que pega a Zreal también. Madre de Dios. Y Smolder es una barbaridad. Tiene 400 cargas. Esto es inhibidor como mínimo. Si no partida, ¿eh? Partida no creo. Está en full vida. ¡Hostias! 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 ¿Quiere acabar Genji? No, está muy duro Genji. Quiere acabar Genji. Ya, van a buscar acabar. Quiere acabar Genji. Se la pela cinco contra cuatro. Quiere limpiar la oleada. La torreta de Nexot. Tocada bien. El Engage de Rel. El Engage de Rel. Es buenísimo. Cuidado con el Engage que se ha calentado. El Engage que puede caer. La bomba es buena. Cuidado, cuidado, cuidado. Aguanta Hangualife. Ahora aquí para Zekas. Se van. No pueden acabar. Ultidez Real al aire. Ultidez Real al aire. Vuelve Mordekaiser a la vida. No va a ser GG. No va a ser GG. Madre mía. Mira, le han cerrado, el Mordekaiser. Pero es que no llega. Mira, mira. Le apuja Q. Le encierro. Pero mira el Smolder. Se va con la E. Tiene cronómetro. Tenía que haberse llevado a el Engage, creo. Aquí es casi mejor quitarte a uno que matar al Smolder. Pero es que para mí, igualmente, de verdad. Calentad el Engage aquí. Si el Smolder no muere y puede pegar en la pelea. Tú no le encierras. Y él puede pegar en la pelea. Tres o cuatro segundos. Te lo limpia el solo. Ya. Bueno, se acabó el Nashor. Algo es algo. Debe decir Hangualife. Pero la partida está muy complicada. Remontado, Genji. Minuto 32. Va a haber alma en dos y medio. Es muy duro que el Mordekaiser no pueda matarlo. No puede matar al Smolder uno pa' uno, encerrándolo. Es muy duro. O sea, eso que te quita muchas posibilidades. La otra opción pasa por flechazo o ulti de Leona o flechazo de la Ashe y hacer full comita ahí, eh. Hay que ir como animales, como sea. Como sea. Pero es que las dos veces que han intentado fukusear a otro que no era el Smolder, el Smolder ha salvado la pelea pegando. Ya. Hangualife está vivo. Tienen que matarlo. Lo que pasa es que efectivamente, como dice Enfri, cada minuto que pasa el Smolder, pues... No, vuelve a ser Hotbi, eh. Tiene Zonias y Fahim. Vuelve a ser Hotbi, gente. Tiene Zonias y Fahim. Madre de Dios. Madre de Dios lo que pega. Es una puta locura, eh. Y encima el quemado. Tiene cuatro cargas. ¡Voy a flecha! Bueno. Están pushando Jenji sin Nashor. Zeka quiere limpiar la oleada. Difícil limpiar la oleada ahora. Igual tienen que cazar a alguien que no sea Smolder, eh, Cuentín. Para generar algo, eh. Pues... Yo creo que sí. Bueno, mira, lo han intentado. Pace era... Lo que pasa es que tenía limpiar. Así no le fuerzas flash. Mira, tiene la E también. Tirar la llamarada por tirar es difícil de dar, pero me parece bien que lo intente. Tiene 40 segundos de cooldown, no 50. Bueno. Ya. Ya, van a tirar la torre bastante de gratis, eh. Buah. Qué difícil va a ser esto. Qué difícil va a ser esto para Hangualife. Sale el alma en un minuto, pero Hangualife lo puede pelear. Debería, ¿no? Total. Ya que estamos aquí, Cuentín, vamos a intentarlo, ¿no? Buf. Tienes... Flipeas el alma, yo creo, ¿no? Buf. Puedes salir hasta... Es que la pregunta va a ser... Mirad el minimapa. La zona de... Ya. Del azul. Por donde se supone que tienes que pasar para ir al dragón. Ya. Claro, es que tiene muchísima visión Jenji. Que ya ha reseteado y va a renovar esa visión. O sea, aunque se la quites te la van a volver a poner. Entonces, salir ahí es muy complicado. Mira además cómo juegan con los Pink Wars, ¿eh? Dos para Casante, dos para Skarney. Van a regalar al dragón seguro, sí. Es que no... Mira, el Mordekese, de hecho, lo están viendo. Se va a tener que ir. Sí, sí, sí. Le han visto hacerse el blue. Está Tristana pushando la oleada de superminios de top. Hostia, qué duros que están, ¿eh? Madre de Cristo. Madre de Cristo bendito, tío. Ganar un mapa a esta gente es como... Yo qué sé. Es duro, es duro. Buah, y que no te hunda, el perder este mapa. Que no te hunda la serie, ¿eh? Yo creo que no, porque además el lado rojo ahora pueden ir al lado azul y tal. Sobre todo, vamos a ver cómo pivota el Smulder, ¿no? En los drafts. Sí, porque Zeka está muy cómodo con el Smulder y también Mayper, de hecho. Le gusta mucho. Lo que está claro es que el Smulder es el power pick más importante del parche. Allí en Corea. Por encima de Ase, por ejemplo. Ha sido blind piqueado varias veces, pero es lo que digo, me gusta que se vea en medio, es que consigue las cargas muy rápido. Sí, a mí es donde más me gusta, de hecho. Bueno, igual en top con Tom Cassandre también mola, pero en top es diferente. Además, en medio también es línea cortita, es muy difícil que te gankeen. Zeka, que intenta jugar ofensivo, ha saltado pace. El Real ya pega, también. Ha saltado pace ofensivo y se la pela, ¿eh? Es que encima, fíjate que la build del Smulder no es la clásica. Ni Trinidad, ni Gaitas. Tavis, Shoyin. No, no. Will Supervivencia y Full Spammer, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy difícil para Hongalev, es que no pueden salir de base. Esto va a ser Nashor gratis para Yengi. O no, ya veremos. Alguien tiene que meter algún guard. Tenemos de Kaiser, la flecha, la flecha, la desesperada. No, no, no. Es para visión, de hecho. Es que no pueden ni salir. Doran no fue adulti. Sí, pero no lo mata. No lo mata. ¿Pero qué hace Doran? ¿Pero qué hace Doran? No lo mata, no lo mata. Pero a Doran se le doy la cabeza completamente. Viene la grúa. Ulti de Pino. Cuidado con esto. Vaipar está pegando. Vaipar tiene muchísimo daño. Y la Zeka. Cuidado, cuidado con esto. Cuidado con esto, que Vaipar tiene muchísimo daño también. Cuidado con esto, que Vaipar tiene muchísimo daño también. Os voy a ser muy sincero. Creo que Zeka ha tenido ventana de matar a Piz, pero no ha saltado. Yo también lo creo. Vuelven al Nashor. Pino está muerto. Esto va a ser gratis. Van a buscar el alma. ¿Quién es el dragón? Teleporta al dragón. Lo rushea, ¿eh? Lo rushea a Tristana, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a ser alma por Nashor. No llegan, no llegan. Sí, sí. Va a ser alma. Viene además de Light también. Yo creo que pueden haber matado, ¿eh? Cuentín. Yo creo que a Tristana... Alma de Nube, cuidado. Alma de Nube, cuidado. Pues... Se pone la partida... Buah. De verdad. Yo sigo pensando que Hanwalex puede ganar. Evidentemente, es complicado ahora con el Nashor. Fíjate, aquí cuando pille a Pave... Eso que no pide Mordekaiser ha sido mala, 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 ¿eh? Sí. Genera el escudo para salir entre todos con esa pasiva. A ver. Y aquí a Zeca, yo creo que sobre Pave le ha faltado echarle wow. Sinceramente, ¿eh? Mira, mira, ahí con la... Es lo que decía Mainfreak, que la diferencia de cuando pilla a Zira o a Zira y a Tristana, que es lo que ha pasado en medio con la grúa. Ya. Que es donde ha ganado Genji, la partida, básicamente. Bueno, la partida. Lo que me sigue preocupando es que el smother ahí no ha gastado flash, no ha gastado nada, estaba full de vida. Es que da la sensación de que va... O sea, ¿de verdad puedes limpiar a los otros cuatro sin que el smother te limpia todo tu equipo antes? Ya, pero Vyper va limpiando poco a poco. El tema es que luego le queda el boss final, full vida. Claro. Pero él... Mira, de hecho, ha completado el filo. Vyper pega una hostia de cojones ahora mismo. Sí, sí, sí. Vyla además, Sol School, Quentiné. Bailarín, filo y sanguinaria. Aparece esto en LOL de 2013. Con lo que se decía en su día el objeto de espadón, El triple espadón. Sí. Eso ya no existe como tal porque es el GA, pero... El que no tiene full ítems es Zeca, es curioso esto, ¿eh? Ya. Zeca que tiene el Fajen de Mercurio, me imagino que lo querrá terminar, ya que está. Pero bueno... Ves a Genji y vas viendo Radan, Ricard, el... Yo qué sé, el que se te ocurra, ¿no? Ya, es... Renala... Y cuando parece que quedan todos, te queda de malenia... ¡Hola! ¡Hola! No lo mata. Zeca ahora sí que ha tenido ganas de pelear, Quentin. ¿Qué cojones se acaba de hacer Zeca? Le ha forzado un flash. Ya, ya, pero digo, de repente dice quiero ganar la partida. Me sudo a tus cojones. Me sudo a la polla. ¡Eh, TP! TP. TP, 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 TP. La última le hace mucho daño a Zeca, está reventado. Yo no sé si esta es buena, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Le han dado la info porque han echado todos para adelante. Hay que ir a base, hay que ir a base. No, y el Mordekaiser no se puede tirar y encerrarle, no lo mata, ¿eh? No, no, que va en la vida. En la vida lo mata. Hay que limpiar. Hay que limpiar. ¡Buf! No era mala, ¿eh? 40 segundos de Nasor. Va a ser doble inhibidor. Hay que aguantar un poco más que luego a ti te queda el alma. Al menos no es triple inhibidor. Lo quieren defender. Viper no tiene flash. Cuidado. Creo... Bueno, no sé. Viper no tiene flash. Cuidado. ¿Qué pasa ahora? La última a limpiar la... Ah, vale. Pensaba que había otro TP a la espalda. Dios santo, lo que pega es Molder. Te mira y te mata. Tiene que forzar aquí. Llega la flecha. La flecha es buena. La ha dado a Andrea. La grúa solamente sobre The Light. Leona que aguanta. Leona que aguanta. Doran se mete. Han matado a Leona. Esmael pegó una barbaridad. Cuidado con Kim. Está reventado. Se ha comido el knock-up. Se ha comido el knock-up. Viper pega. Tristan Ayase. Ha saltado con todo a Viper. Va a ganar todo. Va a ganar todo. ¡Va a ganar todo! ¡Descargas! ¡Le pueden matar! ¡Va a ganar todo! ¡Lo ha matado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya huevo! Viper es una barbaridad de jugador. ¡Triple Viper! ¡Le ha ganado! ¡Y este está vivo! ¡Y este está vivo! ¿Vale a intentar acabar? ¡Pero qué mierda se hace este vivo! ¿Acaban dos contra uno? ¿Acaban? Le ha ganado a un Smolder con 500 cárgas. No lo sé. ¡Qué partidazo tú! ¿Pero qué hace este vivo? 20 segundos para la rel. ¿Quieren acabar la partida? ¿Quieren acabar la partida? ¿Kanion ha sobrevivido? No sé ni cómo. Recupera el flash. Tiene flash. Recupera el flash ahora. Vamos a ver si pueden terminar. Yo creo que no. Yo creo que va a ser difícil. No pueden acabar. 5 segundos la rel. No pueden acabar. Sale el rey en el 3. Esto es para dos. Para intentarlo. Es un dos para dos. Va a ser muy difícil. Kanion tiene flash. Llega la flecha. Le tienen que matar. Aguanta mucho. Van a por la primera de Nexo. No tiene maná. Viene el rey con todo. Tienen tiradas las dos torrentas. Tristana tocada. Sale el rey en el 5. Sale el rey en el 5. Van a por el Nexo. Van a por el Nexo. ¡Salta Tristana! ¡Victoria, victoria, 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 victoria! Dieron la sorpresa. Vino el campanazo. Vino lo que nadie esperaba. Mindfreak. Se pone Hango Alive por delante. Han acabado por dos segundos de diferencia o por tres. Sale el rey en el rey. Le pega una culo, mata y lo acaban. Y acaba Genji. Y acaba Genji. ¡Hostias! ¡Qué maravilla! De verdad. ¡Hostia, qué final de partido! ¡Hostia, cómo se le ha calentado! ¡Le han ganado a Chobi con 500 cargas en Smolder! ¡Cómo se le ha calentado el pecho a Viper en la última pelea! Viper se mejora de carrera. A mí las de Grand Finals me han parecido muy flojas. En general. Para mí, hacer las de Grand Finals en Alemania, con la Lec en Alemania y el Mundial en Alemania, es duro, ¿eh? Yo sé que todo tiene su justificación y yo también, como persona, coño, que a veces ha hecho eventos, sé que todo tiene un razonamiento detrás. Riot, hombre, pueden ser muchas cosas, pero dudo que sean gilipollas. Eh… A nivel de eSport y producción… Pero es verdad que, hostia, es… Y en la comparativa de las demás finales y tal. Si todo el LoL fuera así, dirías bueno. Incluso con Montpellier el año pasado. La propia comparativa contigo mismo. La propia comparativa contigo mismo, que es la más importante, al fin y al cabo. Me da la sensación de ir para atrás, ¿no? Siempre… Mira que el sitio era la polla, ¿eh? El estadio olímpico… Grande, claro. De hecho, para mí, demasiado grande. NA fueron más humibles. Claro, la Lec era un sitio de casi 17.000 personas. Ayer en NA yo creo que había muchísimas menos. Ya. ¿Han quitado el Smulder? No quieren first pick. Van a volver a la CIR. O la Tristana. O al Corki, ¿no? Para mí son esas tres opciones. Vamos a ver si es Hans-Zix o no. 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 Tristana o Azir. Me encanta CIR baneado. ¿Qué es lo que habían baneado antes? Que no era Smulder. Eh, no me acuerdo. Ah, la ASE. El Charlo sabrá. ¿Qué habían baneado, gente? Antes que no era el Smulder. O sea, ¿por cuál han cambiado el Smulder? Ah, vi. La vi. Vale. Y aquí repite… Mira, Hangua Life aquí… Uy, ese vi compo de cazadas. Claro, pero aquí Hangua Life… El amigo Pinu se coge Poppy, ¿sabes? Y la Morgana… Bueno, la Morgana la pueden jugar. Morgana la ha jugado Pinucci. ¿Qué van a hacer, macho? Tienen dudas ellos también. Como molaría un Viari aquí, ¿eh? ¿Y qué es el de los Cs? No va a pasar, evidentemente. Lo que va a pasar es Jin. Oye, pues lo de Ari B… El Jin ha estado siendo usado tanto contra Aziz como contra la Ashe. Y ayer jugó muy bien Viper con Jin. Jugó muy bien Viper. Ahí está el Azir. La Ari B, que dices tú, no me parece tontería para Genji, ¿eh? No me parece tontería. Es verdad que es una setup que como que a día de hoy está casi inolvidada, ¿no? Pero que ya estás acostumbrado siempre a él. Es morder, ya. En las notas del parche, en lo que pone Río Proxton antes de sacar las notas oficiales, dice «Queremos que Ari vuelva al meta». Y yo pensando, cabrón, ahí están en meta. Lo que pasa es que los AD Carries son muy exagerados, ¿sabes? Pues no. El abuelo. Tira a Corki. Otra vez a Corki. En freak. No queremos AD Carries. Pero a Corki… El abuelo. Cuidado. El abuelo otra vez. Para mí esto es una Sejuani de manual, ¿eh? Puede ser. Sejuani de manual y a buscar cazadas con Jin, ¿eh? Vamos. Yo con Ashe contra Cira. Hostia. No se lo cree ni él. No tiene huevos. Sejuani de manual. Hostia, lo va a hacer el cacahuete. Bueno, también está bien. También está bien. Yo creo que es mejor Sejuani que B, ¿no? Cuenti. Eh... Sí, no. Es decir, aquí... Hostia. Hostia. Eso sí que no me lo esperaba. El árbol. Ah, que la Sejuani está baneada. Oye, que Sejuani está baneada, cojones. Estaba pensando eso. Si no, siquiera una Sejuani de que… Sí, hombre, les gusta. Hostia, Ivern, ¿eh? Tío, en freak. Ver a Dandy. Diez años después, volviendo a un mundial como entrenador. Ojo, ¿eh? Te hace sentir mayor, pero mola, tío. Es como que el legado del LoL ya ha trascendido las generaciones de cuatro o cinco años. Buscando su redención, ¿eh? Es curioso el livern aquí, ¿eh? Sí. Sí, porque no tienes un hiper… Azir. Sí, pero no es… Ya. Early game me refiero, ¿sabes? Ya, 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 ya. Quitan Renata. Sí. Quitan Leona. Pi era buena opción, pero a mí B contra Asicira me da pereza. Es como no tiene movilidad ya, también tiene una cantidad de basura para tirarte que es duro llegar ahí, ¿eh? Ya. Se viene, gente, el Rakan de nuestro amigo The Light. Salvo que se lo quiten ahora. Uh, quizás Leona. De Harrell, ¿no? Entiendo. Huele a… Uh, se viene el puto Blitzcrank de mierda. Échate un poco para allí, porque pierdo el baneo. Tranqui, tranqui. Huele a Blitzcrank de mierda para Gen.G, para Legends. Sí. Me huele a Blitzcrank. Me huele a Blitzcrank. Uh, me huele a Blitzcrank marrullero, ¿eh? Salvo, pero cuando tú ganas casante, blimpicas el top laner. Vamos a ver. No, entiendo que no, ¿eh? Entiendo que se viene support. Se viene el Rakan. Míralo. Ah, pues no. Renekton y Counterpick para el support. Me gusta esta rotación a mí, ¿eh? Y si te saca Blitzcrank, que lo veas. Y aquí, si King le echa huevos, tienes el Jax. Si no, el Atrox. Creo yo que son las dos opciones más realistas. Evidentemente, si vas Vayne, lo puedes hacer, aunque... Uh, me gustaría Gunplan Blitzcrank. Kenen puede colar bien también, ¿no? El Kenen también es muy bueno. Y además tienes un wombo-combo con Zyra. Ahí está el Blitzcrank que decía en Frick. Bueno, ahora lo sabe Hanwalae. Pero este draft es de... Yo te gano la partida, ¿eh? Sí. Aquí pega un Kenen también, pero top, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? ¡El Urn! ¡Hostia puta! ¡Olo! Braum. Sí, ¿no? Paras la cabra. El Braum está muy bien. Vas contra Blitzcrank. Hay flecha. Tienes dos melees. El Alistar. Braum va a Alistar. Son las dos opciones que tienes aquí. Prefiere Alistar que Braum, ¿eh? Porque los ADK, tanto Zyra como Asi, yo no considero que... En vez de pensar cómo te inician ellos, piensas más cómo inicias tú. Jugando con el Jhin, ¿sabes? Ya. Creo yo. Quiere tener... También esa capacidad de iniciación, ¿no? A mí el draft de Genji me gusta mucho. Además, es un draft muy suyo. Personaje de tres objetos muy buenos. Enfric. App en jungla. Frontline descalado con el Orn. ¡Hostia! Hace tiempo que no había un Orn, ¿eh? No sé. Ya. El de Antonio, el último, que yo recuerdo. Yo también. Sí, sí. Infravalorado. Orn está infravalorado. En el meta. Sí. Zyka que tiene que ponerse más supersoldado que nunca, ¿eh? Yo no sé cómo cojones Viper juega esto, ¿eh? Y qué perfil bajo, también te digo. Ve un Renek top blind pick y dice, bueno, yo con Orn. Orn. No, no me importa. Orn. Te da muy buen escalado con la Ashe y con el Corki. Mira que se podría haber jugado Jax, Kennen, Nahr, Vayne. Buen engage. Tienes para evitar, ¿no? Las posibles cazadas. Creo que te quedas bien. No sé si va a haber cambio de líneas. Yo creo que es menos probable en esta partida. Este lo ha cambiado, ¿eh? 3-1. Estaba cambiado, ¿eh? Entiendo. Con los colores, ¿no? No sé. Ya. Oye, mucho fan de Hangual Life, ¿eh? Se estaba vendiendo últimamente la narrativa de que como había tres ex-Gengi en Hangual Life y se estaba vendiendo la narrativa de que habían vuelto los equipos hermanos de Samsung. Samsung White, Samsung Blue. Y ahora son Genji Black y Genji Orange. Sí, ¿no? Estaban diciendo. Hostia. Bueno. Faltada Hangual Life, que paga una pasta y le han quitado el nombre. Sí, por lo que sea. Faltada durísima. Sí, sí, sí. Bueno, segundo mapa. Hangual Life 1, Genji 0. ¿Te imaginas que gana Hangual Life la final? Bueno, sería una de las sorpresas del año, de lo que va de año, ¿eh? Sería una sorpresa muy grande, ¿eh? Ni ruta de oro ni hostia. No existiría… En el Wieners ganó la primera también, Hangual Life, ¿puede ser? No me acuerdo. Sí. Fue el primer. La de hace una semana empezó Hangual Life 1-0. La cosa es que esta da otra sensación, ¿verdad? Porque es que vienes de meter ayer un 3-1 a Tijuana. O sea, la verdad que Hangual Life viene de una racha de una sola… Yo creo que Genji también tiene que estar confiado de decir, la anterior, gente, no hemos drafteado muy bien, la partida iba mal y no la hemos remontado de milagro. No, no, a Genji hasta el 0-2 hasta se la pela el 0-2. Ahora, te han metido ese lado rojito, cuidado, que como… Ya, ya te la han colado, ya. Como diciendo… Claro, si tú empiezas 1-0, te pones luego 2-0, no sé qué, es como… Bueno, les estoy bailando, hago lo que quiero. Pero ahí te pones 0-1 y dices, bueno, cuidado. Esta partida… Cuidado que no estén ven en esto. Es casi de campeonato, ¿eh? Sí. Meter un 0-2 con doble lado rojo… Y además… Le deja Hangual Life. De repente Hangual Life se la cree mucho el título. Yo no sé, porque en este roster de Genji solo quedan dos jugadores, pero los fantasmas del 2-0 de Bilibili del Mundial te aparecen, ¿eh? Ya. ¿Te acordás que cuarto de final, Genji clasifica 3-0 el año pasado? Llega el partido de cuartos contra… Bueno, contra Bilibili. 2-0 Bilibili, 2-2 Genji y el quinto mapa se lo gana Bilibili. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Yo no me acuerdo de esa serie. Qué tirada de serie de Genji. Los dos primeros mapas son… Nah, pero contra el Rumble contra el Rumble no pudieron en el quinto, ¿eh? Aquí al amigo Bill… No, no. No, no, el quinto lo ganó muy legit Bilibili. El problema para Genji fue que literalmente tiró los dos primeros. Los primeros fueron lamentables. Sí, sí. Y luego empezaron a ser mejores, empezaron a ganar, pero el quinto que te mete Bilibili es muy bueno y ya no tenías margen. Qué malo es el A-ZR level 1, tú. Hostia, ZK con A-ZR va 2-4. O sea, qué estadísticas más malas comparado con sus compañeros. Iba hiper 7-0. De late con Alistar va 11-1. Sí. Todo lo que sea… Muchas derrotas con A-ZR, qué curioso. ¿Estas estadísticas en Frick son históricas o este año? Este año. Ah, este año. Vale. O sea, que este año va hiper 7-0. No, este split, para ser más exactos. Ah, vale. Hiper 7-0 y ayer jugó espectacular, eh. Hacen unas lecturas con la WLG, lo decías tú, de hecho. Y con Corki y Chobi va 17-1, ¿no? Hostia, lo spameó mucho al principio del split. Es que cualquier esto… Solo juega Corki, el muy perro, eh. Pero es que todas las versiones de Corki las juega bien. El Corki AD, bien. El Corki AP de cohetes, bien. El Corki… Era placa. Bueno, no ha habido mucho más. Ya han metido placa en el primer… Sí que es verdad que en la lista ya lo hemos dicho muchas veces. Es muy malo. Es muy malo el level 1. Para mí el peor support del juego el level 1, probablemente. Sí. Hombre, desde luego es el que menos interacción tiene. Es que necesitas el 2 para poder jugar, básicamente. La gracia es cuando ves, eh… Desde que ya no se juega Galácial, la Leona también tiene muy mal level 1. Y si cuando ves un level 1 Leona contra la Lista, parecen los Juegos Paralímpicos. Estaba pensando, Canyon que acaba de clear en 3-5 y dice… Tú, maestro, que estás habilitado para hacer esa broma. Yo podría participar en los Juegos Paralímpicos si tuviera talento para algo, que no es mi caso. Exacto. La verdad que aquí, en esta mesa, estamos bastante habilitados para hacer esa broma. La verdad que sí. Sí, 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 sí. Le pueden divear, tranquilamente. Van a divear al Herrero. Tiene que jugar con la W Kim bien. Está acumulando furia Renekton. Ah, pero no llega la Wave. No llega la Wave. Lo ha hecho bien King, ¿eh? Sí, sí. Tanqueándose un poquito. Está el Herrero de la Mesa Redonda. Reforzando un poquito las armas. El Ferroviario, ¿no? De hecho, la skin del Ferroviario, sí, sí, sí. Sí, sí. Buen cristalito de rubí para intentar aguantar el posible diveo. Cuando aparezca el trenecillo, pues… El tren del Ferroviario, tiene que ir a ver si Ornn. De momento, farmeando en medio. Y verán aguantando bien el ritmo de farmeo, la verdad, dentro de lo que cabe. Para Renekton es una línea muy gratis esta. Es verdad que es difícil matar a Ornn, pero… Sí, pero uno pa' uno prácticamente imposible. Pero Renekton, es verdad que va a salir fuerte esta partida, ¿eh? Esto es lo que hemos comentado muchas veces, Zenfric. El objetivo de Renekton aquí es tirar dos o tres placas. Sí. Dos o tres placas, un poquito de dinero. Ganas, o sea, sales por delante 10, 15, 20 minions, depende de lo bien que farmees, sales un poquito de tal. Y lo normal es que se acaba la fase de líneas y el Renekton tiene 600, 700 de oro de ventaja, 800. Luego ya lo que hagas con ese dinero… Es lo que tienes que valorar. Ese dinero es como de base y el Ornn ya te toma ese dinero. Es como mientras no pierda el ritmo en cuanto a experiencia y puedas mejorar luego los ítems, te los recupero. Yo no sé si aquí creerme a Canekro que dice que el Nathan en la esquina es el tren de Ernesto. Entiendo yo que es una broma suya. No, no, el tren de… El mago Ernesto. Renekro es Emilio Elgarras, creo. Que por cierto, Canekro que nos ve de vacaciones, ¿eh? Cuidado. Las vacaciones entre comillas. Sí, bueno, aquí está. Sí, sí. Bueno, si para él un stream de chill son 14 horas, pues unas vacaciones son… Bueno. Tiene que enterarse como le gusta, ¿eh? Ayer yo hice 14 horas y acabé loco. Buen flash. Flash de Alistar. Cuidado, se queda encerrado Canyon, no va a flasear. Se había comido la turuta de Ivern y se van a llevar el dragón. Canyon ahora con Zira que lo dice, ahora me toca a mí, ¿no? Es que lo de la Zira, de verdad, el dominio que tienes en Jungla, pero no lo ha querido Hangualife, ¿eh? Ha priorizado al Jhin con el Azir. Es que, a ver, es realmente difícil, ¿eh? Balancear esto porque si estos campeones… Porque no tiene mucho sentido que haya campeones que vayan más rápido farmeándose la jungla de lo que la jungla spawnea. Ya. O sea, no tiene mucho sentido que eso sea así. Pero si no es así, si ningún campeón hace eso, ¿qué te hace piquear Zira en vez de piquearte cualquier campeón que ganquee? Sejuani. Que ganquee. Por el 7-1. Aunque Sejuani estaba baneada, ¿no? Era baneada, volvemos a lo mismo. El Jarvan, por ejemplo… Si no fuera eso, automáticamente se piquearían otro tipo de campeones y la jungla no saldría nunca. Yo sinceramente creo que esas cosas en el videojuego son necesarias. Me refiero a… No el hecho de lo que dices tú de farmear por delante de cuando salen los campamentos, sino de personajes que estén por delante de lo que es la situación en completo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sin esa variedad el juego se convierte en superplano. Para mí es imposible de balancear y lo único que puede hacer Riot es ir cambiando. Claro, eso es que cada vez le toca a uno. Sí, digamos por tramos, ¿no? Sí. Para mí es lógico que lo hagan así. Yo no creo que haya una manera real de balancearlo y que en el mismo meta digas voy a piquearme aquí un Jarvan. No, pues ahora me voy a piquear una Zira. Me parecen campeones demasiado diferentes. Tiene Renekton, cortar y trocear, viene el Dominus, se come la turuta, no va a divear Renekton. Posible de divear ahí con toda la vida que tiene Orn, que es verdad que le han sacado del flash, sufriendo bastante la Boldain de Hangualife ahora mismo. Para mí el Jhin va a ser un cono aquí. O sea, es una… De verdad, contra Ashe, contra Blitzkranc, contra Lord. No sé, me parece… Me parece… Si carrilé a Viper con un Jhin en este slot, me parecería loquísimo. Sí, está muy jodido. Jhin por detrás en fase de líneas contra la setup que tiene enfrente es complicado. Me han metido el Jhin muy pronto como contestación a la Ashe y luego se quedó muy vendido. Claro. Vamos a ver si Zeka es capaz de remar la parte de Viper, la suya y la de Viper, ¿no? Entre comillas. Sí. A ver, tienen buena compo en objeto y medio para pelear, ¿sabes? Ashe Cira es la hostia de rotación, tío. Ya. La verdad que el Alec tenía buena lectura, ¿eh? Con Ashe Cira. A lo que es la hostia. Lo que a nosotros nos falta no son los personajes tier 1, son las respuestas a eso, ¿sabes? Es cuando parecemos más estancados. Ya. Pero bueno, por ejemplo, el Jhin no lo hemos visto, ¿sabes? Pues dite uno. La gente odia mucho a Jhin en general porque tiene la fama de que pega poco y contra los tanques no es mentira. Es la misma razón por la que odian al Renekton, yo creo. Son razones parecidas, sí. Hasta que ves un Renekton bueno que dices, oh, santo Dios. Santa vaca, como dice Mr. Vista en los vídeos. Bueno, el doblaje. La flecha al aire de Ashe. Alistar buscando el level 7. De momento, 0-0, Hangualef, que se ha llevado la primera level 6 para Alistar. De late que ya ha pasado. El peor momento de la partida. No hay primera sangre. Sí que ha habido dragón. Sí que ha habido kevins también. Sí. Y los kevins que van a salir en 1 minuto y 40, de hecho. Sí, van a hacer cambio de… De hecho, ha forzado Jengi cambio de líneas para asegurar los otros 3 kevins y porque va fuera de tiempo con el dragón. Deberían poder hacer las dos cosas. Viper que quiere llevarse la placa. Jengi es bastante malo llevándose placas. Aún así, los minions que le están pegando una paliza y se la va a poder llevar. Ahí está. Sí, mientras el horno pierda experiencia, debería estar bastante bien. Aquí Renekton también debería estar bastante bien, Sí. Aunque es verdad que tiene el gancho enfrente. Cuidado. La parte buena del tradeo este es que ya a partir de la tercera placa es más difícil tirarlas. Ya empieza a ser rocoso. Y con este cambio de líneas lo que vas a provocar es que la Ashe consiga algunas placas más extra antes de que se vayan. Ya. Intentando que… Bueno, intentando fedear a Pace lo máximo posible. Chovy se fedea en medio el solo, ¿no? Oye, como este tío es el level 8. ¿Va a haber pelea por los kevins? ¿Queréis? No, yo creo que no. Yo no lo creo. Lo va a regalar Hanwellive, ¿no? Pero con la margarita yo creo que tienes opciones, ¿sabes? De hecho, Hanwellive se está preparando para ello porque han mandado a la Cirlvolding porque tiene teleport y con Renekton. A ver, Renekton aquí ahora mismo es la hostia. Y Alistar es muy bueno también, En level 6 por los summoners te apetece pelear. Sí, pero si quieres pelear vas a tener que perder ventaja de TP. Va a poder tirar TP luego o bot para pillar placa. No tiene mucho sentido realmente para Hanwellive invertir tanto por conseguir unos kevins que además no creo que puedas usar tanto. Tampoco es que tu compo dependa tanto de la serie o algo así como los que veíamos de T1 ayer. Como la partida anterior, que antes sí que ya. Esta yo no creo que sea tan el caso. No tiene mucho sentido para Hanwellive. Nada, renuncian, ¿eh? Lo normal sería intentar tradear por Dragón. Con lo que le apetece a Renekton pelear ahora, Es verdad que no tiene el primer ítem terminado. Van Parabot quieren sacar placa. Y Diveraon, sinceramente, me parece... Yo lo veo imposible. No, meter Vision Deep. Bueno, no tiene flash. Pues lo van a intentar, ¿eh? No tiene flash. Claro, claro. Sin flash se puede morir, ¿no? Sí, sí, está muerto. Llega la cabra, llega el Ferroviario. Cuidado con Ork, que tiene mucho daño. Imer le debería proteger primera sangre para Zir. Claro, es que no tiene flash. Ork lo va a recuperar ahora. Kevin lo ha medido. Zeke le quería colar la ulti para que no llegara al cabezazo, pero lo ha tirado justo el fuego antes. Lo ha hecho clean Keen, pero aún así no se ha podido salvar. Eso sí, tiene teleport para defender en bot. Tú acabas de gastar absolutamente todo, así que yo creo que Lord debería ser capaz ahora con flash de defender. Te van a tradear por placas arriba. Sí, ha salido cara la primera sangre. Y estás fuera de timing ya para el dragón, ¿eh? Sí que es verdad que... Bueno, cuidado, no, 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 no. Viene Renekton, que quiere activar el demoler. Oye, le sale bien a Hangualife, ni tan mal. Te va a cortar el back, chaval. Vamos a meter la bomba de fósforo. Va a ser primera torre por torre de bot, muy probablemente. Carrera de torretas que va a ganar Genji en este caso, aunque es verdad que van a ser cinco placas para cada uno. Dragón para Hangualife. Oye, ni tan mal, sobre todo, porque la situación para Zil es buenísima. Se ha llegado la primera sangre también. Lo que pasa es que ganar una carrera de placas involucrando la torre de top es muy bueno para Genji. Evidentemente, vamos a ver hace cuánto dinero tiene. Ya ha acabado el Kraken. Y aquí, efectivamente, como tú acabas de decir, todos los balones en ceca, ¿no? La rotación del Renéctor ha sido muy inteligente. Ha usado teleport para ello, ¿verdad? O ha ido andando. Hace daño de horno aquí. Aquí no tiene CP. Yo creo que ha ido andando, Renéctor. Ahora lo veremos. Si ha ido andando, ha sido muy inteligente por parte de… Ha ido andando, sí, sí. Sí. Entonces, sí que está bastante bien. Cuidado. Y dragón también, para Hangualife. Me parece que ha quedado una jugada bastante buena para Hangualife. Es verdad que han perdido esa carrera de torres. Básicamente, esa carrera por el extra de oro de la primera torreta, pero mucho oro que se haya llevado a decir. La Ashe tiene un dineral, ¿eh? Sí. O sea, está medio sacrificando al Jhin, ¿eh? Sí, 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 sí. Me parece lógico, que medio sacrifiques al Jhin para tener un Renécton mid-game bueno y sobre todo, darle dinero al Azir. Creo que, teniendo en cuenta la compo que tienes, creo que es como lo más inteligente. Pero cuidado con una Ashe fedeada, que es dura de gestionar. Ahora también te digo, Viper le ha dicho a ver qué haces tú con Ashe. Ya, ya, ya. Venga, carrilea. Adelante. Todo tuyo. Pega una carrileada. Venga, va, adelante. Alma, geste que la partida… Alma, muy importante, empate total en el marcador de oro, llegando al minuto 14. Y esa placa que yo creo que va a sobrevivir, aunque la quiere rascar Azir, ¿eh? Azir, qué mal te deja siempre Chovy, ¿eh? Porque Azir lleva un farmeo perfecto, pero lo comparas con Chovy y parece que lleva poco. Parece que te está ganando fácil la línea, ¿no? Es que, de verdad, 150 millones no han llegado al 14. Es una barbaridad. Esto en su día era lo normal porque robabas campamentos, ¿te acuerdas? Los lobos o los propios picutillos. O a Azir le hacían un funeling para que saliese con muchísimos minions históricos. Pero este tío… Lo cual era lógico porque luego Azir carrileaba. Pero este tío fue uno para uno, ¿sabes? Sí. Uno para uno con las rotaciones que hagas, ¿no? Hemos llegado a un punto donde hay ya bastantes jugadores que te meten de forma medianamente consistente. Los 10. Los 10 por minuto. Mira cómo Kiel le cede el rojo aquí a Pace también. De hecho, para Chovy ahora cuando va farmeo por minuto, digamos 10 por minuto, para él ya es como… Es poco. Sí, normalito. Antes era como ¡buah! Farmeo y tal y ahora si no llevas varios de encima. Sí, sí. Sí. Yo creo que esto va a ser para Genji. No sé si lo van a querer pelear. Jim no tiene ni el primer ítem. No ha vaciado Viper. No tiene mucho mana tampoco. Van a regalar el heraldo, ¿eh? Lo tienen claro. ¿Qué cojones? No, no. Teleport. El teleport puede ser malo. La E que le da tiempo a tirarla. Renekton tiene el dominus. Está encerrado. Tepea la espalda. El teleport es muy malo. Cuidado con esto porque la liada es tremenda por parte de Hangualight. Han matado. Han matado a caña, eh. Por parte de Zeka. Azir se ha muerto. Peit se está pegando de gratis. ¿Se va por otro? Van a pillar el portal liada tremenda de Hangualight. No he entendido en absoluto la jugada que ha hecho… ¿Se va? Se va. No jodas. La Vaca es un genio. Tiene flash, tiene limpiar. Viper que además va a sobrevivir. Pero es el heraldo para Genji. Bueno, el heraldo lo mata, eh. Cuidado con Peit que lo quiere matar. Tiene el escudo. No tiene ni el primit. Han terminado. Viper pega muy poquito. Oye, solo se ha muerto uno. Dejame life. Pero han salvado dos, ¿no? El Renekton ha muerto también. El Renekton también. Han hecho dos por uno. Pero han salvado el heraldo. Pero os digo una cosa. ¿Por qué ha habido ese TP de Renekton? O sea, Viper en medio, no ha matado por el primer ítem. Creo que no quieren pelear y de repente se han vuelto locos, ¿no? Mira, TP de Renekton en plan de ganamos la espalda y lo que ha ganado es un flechazo. Toma. Sí, y aquí ya está. La pelea está muy perdida. A ver. Por lo menos gana tiempo. Tiene el dominus y tal. Yo os digo una cosa. Y a lo mejor digo una gran tontería. Yo creo que Renekton tendría que usar el dominus y la he hacia adelante. Hostia, ha sido un dos por dos que le ha colado la bala, ¿eh? Uh, pues ni tan mal. Le ha colado la bala, ¿eh? Y ahora sí que es heraldo para allí. Ya ha esparado el heraldo. Ahora se lo van a hacer igual, ¿no? Pero The Light se va vivo. Pero no queda mucho para el Drake, ¿no? Un minuto y medio, más o menos. Buah, es que The Light que se vaya vivo ahí. Mira, 1-10. Mirad el oro que tenía, Viper, esta pelea de Hangualife es una ida de hoyoso. De repente han querido pelear. Sí, 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 sí. Bueno, 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 cuidado. Es verdad que se han llevado el heraldo igualmente. Sí, pero no tiene perspectiva de que vayan a abrir medio fácil, ¿no? La torre no estaba tan tocada. Creo que no. Y puede haber pelea por el dragón. Dragón importante, ¿eh? Yo creo que va a llegar en un buen punto Hangualife. Lo bueno, Cuentín, es que aquí no ha flasheado ni Dios. No, Alistar, por parte de Hangualife. Renekton ha dicho yo me lo reservo por si acaso. Quiero ver la experiencia que tiene Jhin, a ver si por qué As está cerca del once. Yo no sé si Viper también. Me imagino que sí, porque ahora está en situación similar. Sí. Y en cuanto a la buena situación, a mí la Redemption que tiene Pinnu también me hace... Me hace tener más confianza en Hangualife todavía para esta pelea, ¿eh? Ahora, el engage que tiene, lógicamente, Jhin es poderoso, ¿no? Con el horn de Azira. Pero bueno... 15 segundos. Si el blitz se engancha a alguien también va a ser muy peligroso. Flecha de la Ashe, enganchas con el blitz, y tal, va a ser difícil. Alistar que se pone por delante para comer un poquito de daño. Dos, tres en el marcador. La primera se la ha llevado Hangualife, la segunda de momento está igualada. Lehenz que quiere conectar el gancho. Quizá Alistar no es el mejor cliente. La torreta de medio, como decía Meinfreak, está bastante entera, ¿eh? Viper está haciendo un trabajo ahí de defensa brutal. Es Margarita. El mejor concepto de weak side literal, ¿eh? Gancho y van a reventar a Margarita. No hay Margarita. Ah, toma por saco. Al menos le ha servido para entrar en la zona. Cuidado flechazo ahora, ¿eh? La flecha es buena. Pinut se lo ha comido todo. Pinut se lo ha comido todo. CK ha cazado. ¡Oh, me trajo! ¡Desastre de Hangualife! ¡Desastre de Hangualife! Ha sido muy inteligente usar el gancho contra Margarita, antes de la pelea. Sí, sí. Y Heraldo. Heraldo en medio. Buah, aquí sacan mucho oro. Entonces, ya es que no tienes ningún tanque que sea confiable para tanquearse el... Bueno, el Alistar solo. Sí. Para tanquearse la flecha de la Ashe. Empanada aquí de Hangualife, yo creo, porque es verdad que a la mínimo error, mira cómo te aprietan. Madre mía. Madre mía, vaya destrozo tan hecho en un momento. Vaya destrozo tan hecho en un momento. La partida sigue siendo jugable, pero lógicamente ya tienes un déficit de oro importante, ¿sabes? Sí, que contra Gengi da miedo. Mira, vamos a ver la jugada porque yo creo que aquí Pinut reacciona tarde. A ver, la flecha... Es que se come la E de Zira. Se come la E de Zira, por eso no puede esquivar la flecha. Ya. ¿Tenía flash? Sí, hice casi. No, me refiero a Pinut. Pinut también, pero es que se come la E de Zira. No ha visto la E de Zira, se la ha comido a partir de ahí y no ha salido de ahí. Sí, sí, sí. Lo celebra. Cómo le gusta a Legends jugarse el puto Blitzkrank, ¿eh? Sí, sí. Qué bien se lo pasa con el Blitzkamp. Bueno, pues la Ashe, a la cual le habían recuperado toda la ventaja de farmeo que tenía, de repente se ha puesto 3-0. Sí, sí. Yo creo que Zeka sí que podía sobrevivir. No ha usado el dash sobre el soldado. Se lo han cortado. Sí. Se lo han cortado y luego te has comido el... Se lo ha cortado Lord con la cabra, creo, y luego te has comido el gancho del Blitzkrank y no ha sobrevivido. Los dos Adekaris tienen dos objetos ya. Lógicamente, se va por delante con este cerro vampírico. Qué inteligente ha sido matar a Margarita rápido, la verdad. Puede pelear Hangualife. Lo veremos. Creo que lo van a intentar hacer eso con Margarita todo el rato. Igual tiene que aguantar la Margarita un rato, Pinut antes de sacarla. Ya. Si te la pegan cuando quedan a un 20 segundos para el dragón, te pegan un gancho y te dan a Margarita gratis. O sea, que la quiere utilizar. A ver. Se la ha comido el Iberd, eh. Se la ha comido el Iberd. Ya, al Alistar tiene que tanquearse eso. Alistar tanquea el gancho. Cuidado, cuidado. Quieren pelear, eh. Cuidado ahora a Blitzkrank, que está tocado. Blitzkrank se muere. Blitzkrank acaba muerto. Kill para Alistar. Llega la ulti también por parte de Zida. Esta zona puede ser muy buena para Genji. Abajo el telón. Va a llegar la cuarta bala. Ha fallado. Sí, va a fallar las dos últimas balas. Estaba buscando a Asse. Sí. Porque era como dar a Orn, pues no es worth it. Zeka que se va a llevar la torreta del carril superior. Renécto sobrevive. Xobi está al 14. Zeka no está ni al 13 todavía. Va a llegar pronto, pero sí que está... Ahí teleporta ahora. Hostia, que le cierre, René. De mira por Azir. No hay flecha. Zeka puede sobrevivir. Está muerto. Está muerto. Flashea a Corki. Llega Paye. Cuidado. Está Margarita. Hostia, que viene tu padre. Viene Orn, también viene tu padre. Viene el herrero. Zeka, pero Zeka lo puede matar. Madre mía, se ha quedado un golpe Paye. Tenía un shutdown gigante. Tenía un shutdown gigantesco. Pues le tenía que haber flasheado yo creo la cara. A ver, Vyper. Vyper, cuidado. Contra Blitzkrank. No se atreve. Se da la vuelta. Pues tenía 700 de oro encima Paye, ¿eh? Sí. Ha estado cerca, ¿eh? Sí, sí. A un golpe, te diría, ¿eh? Ya, se ha quedado muy, muy cerca. Pegaba a las firmas de lo que podía pensar la gente, ¿eh? Sí, sí. Es que en estos dos ítems se la hacería pegadurillo. Hubiera sido muy worth it para Hangwall Light, principalmente porque Chovy ha flasheado para matarlo. Sí. Y si te llevase el uno por uno hubiera sido la hostia. Otra flecha que se ha comido Pinus aquí. Vamos a verlo. La de antes. Aquí tiene la suerte Pinus de que estaba de light, porque si no está muerto. 100% de light se tiene que tanquear ese gancho. Y luego el turno es bastante bueno. Más la redención que cura. Casi parecía que te podías ir, ¿eh? Pero es eso. Está rascando muchas kills, ¿sepéis? ¿Quieres que no? Sí. ¿Veis que lleva cuatro, no? Sí. Porque la cirna se la ha llevado él. ¿O sí? Yo diría que sí, ¿eh? Se la ha llevado son cinco, entonces. A ver. Un buen pasito para esquivar la turuta. ¡Buf! ¡Buf! No, no puede pasar. No, se la lleva Chovy. No puede pasar para matarlo. O sea, que da un hit a menos de un hit, ¿eh? Qué lastima hay para Hangu Alive. Es que el reach ha notado, ¿eh? Buen daño de quemado. Cuidado. Base level 13, 4, 0. Tienen una barbaridad de oro en Shutdown Genji ahora mismo, ¿eh? Creo que da 550 de oro. Pero la kill de Chovy, 750 la de Ase. Es que matarlos es remontar la partida, casi. El gran problema que le veo a Hangu Alive ahora mismo es cómo ocupan las posiciones de Ríos, ¿sabes? Porque entre Ase con los búhos, gira con las plantas. No tienes torre de medio. El rango del engage, Henry con Horn. O la propia Ase, lógicamente. Si están bien colocados, es difícil meter la cabeza, ¿eh? Ya. Te comes un gancho al blitz. Mira, aquí tienes. Pinus no tiene flash. ¿La flecha? La flecha, la flecha. La ha esquivado Pinus, doble ulti. No se vio para nada. Pero este doble ulti, aunque sean recursos… Te vuelven para el dragón. Claro, vuelven para el dragón y… Yo creo que no, ¿eh? ¿No? No, la ulti de Or 38 segundos, yo creo que no. No, la flecha es seguro. La flecha es seguro. Yo creo que le va a quedar un poquito a la ulti de Or. Pero bueno, sí, bombe. Al final… Bueno, flecha es seguro tampoco, ¿eh? A ver, si le cazabas ahí con el timing de muerte que tiene, ya era dragón gratis. No, pues tiene razón. No va a volver ninguna de las dos. Sí. A ver si la aprovechan, también te digo, que tampoco significa ganar la pelea. No, tienen que entrar en la zona. Lo bueno es que no te la puede tirar a Or antes del dragón para ganar espacio ni nada, ¿sabes? Ya. Eso es bastante bien. Aquí quieres la margarita. Yo creo que va a ganar tiempo. Sí, quiere ganar. Que vuelvan las ultis, ¿eh? Sí, sí. Claro, saben que no tienen ultis, pero tampoco puede hacer mucho más Hangolai. No, tiene que hacer todo el retake de la posición y luego empezarse el dragón. Ya. En el recto andando la vuelta se encuentra con Zyra. Sale el dragón. Cómo ha mantenido Viper esta partida. Lleva 250 minions. Viper con Jhin. Ya, está jugando muy bien para lo difícil que es jugar Jhin aquí. Van a por el dragón. Cuidado el gancho de Blitzcrack. Y ahora es cuando vienen las ultis, ¿eh? La Ashe la tiene ya, ¿eh? La Ashe la tiene, no la tiene Orn. Al Orn le quedan 10 segundos. Va la flecha. Va la flecha. Como Pate busca posición. No puede hacer nada. Hangolai. Ahí va. La tanqueó la Alistar. La tanqueó Alistar. Es lo mejor que puede hacer Hangolai. Ya, ha aguantado la ulti la Alistar, ¿eh? No la ha gastado. No, es verdad. Ulti de Jhin. Cuidado con esto. Ulti de Jhin. Y viene Renekton. Oh, qué buen cabezado. Es muy bueno. Viene Alistar con el engaño. Han pillado a Chovy. Han pillado a Chovy, pero Chovy sobrevive. No, Chovy está muerto. Renekton lo ha matado. El dragón se lo lleva. Se lo ha llevado Zyra. Se lo ha llevado Zyra. Y, de hecho, va a ser Nashor para Genji. ¿Cómo ha muerto…? Y, de hecho, va a ser Nashor para Genji. ¿Cómo ha muerto Pinot? No sé cómo ha muerto Pinot. Pero tenía flash. Chovy ha dogeado, creo, la ulti de la circo con el dash, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no tenía flash. Pero le ha flasheado el Renekton en la cara. Sí. Dragón, Nashor para Genji, que va camino del 1-1. También te digo, si los dos que son fuertes en este punto de la partida para Hangualife, los dos hacen focus sobre Chovy, la Ashe que iba 4-0 ha pegado gratis. Sí. Hostia, mira qué tocados estaban realmente. Aquí no puede ir Renekton bajo ningún concepto, No, no, imposible. Está yendo Alistar, pero ya demasiado tarde. Nashor para Genji. Que bien lo han jugado. Lo han jugado muy bien. A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con Pinot? Vamos a ver la repetición. Metían la ulti del Jhin. Mira el cabezazo de Lord. Ah, lo ha dado el cabezazo y lo han guansoteado, ¿no? Sí. Eso lo ha pasado. La guansotea a la Cira. Pues creo que han perdido por eso. Sí. Sí, porque sin Chovy. Y el cronómetro salva a Zeca y permite que maten a Chovy. Si no, Chovy se lo llevaba. Es verdad que Viper ahora mismo para bajar a Lord no es que esté en su mejor momento. De hecho, no sé si en algún momento va a estar en su mejor momento. Buah, cómo te ha colado el puto cabezazo por meter el... El arbustillo. En el arbustillo ese del Ivern ha metido el... El pilar. No lo ha visto nadie, ¿eh? Lo aprovechan todo. Hostias. Lo aprovechan todo. Yo cuando se ha tirado Lord digo dónde va si no tiene noca de nada. Y había un puto pilar ahí dentro, ¿eh? Ya. Yo no lo he visto. Yo entiendo que ellos tampoco, ¿eh? Y claro, focusear a Chovy y comitear sobre él significa que Péiz ha pegado gratis. Totalmente gratis, sí. Sí, sí. ¿Ha pillado kills también la fila? Que parece que no, pero va a 70 minutos por delante. Sí, sí, sí. Esta partida para Genji está muy, muy bien. De momento, hace Zila dominando la serie, por cierto. Sí, en los dos lados. Determinante en las dos partidas. ¡Uf! Le ganchó. Le van a pillar a Alistar. Alistar que aún así recibe una paliza. Alistar, cuidado. Que sufre bastante. Va a llegar la cuarta bala. La para Chovy no le hace mucho daño, la verdad. Torre de medio que ya ha caído. Y ojo que ahora viene Lord con ulti. Y ahora viene Lord con ulti. Alistar reventado. King Rampando. La ulti es muy buena. La ulti es muy buena. Zonea a todo el mundo. Le da dos. ¿Esto es torre para Genji o no? De momento, no la tiran. No ha podido meter el demolish. Quiere limpiar la oleada. Ziri, de momento, parece que lo consigue. 300 minions al 26, Chovy. Se va a poner 18-1 con Corky si gana, eh. Ya, se van a quedar una más y ya no la puede defender Hanwha Life. Y ahora, fijaos en la asignación de objetos. Primera mejora, el Zonia de Zira. Segunda mejora, el bailarín de Asse. Ahora, Chovy, tú el último. Esto no hay Dios que lo pueda levantar, eh. Es muy difícil. Es muy difícil esto. Sí. Es muy, muy difícil esto. Sí, porque las peleas buenas para Hanwha Life ya han pasado, digamos. Por tiempo de partida, me refiero. Mucho control ahora, Genji. Mucho, mucho control de… Es que si Genji puede tener control de la partida, es muy difícil hacerles nada de daño. Ya. Muy difícil. Ahí, meterle a Genji dos lados rojos es jodido de cojones, eh. Ya. Y este draft tiene mucho más sentido ya para Genji. Sí, sí. Ha sido una lectura bastante buena. Oye, esto de que todos los equipos pueden jugar en Free Carries en top, todos los de Super League, te me refiero. Ya. Pero cuando llega el momento, tanque con CC. Si hace falta meter un putor, metemos un putor. Sí, sí, sí. Y no hay problema. La vieja confiable, ¿no? El herrero confiable. Bueno, no sé si fue el propio King que dijo oye, si para ganar el título me tengo que jugar cinco putos or, me voy a jugar cinco castillos si me la suda. Para eso está echada a top lane al fin y al cabo, ¿no? Es verdad que la versatilidad también está un poco la diferencia, ¿no? Aquí no le gusta ver a Camil por parte de Zeus y las carrileadas que habrán pegado. Meter una veintop, counter pick y a disfrutar. Para ir a poror, quieren cazarlo, cuidado, la ulti, la esquiva con el unstopable, que paliza, cuidado, le llega la cabra, también se da la vuelta a Canyon, que le está ayudando mucho, la kill se la queda Pinu, todo con esto, bajo el telón, llega la primera, llega la segunda, llega la tercera, la cuarta, encima de Blitzcrank, han matado a King Canyon, que le intentaba salvar la vida, Orn que ha caído, tiene el teleport, así que va a llegar para el dragón. Claro, y esto deriva en objeto para Zir. Sí, Zonias, no lo tenía terminado. A ver, ¿cuántas ultis recuperas ahora, Angolive? Que Viper lleve 300 minions al 28 con la partida que ha tenido, es loco, ¿eh? Sí, sí, a mí me parece una barra basada. Pero Pinu, cacahuete, menos mal, están tus compañeros, no hay ulti de alista, cuidado. Y no ha muerto tampoco Viper todavía. Es la puta locura lo de Viper, pero esta partida queda claramente weak side. Hay teleport, cuidado que no tienen chequeado el arbusto, saben que está Corki, viene Renekton level 15. Tienen que hacer face check, es 16 ahora Doran. No hay ultis por parte de Hangolive, no hay ulti de Azir, no hay tampoco Margarita, tampoco hay cabra de horn. Correcto. Se viene, no hay ulti de alista, cuidado, ¿eh? No hay flecha de ace por poco. Y la de Azir tampoco, van a esperar su. Viene la de Margarita ahora, viene la de Ivern, el resto sí que no va a volver. Va a haber flecha ahora. Corki 17. Ahí va la flecha. Ahí va la flecha, la flecha que no es del todo buena, al menos no ha rascado nada. Viene Renekton, tiene la ulti level 3, bounties para Hangolive, por cierto. Le han aparecido. Va a haber pelea, va a haber cabra dentro de poco, de momento no hay cabra, quieren reventar a Margarita, cuidado con esto, cuidado con la cadena de CC, están reventando ahora, ahora lo están matando poco a poco, Renekton que está zoneando, Renekton que van a ir a por él, en el 1 contra 3, su equipo va a terminar el dragón. Renekton ha baitado a todo el mundo, han sacrificado a Renekton por el dragón. Han sacrificado a Renekton por el dragón. Pero llega Kanion, no sé si te escapas. Llega Kanion, tiene las tarzas, cuidado con esto, la cabra también, Alistar, que no es quizá el mejor objetivo, no tiene ulti Alistar, por 4 segundos, no tiene ulti Alistar, la ha tirado, pero demasiado tarde. Va a llegar al Nashorn, yo creo, Hanwalaife, al menos Renekton, como mismo. Y además tiene los portales. Sí, 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 sí. Dragón importantísimo, que se acaba de llevar aquí Hanwalaife. Me parece bien, vender al Renekton por el dragón, es alma hexte, que para Gengi, si no. Yo también lo creo. Qué partidazo de Kanion, santo Dios de mi vida, le sacaba 4 niveles. Este tipo de picks, si los aprovechas bien, son una vergüenza. Elor podría haber flasheado ahí, ha intentado aguantarlo hasta el final, eh. Sí, esquiva con el Unstoppable, ¿no? La ulti, Azir, que no ha sido para moverlo, sino para hacerle daño. Sí, ¿no? De hecho, la redención es para matarlo, más que para curar a nadie. Ya. Y aquí, fíjate, el Renekton acaba entrando y no tiene follow-up de nadie. Me parece bien, que acaben el dragón y que digan, bueno, pues el Renekton... Es que con alma hexte, que esto es GG. Sí, sí, con alma hexte, que no puedes jugar contra la Zyra. Juan and Nashorn ahora, eh. Pero aún así, que ha intentado, eh. O sea, ha sido... Se lo ha llevado el Jin con la cuarta bala en combinación con el Smite de Liber. Se lo podría haber robado. Juan and Nashorn ahora, cuidado. Alistar no tiene ultimate. Genji, 7000 de oro por delante. A Pinus lo quieren cazar. El cacahuete tiene flash. Alistar sin ulti lo puede pasar mal. Necesita recuperarla. Tiene absolutamente todo disponible. Genji, 350 minions para Xhobi. La torre de medio que sobrevive. Ah, el que pega también es Zeka, con la tontería, eh. Ya, ya, pega lo suyo. Sobre todo con Iber. Se nota ahí cuando le pone el escudito y le puede ir bufando. Tiene la campana también disponible, Pinus, por cierto. Sí, la build clásica de solo support. Otra partida larguita, no está ganando fácil Genji tampoco. Más de 30 a las dos. La primera ha durado 39, creo. Sí. Y esta va camino del minuto 32. Madre de Dios. Quiere pushear medio Genji. Level 18 para Xhobi. Dos minutos y medio para el dragón. 5-0 que va a Pace. Por cierto, que su cabeza vale casi mil de oro. Pero va a ser difícil matar a Ashe. Y otra vez van a querer coger a Margarita. Está jugando Pinus a nivel de mover… Vale, ya está. Ahí estaba. Difícil, difícil. Salven a Margarita. Margarita que ha caído. Es todo el rato sacrificio. Ya, están ganando tiempo, eh. Aún así, Genji no lo da por ganado, eh. Van con calma, eh. No, no, van muy tranquilos. Van muy tranquilos. El Orba mejora del último ítem, ya. En dos minutos sale el alma. Iba y perdirá. ¿Por qué no tengo aquí una Zeri? Ya, estaría con más confianza, eh. Aún así, está remando mucho con el gym. Cuidado, cacahuete. Si no, no, está haciendo una partida. O sea, para ser weak site esta partida. O sea, lleva 370 minions al 32. O sea, yo de verdad que alucino. No sé si 370 o 360. Es una auténtica barbaridad. 350 lleva, Viper. Ya. Sí, 370 los lleva Chovy. Y ahora lo que sigue mejorando es, mira, todos los que más oro tienen en la partida. Es que tiene más oro on que Viper. Madre mía, qué paliza. Uf. Vamos a ver, eh. Flecha, ¿no? Uf, bien esquivado. Menomales a por dar. Chovy es nivel 18, eh, todo esto. Sí, sí. Cañón es segundo en nivel de la partida. Sí, Zekar acaba de adelantar con esta wave, pero vamos, que están a dos niveles. Ya. O sea... Claro, es que el Libertad es nivel 14, que sí, que no le importa mucho al Libertad. Es como yo soy suport, yo meto Margarita, tiro... Ya, pero bueno, oye, ahí está. Pero sí, sí, claro. Tendrá... Va a subir al 17, Zekar. Viper tiene finito, creo, eh. Sí. El Blitzkamp se ha hecho campana, eh. Hostias, pues sí, sí que lo tiene, eh. Se ha hecho campanita el Blitzkamp. Se ha hecho campana el Blitzkamp también. Cuatro ítems tiene Viper también ahora mismo, eh. Cuidado, eh. Seguín pica. ¡Sale el alma! Son buenas remadas de partida. Ya, vamos a ver si tradean, eh. Porque Gen.G ahora tiene la ventaja de saber... De poder elegir, sí. Exacto. Y siguen teniendo la torreta de medio, todo esto. La torreta de tier 1 de medio sigue estando up para Gen.G. Vara para Zir, por cierto. Vara grande para Zir, eh. Llega el momento de que el Azir haga... O... ¿Cómo se dice? Buffon o leyenda. Buffon o leyenda. Sí, 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 sí. Ya, va a tener que contestar el Nashor Hangwall AF. Yo no creo que lo puedas cambiar por el dragón, eh. Con el Nashor te meten dos inhibidores, sino tres. Y ya te meten alma luego y te cierran. Margarita en medio. Mira cómo ahora baila alistar en Frick. Delante de la Margarita, eh. Como diciendo, píllame a mí. Te ríes mucho con Margarita. Dame el gancho a mí, que yo te vea. Claro, que normalmente tú juegas con la Margarita, pues eso. De front lane para hacer scouting, ¿no? Teleporta la torreta. Ahí va Flechazo. Flecha alistar. Tiene campana. O la tiene Iber. O la tiene Iber, sí. No gasta ulti. Pero se muere la Margarita. El pokeo, cuidado, que es duro y Margarita muerta. Cuidado, vale spot para ZK. Ha perdido mucha vida aquí Hangualive. Sí, y van a perder el dragón, yo creo. A ver si llegan. A ver, Renekton está, pero… Sí, pero tienen que llegar rápido. Esto es un rush, eh. Hostia, rusheada criminal. No llega. Rusheada criminal. No llega. ¿Va el dominus? No, no llega, no llega, no llega. Tienen que pelear. Casi lo roba Jean. Uy, bo. La SEA, pero el flash es muy malo. No, 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 no. ¡Oh! El ganchito ya a dormir. El gancho ya a dormir. CK se muere. Genji con el alma. Qué liada les acaba de hacer. Genji a Hangualive, Dios mío, de mi vida. Se han autozoneado demasiado quizá Hangualive, ¿no? Esto, cuando tú normalmente tienes que elegir uno de los dos perfiles… Oh, el pinot se va a morir. ¿Ha jugado? ¿Llega? Oh, se va. A correr. Sí, pero se han dado demasiada vuelta. El tema es, cuando tienes que elegir uno de los dos perfiles, o bien el Nashor o bien el dragón, tú lo que buscas normalmente es pulsear medio y después eliges, ¿no? Pero no han pulseado medio. Claro. Ya ha dicho, llévalo el puno de abajo. No te da tiempo a llegar. ¡Uy! Uf, 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 uf. Ya, está al borde de la muerte todo el rato, ¿eh, Pinot? Era el majesté. No, ahora te han jodido mucho, ¿eh? Viper, esta partida debes pensar. Llevo más minión que Chobi. De momento. Ya. Voy 1-0-3. Soy un yin. ¿Este flash de Doran? ¿O dos cojones? Ya, no hay… Bueno, es que ahora además tiene la campanita el Blitzcrack. Vaya. O sea, ni siquiera vas a poder hacer ese tipo de play. Ya. Ahora ha perdido ya mucho. Tanto el yin como el Renayton se pierden mucho y dependes casi todo del Azir. Del Iberd, bufando al Azir y que el Azir te pegue una carrileada inmensa. Sí, sí. Si te comas ese gancho, verá que ya daba igual ahí porque el dragón lo habían perdido. Y ahora con el alma hexte contra la Zira. Es una barbaridad. Es que ha niñado en la feriada que lleva a ojo, ¿eh? Tres dragones hexte que además, no solo el alma, ¿eh? Mira qué raro, pero un jungla nivel 18, ¿eh? Ya. Daniel lo ha conseguido. Flechazo. Llega la flecha. Pinut en problemas. Flash a Pinut. ¡Oh, no! Otra vez es buenísimo. Renayton muerto. Se va a morir. Es totalmente useless Renayton. Pinut sobrevive de milagro. Y Viper debe estar mirando a sus compañeros como diciendo, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué puedo hacer? Aguantar el KDA, la de Reckles. Minuto 37. No me jodas tú. Me quede un ejemplo. Llega la cabra, el limpiar, se mueve y se va. Genji que quiere poner el 1-1. Bueno, no va a ser 3-0 la final, ¿eh? No va a ser. Sería raro un 3-0. También te digo, no es 3-0, pero un mapa que ha ganado claramente Genji y se va a los 40 minutos. Sí, sí, sí. No nos remada, ¿eh? No, no. Se pone rocoso también Hangualife. No va a dar... En plan, me la tienes que ganar, no te la voy a dar yo. Sí. Madre mía, lo que pega Corki. Uy, va. Buena flecha. La flecha es buena, la flecha es buenísima. Pinut en problemas. Pinut muerto. Alistar que aparecía, pero ya demasiado tarde. Chobi repasa todo el mundo con la metralleta. 1-1 en el marcador. Minuto casi 38. A Viper no hay manera de matarlo. Bueno, si se suicida, sí. Claro. Hostia, con dos cojones. Sale a intentar defender. Calla el nexo. Genji. Victoria para Genji. Muy bien. Clint. Vale. 1-1. 1-1, señores. Vamos a ver ahora si Genji es capaz de ganar desde el lado rojo. Lo tienen que hacer. Si no, pierden la final. Sí, hay que ganar una desde el lado rojo. La ASE que tiene mucho valor ahora. Hemos visto cómo ha cambiado Genji y va ganando Smolder para hacer first pick. Y personalmente creo que Genji, o sea, que Hangwall Iba a hacer lo mismo. ¿Sabes? Lento, pero seguro de Genji. Muy Genji esta partida. Calma, objetivos. Sí, sí, sí. Calma, tranquilidad. Aguanten. ¿Queréis algo de beber? Voy a por agua. Agua. Agua, ¿no? Agua a mí me rentaría mucho. Si no subo yo. No, yo, yo. Seguro. Bueno, señores. Se viene, ¿eh? Me alegro de que no sea un 3-0 para ninguno de los dos, ¿eh? Joder, renta, ¿eh? Hombre, ya. Dicen, me alegro de que sea un 3-0. Después de que Genji pierda la primera ya es como, vale, vale. Check. No es 3-0. Ya. Bueno. Es que fíjate, ha pegado poco Hangwall Ibe. Ya. De momento los dos drafts que han sido mejores yo creo que han ganado, ¿eh? Veremos ahora el… Es que mira, ves en la gráfica de oro y dices, es Tom de Genji. Sí, pero mira los tiempos, ¿eh? Ya, 38 minutos, ¿eh? Pero que se… Cuando empieza a escalar el oro es en minuto 17, más o menos, 18. Ya. Bueno, veremos, ¿eh? Genji no quiere dejar escapar esto. Pero bueno, 1-1. Y ahora Hangwall Ibe por primera vez va a poder ser lado azul. Vamos a ver qué hacen desde el lado azul, la verdad. Fair speak de Ashen, Frick. Vamos a ver si a Iván de Ashe. Esa es otra también. Porque recuerdo que Hangwall Ibe va a estar baneando Ziggs. Ya, pero es para Hangwall Ibe. La ley que límites salariales de dos de toda la plantilla, incluido Staff. Sí. Y hablamos en los dos casos de brutos, que no es en plan del bruto contra Neto ni nada parecido. Sí, sí, sí. Cosa que han puesto hace poco para un poco la viabilidad de los proyectos y demás, ¿no? Mira. Hostia, esto cambia bastante, ¿eh? La Ashe. Abierta, Ashe, primer pick. First pick Maokai. ¿Qué nombre, qué nombre? De Manuel. First pick Maokai. A Ashe, Enfries. Maokai de Manuel, Quentin. No, me va a dejar mal. Maokai de Manuel. Soy el superior analista. No, van a dejar la Ashe. Eso y que he visto 400 horas de Corea. Pero antes la Ashe, que el Maokai. Ah, claro, porque van a coger el zinc. Y vas a meter un zinc histórico y morrocotudo. Madre mía, Enfries. Se viene zinc. Ah, y Da se desaparece. Soy un genio. Espérate que te encierro todo el draft, ¿eh? Cuidado. No, pues venga, ve cantando, va. Support, Meinfreak. Leona. Support es Leona. Para quitársela a Ziggs encima, ¿eh? Support es Leona. Fekka está… Para quitarle el Six Leona, ¿eh? No, no. Ah, el Yone. El Yone de Manuel. Yone contra Korki. Yone, mejor pick de Fekka este split. Bueno, es que el Ormelet, por lo que sea… ¡Hostia, la grúa otra vez! El draft de Genji es una piedra, ¿eh? La grúa otra vez, la concha. Mucho rango, daño híbrido, buen engage con el Skarner. El draft de Genji es una piedra, ¿eh? A mí me gusta el de Hangout Life, ¿eh? O sea, es verdad que… Debería haber band de Leona de… Debería haber band de Leona y band de Alistar. Entre los dos equipos, a priori. Por lo menos no es Ziggs-Leona esta partida. Ya. No debería. Debería haber band… O sea, entre estos cuatro debería caer Leona. Poppy te hace pop. ¿Fuera? Banean Poppy. Debería contestar Hangout Life con Leona, yo creo. Claro, pero la Poppy que baneas es la… Bueno, el Maokai Super lo puede jugar Hangout. De hecho, con Genji es buena dupla, ¿eh? La Poppy que baneas es support. Sí. ¿Qué, perdón? Que Maokai Genji es buena botlane. Ya. No lo va a jugar en bot de la puta vida, pero bueno, oye. Por eso lo decía. Es más decente de lo que la gente se piensa. El Maokai Super, sí. Es bastante decente. Leona baneada. Ahora deberías banear a Alistar. Y, en mi opinión, debería caer Rel Bardo o Nautilus. Depende de lo que te moleste más. Ya. El tema es que aquí en Frick, Genji puede hacer lo que hizo antes Hangout Life y guardarse el R5 para el Bardo. Podría ser. Ahí lo tienes, el Bardo. Pues ha baneado el Bardo. Y entonces, ¿qué quitas? Nautilus. Y le dejas Rel. Nautilus deja Rel y traías con Alistar. Es que… Ah, no, le quitas el casante. Yo creo que quieren hacer last pick del lado rojo de soporte. Sí. Sin casante, con casante baneado, Renekton blind pick o puede repetir con Horn. Quizá Renekton es más seguro. No, pues esto no. Le van a dejar el blind pick a King, que yo creo que no lo va a aprovechar mucho, el counter pick del lado rojo. Yo no creo que King saque nada raro, eh. Y como coge Salistar, Rel aquí tiene menos valor, Van Rakan. Buena adaptación aquí de Hangout Life. ¿Y qué va a jugar Don a blind pick? Pues si juega el Renekton, dando por hecho que va a jugar otra vez a Horn Keane incluso. Enseñaba en Jace. Jace en esta compa mola, porque tiene mucho pokeo. Para mí… Rumble molaría. Para mí debe ser. Está baneao. Para mí debe ser la Camille blind pick. Camille blind pick. Renekton. Jax, ¿no? Mmm… Jax mola mucho contra Camille. Por eso. Jax mola mucho contra Camille. A no ser que quiera ir a por algo más tradicional de tanque y ya está, eh. Y quiere jugarse otra vez con Zunor ni se la pele perder la línea. Yo creo que va a ser cocodrilo. O Renekton también. Sí. Jax. Va a ir agresivo. Mola. Bueno, oye, mira, va a salir a jugar, eh. Va a salir a jugar. Y Doran, que es uno de los grandes jugadores de Jax que hay en Corea, y dice, cógete el Jax. Sí, evidentemente, Rumble estaba baneado. De hecho, Rumble en Hangout era un pedazo de pick de cojones. Rumble no llega tan lejos. No, con Maokai, Rumble… Maokai, Rumble, Rakan, eso era una… Han metido a la Camille blind, yo creo que más para quitársela que realmente porque sea buena para ti, quitársela por el combo de Cix y Camille. Ya. Pero te comes al Jax en frente ahora. Si tú metes un blind y ellos te meten Camille, te joden bastante duro. Ahora, autobúsazo de Genji, gordo, gordo, eh. Me gusta, de verdad, me gusta mucho el drag de Hangout Life. A mí también. Es de bufón, no son leyendas, eh, también te digo. Pero… Y Jax a esperar y mucho, eh. Jax a tener ítems y ir a línea lateral, limpiar oleadas con Cix y con Corki, y quiero pelearme en tres ítems mejor que en dos. ¡Oh! Esto es partida de más de 30 minutos. Aquí se puede decidir gran parte de la final, eh. Tercer mapa, 1-1. Final de la LCK. Se bienes, señores. Casi 11 de la mañana ya. Ojo, como Jan Wallet meta la apuñalada ahora, eh. Hostia, como se meten en punto de campeonato. Cuidado, eh. A mí la set up de Jan Wallet me volvo. A mí me mola mucho, pero… Camille, Maokai y Joné a por el enano. A por el apuro, a por el enano. Bueno, y Rakkan, eh. La verdad que es una muy buena set up para jugar contra Corki y Jhin. Sí. Para Corki y Cix, perdón. La vaca lo va a tener que hacer bien, tiene que meter pecho, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? El propio Skarner también puede ayudar. Si está cerca y te mete una buena R… Sí. La vaca, como dices tú, Enfric, es un muy buen bloqueador del Maokai. Sí. De cara a ultis y demás. Del Rakkan también lo empuja bastante bien. Cuando entra el Rakkan, lo empujas y aunque te quedes charmeado, tú ya lo has empujado. Ya. No le hace falta meterle. O sea, te juegas a que usa el Rakkan ulti y le metes el cabezón. En cuanto está en rango, antes de que él pegue la W, tú le pegas la tuya y le empujas. Empieza el tercer mapa de Mr. Frío. ¡Va de la del carajo! 1-1 en el marcador. Final de la LCK por ver quién es el campeón de Corea. Primera partida, 39 minutos. Segunda partida, 38 minutos. Tercer mapa, lado azul por primera vez para Hangover Life. Setup de bastante wombo combo. Ultimatum hashtag, ulti de Yone, raíces de Maokai, premura de Rakkan. Te sigue con toda la iniciación Jin desde atrás. Tendrás mucha capacidad para Quentin lo que hará un objetivo en concreto, ¿eh? Para destrozarlo y que le caiga todo. Es decir, toda la setup sigue a lo que tú hagas. Y de hecho, con esa idea tú tienes, por ejemplo, también… Ahí va. No tienes exhaust en el equipo de Hangover Life, pero Gen.G. sí que elige uno, ¿sabes? Que debería ser presumiblemente para Camilo el Yone. Claro. Sí. A mí me gusta. Para mí el exhaust está muy infravalorado. Lo usan solo para el Kenen normalmente. Ya. Y para mí el exhaust está muy infravalorado. Porque los supports yo creo que tienen mucha adicción. Si no tengo inline, no puedo jugar la línea. Que lo entiendo, pero… Y luego en teamfights hay un montón de breezers, sobre todo lo que son breezers. Ya soy One, Irelia… Mira esto, Maifric. Mierdas así, metes un exhaust y le… Mira, mira, mira. Mira esto, Maifric. Es que va 18. ¡18-1! ¡El abuelo! Hostia, qué animal. Y Canyon ha perdido con Skarner la partida de antes, ¿eh? Y Viper la de Jin de antes, que va 18-1. También, la primera, sí. Bueno, 18-1 con Corky, sin más. ¿Y quién le habrá ganado? Pues Katie Rolster, probablemente. Eh… Pues sí, creo que sí. Hombre, las probabilidades tienen que ser entre comillas altas, ¿no? Vamos a mirar. Sí, sí. ¡Ay, mi frío, Obi! ¡Ay, mi frío, Obi! Ahí está pulsando el enero científico, llanto. Rakhan, que le va a cortar aquí un poquito del camino a Jax. Hacéndele un poquito de daño. Para que la oleada pueda llegar. Cuidado. Cuidado, King. Creo que sí que hay avance retorcido ya por parte de Maokai. Es level 3. No les quieren dejar llegar a la oleada para que no puedan impeñar experiencia. Cuidado con el combo, que es bonito. El teleport también para defender la jugada. Es de la cadera. ¡Golpe! Es de la cadera no es bueno. Primera sangre para Viper. Llega Balenano científico. Y ahora hay TP. Teleport malo y TP arriba. Claro. Es que aquí lo que hace Genji es suponer que el dive va a torre y dices vale, uso el típico TP para cubrirme, pero no. Y Camille se pone… A ver, la parte buena es que vas con ventaja de TP. Es decir, ahora el Jax vaquea, te mete el TP top y estás bien. Y has gastado dos TP por uno, pero que el G no tiene. A mí me parece muy buena jugada de Hangualife. Lo es, lo es. Sí, sí, primera sangre. Porque se han llevado primera sangre sin gastar nada más que… Mira cómo tiene la oleada Camille, que además ha rascado esa asistencia extra que inventaja, evidentemente, de experiencia. Es level 3,5. Ahora mismo Camille, level 2 para Jax. Jax es 2. Jax está muy bien. Va a tener esos primeros niveles gratis. Perdió contra Katie. Grande Katie. ¿Que puede ir al Mundial todavía? Esperemos que no, pero sí. Katie es un equipo de verdad… O sea… Es que no quiero que vayan al Mundial primero, porque si van al Mundial probablemente sea porque Katie Plasky no va. O T1 no va. Sí, bueno, que vayan… Si es por T1, que vayan. Claro, si Katie gana T1, se acabó. Pero me apetece que Katie… Y creo que si van al Mundial igual van a jugar cagoneta. Pero me apetece que Katie suba toda la academia. Escucha… No, la bowling va a subir seguro. Katie ha ganado la academia. Ha ganado segunda de Corea. Los dos splits. La academia es muy buena. Para mí deberían subir todos. Hype va a jugar en el FK, salvo que llegue un ofertón de Occidente 100%. Aunque llegue un ofertón de Occidente, va a jugar en el FK. Ese tío es muy bueno. Y además tiene nombre de aura. Yo de verdad… Esto es una cuestión de fe… No, y el midlaner tiene que subir también. ¿El midlaner cómo se llama? Genie. Y el Jigu este es vuestro, ¿no? El Shigu. Perdón, Shigu. Sí. También conocí como Shuuu. Que es un top laner… La academia de T1 es peor, ¿no? La academia de T1 es peor, sí. Es más, es el único que parece que es carne de… Sí. Y luego está Reckles, Martin Larsson. Martin Larsson, ¿no? Sí. No, no, la academia de T1 no es muy buena. Tienen un top laner justito. La jungla está hueón. ¿Huevón? Está huevón. ¿Quieres ser medio culiao? Culiao. El medio es Pobi. Grande Pobi. Pobi lleva unos cuantos años ya, eh. Ya, para mí el único rescatable es Smash de esta generación de T1. Pero claro, lo tienes que vender por Gumayushi. Yo… No por Gumayushi, por Viper. Que es un mensaje de T1. Le gustaría a Guentir. Está sonriendo, eh. Ya estás vendiendo como a Luis, eh. A mí Viper me gusta mucho. Qué gris cordigada, o sea… Yo, en mis barcos, me puedes criticar que no te gusten o que tal. Zeus, Canyon, Chobi, Viper, queríamos. Hostia, gana todo, eh. Pelea en medio, cercan problemas, va a sobrevivir. Flashecito fuera. Va a sobrevivir. Ese equipo es muy legal. Todos acaban, contrato. Sí. Bueno, Viper… Viper también, sí, es verdad, lo hemos contado antes. Hangualife acaba en Viper y Doran, creo, si no me equivoco. Y Gumayushi a Hangualife. Cuidao, eh. No le quedaría otra, ¿no? O al Alec. Hostia. ¿Lo quieres el Alec? Cuidao, eh. Tiene una pinta de que Gumayushi va al Alec. Va a Vitality y queda sexto por lo que sea. Por la puta oiga. Por la puta cara. Se le va la puta oiga. A ver si tiene que jugar con Hael y Sagan, igual acaba noveno. Sí, por eso, eh. Desde que dice chavales, odio el LoL. Uy, qué buen engage este. Cuidado, el engage es bueno. Alistar en problemas, tiene el flash disponible, va a tener que flashear. Flashea, viene Camil. Última de un gesto. El exhaust no le hace nada, no tiene maná. Lo que aguanta la vaca. Tiene que gastar la ultimate Zeca. El exhaust le ha hecho que no le quita absolutamente nada. Y encima lleva un escudo de Doran. Y todo esto viene del dive que hemos visto antes de level 2. Porque esto hace que Camil tenga ventaja. Exacto. Como Camil tiene ventaja, puede rotar y es level 6 antes que Jax. Y muy buena lectura de The Light. Ojo que viene, eh. Aparcado. Viene en la grúa, te aparco, te multo. Usted está aparcado en una zona que no toca. Viene. ¡Hostia que viene! ¡Tiene Jax contraataque, triple contraataque! ¡Viene Zeca, no puede hacer nada! Se muere Zeca. En el uno contra uno. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Vaya, vaya cruz! ¡Qué jugadón de Canyon! ¡Los Kevins les han pasado mucha factura! ¡Hostia! ¡2-4! ¡Tío! ¡2-4! ¡4-5 en los Kevins! Y Ibai Pérez está pensando, ¿qué coño está haciendo mi equipo? Joder, 4-5 en los Kevins. ¡Qué puto turn, eh! Sí. O sea, parecía que Canyon se estaba suicidando y estaba ganándole tiempo al Jax, que ha entrado y ha metido turn a tres. Es que no han baqueado, over-extend de manual… Y la ventaja que tenías de la Camille en Frick se ha ido a la mierda. Igual, al hacer la play de conseguir las kills… Porque, claro, han conseguido las kills, pero han gastado las cosas de la vaca. ¡Hala, qué paliza! Los demás no habían gastado nada. Esto es durísimo. No, y el Jax se ha recuperado mucho ahora. Y tiene TP. Bueno, bueno, se ha puesto por delante. El Jax debe tener casi 2.000 de euro. Dos placas… Claro, fíjate, gasta el Flash y el Rakan. Meten todo… O sea, han gastado muchas cosas sobre la vaca. Aquí viene Ultimatum Hashtag, viene la ulti del Ione aquí también. ¡Madre mía! Claro, le han gastado todo sobre la vaca. Y fíjate, dicen, vale, vamos a por el Skarner. El Skarner aguanta, viene contraataque, pum, Flash. Qué bien lo ha hecho Jax. Y Xavi a Zeca lo ha visto. Le ha tirado a Valkyrie encima. Claro, y Xavi estaba full de vida, Zeca había gastado la ulti, estaba a mitad de vida, pues… ¡Ay, mi frío! ¡Ay, mi frío! Que va a ganar otra puta el EZK. Y Doran sigue con el escudo de Doran. Hay que seguir intentándolo, gente. Fijaos que Xavi había perdido las cinco primeras finales. ¡Para por Cañón! ¡No se lo espera la grúa! ¡No se lo espera la grúa! ¡Hola! ¡Voy a Paliza! ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¡Está muerto! ¿La kill para quién? ¿La kill para el capitán? ¡Ah! Ahora sí. Para Vyper. Para Vyper. Balones a Vyper. El Aragón para Hangua Life, eh. Balones a Vyper y que invente. Balones a Vyper y que invente. Va 2-0. Bueno, Vyper va muy fedeado, eh. 85 millones, 2-0. Ha costado matar a Scanner. Tenía muy poco daño Vyper ahora mismo. Aunque es verdad que tenía el escudo también. Mira la metralleta. También te digo… Mira el abu, eh. El abuelo. El abuelo Cebolleta. Abuelo, por Dios, no hables en la cena de Nochevieja. Lo de que haya fallado un minio en Chobby se ha escuchado al público diciendo… Uy, lo puede matar, eh. Con esto lo puede matar Doran en problemas. Doran está muerto. Madre, qué fácil. O qué calentada. ¿Ha tirado la veía ofensiva? ¿Ha tirado la veía ofensiva? Sí. Bueno, y el Jax tiene un bacteri… Bueno, ahora se le acaba de comprar la Camille, pero tenía bacteriófago de ventaja. Se ha ido la olla, eh. Tiene teleport, Camille. Lo de que el público cada vez que falla un minio en Chobby hagan… ¡Oh! ¡Oh! Ay, mi friobby. Ay, mi friobby. Ay, mi friobby. Un coreano. Ay, mi friobby. Bueno, va a llegar… Sin más. Maracazada. Aquí Caño se le ha pelado todo. Ha dicho… No creo que esté el dragón. Hostia. Pues sí. ¡Sorpresa! Vaya, a París le han pegado. A París le han pegado. Ha costado matarlo, eh. Mira aquí. Sí, sí, aguanta, eh. Está rocoso, les carnes. Nadie lo quiere tocar para… Mira, hace el tiro de gancho aquí. ¿Y este tiro de gancho? Pero… ¡Oh, oh! Pero, por Dios santo… A mí no me voy a dar. Pero ¿qué es esto? Dios mío. Van a divear. Van a divear. Van a divear. Cuidado con esto. Tiene problemas. Raíces. Abrázame. Soy un árbol. Cuidado. Le va a dar… Sí, para el Capi. Sí, para el Capitán. The Light sobrevive. Balones a Viper. Este equipo… Va 3-0. Balones a Viper y King 20, eh. Por 100 por 100 en este punto, ya. Qué grande. La Camille se ha pegado en la calentad histórica porque yo creo que lo ha visto… ¡Viene la grúa, la grúa, la grúa, la grúa, la grúa, la grúa! ¡Aparcado! Ha agregado el tiro de gancho. ¡Aparcado! Esta zona no puedes aparcar. Lo siento. Ultimátum. ¡Costia! Seba Zeca, finalmente. Kill para Skarner. Cañón con Skarner es un genio. Y el científico enano tirando las torretas de top. O las placas de top. Viper lleva una fedeada de cojones, eh. Se va a llevar también las cinco placas. Se las va a llevar Ziggs también, por supuesto. Ahí está. ¡Pong! ¡Pong! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola Ziggs! ¡Otra vez en serio! ¡Otra vez en serio! Van a por King. Activa la ultimate. Viper le pega. ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! No. Si le hubiera dado a la cuarta, creo que sí, pero… Nada. Ha esquivado bien King ahí, eh. Se va King. Le están amargando a Jack. Casi la matan otra vez, eh. King sabía que tenía que esquivar la primera. Si te comas el slow de la primera, te mandan a dormir. Este es el dive de antes. Buen dive. Sí, con Vito fácil. Además… Sobrevive Rackard, además. Le meten en la trampa del Jhin, ¿sabes? Sí. Bien jugado. Delight, que no era level 6 todavía. Y aquí el tiro de gancho se lo ha cortado. ¿A dónde va? Por cierto, Doran. Buscándose jugada en medio. Bueno… Supongo que ayudar a pushear. Tiro de gancho, ulti sobre Chovy. Cómo mola que la grúa te aparque, eh. Buen campeón el Skarner. Me gusta, eh. Me tocó los cojones que lo sacaran del meta. Cassante puede estar en el meta dos años, pero el Skarner… El Skarner no. El Skarner un parche y, bueno, cambialo que aburre. Viper creo que está, Quentin, a 200 de oro del Cañón de Fuego Rápido. Puede ser. Tiene un dineral, eh. Tiene un dineral. Qué locura lo de Viper, eh. Lo que pasa es que también… Está solo. El Korki va durete, eh. Pero la diferencia de este mapa con el anterior… Y entre Jacks y Camille no hay tanta diferencia, eh. Y aquí… Viper pega. Sí. No hay un horn. Bueno, era alistar con ulti, pero… Sí, pero no es lo mismo. Level 5 para Delight. ¿Y dónde está mi ultimate? Está cerca de subir al Level 6 de Delight. Bueno, Viper que tiene más nivel que el medio y que el top. No por mucho, pero… Está fedeadísimo. No, no. No, Viper y Pacebook va a los segundo y tercero. Sí, sí, sí. Han estado jugando solos. A ver, es normal, eh. Cuando metes cambio de líneas, los top laners se quedan por detrás en experiencia. Y el primero, Mr. Farmer. Mr. Farmer, Chobi, el abuelo. Esto ya lo viví, en Frick. Esto ya lo viví. No, no, Chobi dice… Vete a tomar por culo. Yo estoy a mis cosas. Esto ya lo viví. No me molestes. Voy 25 minutos por delante. Yo siempre defendiendo, eh. Si el midlaner solo te saca un K… No, es que no rota. Bueno, por mí que rote mi abuela. Si el midlaner solo te saca un K, un K… No, pero ahora rota, eh. Ya no rota. Ahora la partida no se centra solo en este carril. No, y que le han operado el pecho y ahora calienta que de gusto, coño. Sí, sí, ahora ya no vende helados. Ahora vende pizzas. Vende barbacoas. Vende barbacoas. Horno al forno y piedra. Sale el dragón. Puede haber pelea. La vaca lechera dando la vuelta. Segundo dragón, eh, de la partida. Delight tiene absolutamente todo disponible. Trinidad para Camille no la tiene, Jaximus. Bueno, dicen en el chat, vende churros. Unos churritos ahora que viene. Entraré un domingo por la mañana. Unos churritos. Para disfrutar de la LCK, señores. Sí, señor. Bueno, la posición va a ser para Shenji, eh. Pinta… Para pelear, ¿no? Bueno, tiene un buen flanco el Ione y no sé si… Tiene un teleport decente la Camille. Bueno, el de la Wave este, Enfric. ¿No? No van a pelear, eh. No, lo van a vender. Lo van a vender. Bueno, pero el Jack ya ha baqueado. Ya ha supuesto que lo iban a vender. Fíjate, ha baqueado y está para defender todo. Alma Tecnoquímica. Bueno, pues… A ver, Edaldito. Pues poca cosa. Ya, no muy buena la Alma Tecnoquímica. Para ninguno de los dos, yo diría. Tienen ir a por el heraldo. Puede haber pelea en el heraldo. Doran, que se va. Zeca, que va a pusher el carril inferior. Zeca no tiene ni la hoja del Rey arruinado todavía. No. Lo que pasa es que este carril inferior no tiene torre, entonces tampoco es una… No vas a rascar nada. Claro. No, no puedes sacar prácticamente nada. De hecho, el Jack se está baqueando ya para defender el bot. Lo va a regalar también aquí. Oye, aquí Hangualife está siendo un poco… Ya, están intentando tradear, pero… ¿Pero tradear dónde? No, porque el Jack defiende las dos líneas. O sea, está defendiendo el Jack solo, está defendiendo las dos side lanes. Claro, pero si tú me dices que hubiera torre aquí en bot, te digo, vale, se llevan torre, pero si no hay torre… Ya, o sea, es el problema que tienes, que no puedes tradear por bot, es lo que hay. Pero yo creo que Hangualife piensa que pierden, que si pelean, pierden. Si se pelean 5 para 5, pierden. No, 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 debe empezarlo seguro. Efectivamente. Bueno, están cómodos ahora. Cuidado, la W no le va a dar. Me dice ahí, se la ha jugado, ¿eh? Se come la W, yo creo que ha llegado el engage de Rakan. Ya, probablemente sí. Igualmente, el Ziggs está muy cómodo a la medio, ¿eh? O sea, puede defender bastante fácil. Ese es el problema que tienes contra el Ziggs. No necesita hacer nada, simplemente spamea en medio. Y es muy difícil hacer asedio. No, pero es que con una bomba te hace los términos atrás ya. Sí. Que es como normalmente el gran problema a la hora de defender, ¿sabes? Y si intentas acumular wave o lo que sea, tira ulti y la limpia entera. Batshovia, Farmer, arriba, 160 al 16. No, Genji tirando del modo… Han abierto el juego ya en modo seguro, ¿eh? Sí. Se han acabado las hostias. Ejecutar como administrador. Se ha acabado la tontería, señores. Madre de Dios. Es que esa es como la gran fortaleza de Genji. Que te van sacando cosas sin… Entre comillas, sin jugar, ¿no? Dices, no me estoy pegando, no me están matando, no tal, no sé qué. Pero me sacan cosas todo el rato. Está ahí aún así Hangualife, ¿eh? No está lejos de la partida. No, pero si están a 800… Pero gran parte del dinero también es verdad que lo tiene el Jhin. O sea, el Jhin va a tener mucha responsabilidad a partir de ahora. También te digo que si yo fuera Hangualife, creo que el dinero está bien invertido ahí, ¿eh? El dinero en el Jhin está bien invertido, sí. Me gustaría que el Jhonny fuese un poquito mejor. Creo que serían bastante importantes las escaramuzas. Pero es lo que hay, tienes que gestionarlo. ¡Ay, mi Friobi! Que solo lleva 176 minions. Vaya, por Dios. Que simplemente mejore. Solo lleva más minions de los que debería, pero son pocos. Ahora 188 lleva Viper. Ya. Viper y Pay. Y Pay. Con el mismo… Sí. Qué barbaridad. Este matchup para Jax es tan fácil. Ya. Es bastante cómodo, sí. Demasiado fácil. Ahí va. Tú juegas al lado del tiro de gancho. Sí, siempre puedes esperar a que te tire la segunda activación del tiro de gancho para apretar la A y ya está. Siempre vas a ganar el trade. Estás muy cómodo. ¿No hay tiro de gancho? No hay contra ataque. Ahora, es verdad que Camille debería ser buena, ¿no? En esta partida general. Sí, ¿no? El engage es muy bueno porque tienes a Ziggs, por ejemplo, que es una de carry muy… Otra vez a de carry. Es un carry muy móvil. ¡Bofa! ¡Ulti! Buena paliza, la vaca. Como pega allí. Apretando. La ha tirado la ulti. Guay, guay. Ha esquivado fácil el corquisito. Bueno, Zeka lo intenta. Ya, Zeka igual está como demasiado fuera del partido como para ser… Va por detrás del corqui. Los dos carries también van por delante. Está muy tranquilo, Genji. Lo ha intentado Zeka, no me parece mal. Dice, ¿estás ahí medio encerrado? Bueno, a ver si te saco el flash, ¿no? Sí, y aún así para el dragón quedaba un minuto y veinte segundos o algo así. O sea, que la han recuperado. Sí, pero este dragón en Frisk ya no es tan… Tiene un valor poco, pobre. Ya, relativo. No, si no han querido pelear el anterior, yo no sé si van a querer pelear este. 9000 de daño que lleva el abuelo. Y le va a hiper al hipermedio. Por cierto, hay heraldo, ¿eh? Sí. Debería significar torre de medio, porque entre el heraldo y la bomba del Ziggs deberías tirar la torre de medio sin problema. Y algún demolís que tengas por ahí. De hecho, van a esperar a usarlo para el dragón y el dragón es gratis y sigues camino, ya está. Y con la torre de medio y la torre de top deberías tener presión suficiente para llevártela de bot bastante gratis. Como mucho por tradeo por la de top para Hangualife, pero igual, si lo haces bien, ni siquiera tienes que venderla de top. Oye, le saca a Camila Jax 700 de oro. Pero ahí lo que ponían es el valor en objetos que llevan encima. Ah, pensaba que era lo que llevaban. Ah, pues valor en objetos. Bueno, aún así creo que Camila está por delante. Normalmente antes de los dragones o los objetivos neutrales te ponen lo que hay dentro de los objetos. Que es con lo que se van a pegar, ¿no? Pues sí, sí. Camila va mejor de lo que parece para el 0-3 que indica el marcador. Sí, va bien farmeada y ha pillado placas. Sí, sí. Bueno, tiene la posición ahora más o menos Hangualife, que va a intentar asegurar el cangrejito. Ahí está. Sí, sí. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Yo no sé si... Tienen al Jax en top pusheando Jengi. Intuyo que sí que lo va a querer pelear, Jengi. Cuidado con esto. Puede haber pelea. Menos de mil de oro de diferencia, minuto 20. Lo va a regalar, Jengi. Ahí teleport de Jax. Lo está pensando. Pero pinguea también el carril superior. Sí, sí. Lo va a regalar. Lo va a regalar. Es que fíjate, fijaos en el... En la... Ya lo van a traer por medio. Fijaos tanto en la build del Corki como la del Ziggs. Están cargando los dos la lágrima. La tienen casi... Van a por The Light. The Light cazado. Llega la grúa de Skarner. The Light en la cazada y en la cadena de C.C. Ha sobrevivido. Megabomba que no le da. ¿A dónde va Zeca? Casi se suicida. Uy, como unas balas. Llega la bala de Jinn. El Heraldo se pone por delante. El Heraldo no ha pegado. No, porque la ha usado Pace para hacerle nocapa a la vaca. Y aún así no la ha matado. No, a la vaca no. A la vaca está en su equipo, cabrón. La vaca está en su equipo. Perdón, perdón. El Heraldo es una mierda. Ahora lo verás en la repe. El Heraldo ha pegado cabezazo contra la pared. Ha ido al muro a por... A meterle nocapa a The Light. Y The Light ha sobrevivido sin gastar ulti. Con una W, creo que ha sido. Mira, mira, fijaos. Ha sido rarísimo. Es que el Ziggs encima se sube aquí. Así que sigue sin pegar. Pero qué cojones. Mira, y mete el Heraldo para meterle el nocapa y no lo matan. Y se va sin utilizar ulti. Y aquí, de hecho, dice Zeca. Se la juega mucho. Y Ibai Peri dice tú, que puedo ganar la pelea. Zeca, cuando tiene más nivel, eso lo hace y a Chovy lo han matado. Porque le puede pokear más segundos y... Le ha liado Pace subiéndose el Heraldo. Ya. Gran pelea de Hangualife aquí. Han salvado una situación complicada porque se habían llevado el dragón de antes. Y era torre de media 100%. El Jhin quita un huevo. El Jhin quita una barbaridad. Lo más acojonante de todo, Quentin, es que no ha gastado dos amores. Ya. En toda esa pelea. Madre de Dios. Partido totalmente igualado. Menos de mil de oro, minuto. Casi 22. 4-6 en el marcador de Kills. Rozando el tercer ítem, que va a ser el Lord Dominic. Sin duda. Paceball. Paceball. Bueno, puede hacerse el cortacuras también con esta construcción de objetos. Cuidado. Bueno, vamos a ver. Para mí ha sido... Ay, 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 mi friobi. Ay, 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 mi friobi. Chobi cazado. Chobi en problemas. El combo de Rakan. Shutdown para Camil. Nasr. Chiclin, chiclin, chiclin. Shutdown para Camil. Cuidado porque Doran ya iba bien. Y con este shutdown se pone en una posición buenísima. Ay, mi friobi. Y no tiene... Ay, mi friobi. Puede ser Nasr para Hangualive. Quiere venir con todo Genji y lo quieren defender. Ojo el pokeo del tic. Que está preparado. Cuidado con el pokeo Doran. ¡Ostia! ¡Viene la megabomba! La megabomba que es muy buena. Tiene que ir a contra contra cuatro. Zeca problemas. Zeca lo hace bien. Zeca tiene mucho daño. Pero la pelea es para Genji. Viene con el contraataque, Jax. ¿Lo acaba? El Nasr, que lo pueden acabar. No hay teleporte en este caso de Corki. Llega la primera bala. Llega la segunda. Llega la tercera. Va a llegar la cuarta también. ¿La cuarta para quién? ¿La cuarta para quién? La cuarta. La cuarta la aguanta. La cuarta para Jax. Lo han matado. Viper solo. La W no la va a dar. Al estar en problemas. Al estar está muerto. Viper se da la vuelta. Jax tiene el contraataque. Nasr para Genji. Qué liada, Quentin. Era para mí muy arriesgado ir a por el Nasr. Es como hemos matado a Chobi. Vamos a por el Nasr. Porque está todo Genji vivo. Y se llevan torre. ¡Hostia! ¡Hostias! Eso es duro, ¿eh? Esto ha sido muy duro. Era el 2-1 estaba aquí. No, el Focus ha sido muy bueno de Genji. Han matado a la Camille Insta. O sea, fíjate. Van a cazar primero aquí a Chobi. Se adelanta, los ve, pero ya es demasiado tarde. Ya no sales de la Camille. Te encierra, te mete el combo al Rakan. Y con eso te van a acabar matando. Una vez te matan, vas directamente al Nasr. Pero claro, te va a pokear sobre todo Pace. Pero fijaos aquí. La clave es el engage sobre la Camille. Le empujan con la bomba. Stun del Jax con Vito por parte de King. Con Vito también de la vaca. La matan muy rápido. Y ahora les echan de la zona. Y claro, Kano dice, espérate, que está a mitad de vida. Que lo acabo. Lo acabo, que ahora somos 4 contra 3. Hemos matado a la Camille. Salía Chobi además. Lo juegan lento. Acaban sacando finalmente el Nasr. Y sí que es verdad que la vaca se acaba muriendo en manos de Viper. Pero ha tenido que flashear. Y la jugada sale muy positiva para Genji. Nasr en 4 personas. Más torreta de medio. Más 3 kills. Es caro, eres imparable. Sí. Mira, se ha hecho un Mortal Reminder finalmente Viper. Están en la partida, pero lógicamente ya hay diferenciador aumentado mucho. El Jax ha pegado 5 Ks en esa pelea. Ha remado mucho. Jax es inmortal esta partida. Y se va a hacer Zonias ahora. 5-1. Sí, ya tiene el cronómetro. O, bueno, para hacerle te da la buscadora. Sí. Buah. A ver, es un Nasr evidentemente, que no es en absoluto definitivo, pero, buah, siendo Genji es duro. Dragones estás bien. Encima es alma tecnoquímica. Pero Skarner es un auténtico bicho. Zeka muy desaparecido con Yone. Necesitan que Zeka esté mejor con Yone, porque si no, va a ser imposible. Y la gran ventaja de dinero la tiene el Rakan. Sí. ¿Qué quieres que no? No la va a usar mucho. Level 11, el cacahuete. Level 11 Minut. Dragón de gratis. Va a ser segundo dragón para Genji, aunque el alma está lejos de ser defensiva. Cuidado, cuidado, Zeka, que te quieren encerrar. Cuidado, Zeka, que te quieren encerrar. Igual tiene que gastar la ulti, ¿eh? No. De momento no. Va a conseguir irse. Van a jugar dos líneas, medio bot. 30 segundos de Nasr, eso sí. Les queda muy poquito Nasr. Sí, no parece que lo vayan a poder usar mucho. De hecho, aquí no hay prácticamente oleada. Yax, que viene a medio. Están pingueando ayuda en el carril central. Parece que va Camila a limpiar la oleada. Cuidado, que acaba de utilizar el tiro de gancho. No puede defender. Esta torre va a caer. Ahí está. Esta torre va a caer, llega el ultimátum Hextech. Yax, que se queda encerrado, lo revientan. ¡Qué cagada de Doran! ¿Por qué ha hecho engage? Porque tenían la torreta viva todavía. Han dicho, bueno, le pegamos bajo la torre, pero es que Yax hace lo que quiere. Tenía alzónias todavía. Y no la puedes defender. Sabes que el Sixt te la va a tirar. Sí, sí, sí. Tendrías que haber cedido esa torreta. Creo que es una torreta tier 2. No es tan exagerado, teniendo en cuenta que se le acababa ya el... Ha tirado TP a la espalda, además, Zeka. Encierra aquí porque dice, bueno, está cerca el Rakan, está cerca el Jhin. Pero si te das cuenta, ni siquiera Hanwalef quería mucho en ese engage. No hay reyes de Maokai, no... Y la bomba, además, ha empujado a la Camille hacia Jhin Jhin y al Rakan hacia atrás. Ya, ya. Pero es que juraría que otra vez Doran hace un engage cuando el contraataque de King no ha acabado y se ha comido el contraataque también, antes de la bomba. Ya. Bueno... Ya, 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 ya. Y ahí sí entras, Quentin, necesitas que todo el equipo confíe en el engage. Pero con todo. Sí. Pero bueno. Maokai más cerca con la ulti. Que esté también Rakan más cerca, como decía Enfric, si no es por ese paquete para poder, bueno, hacer follow up. Pero... Está, ahora quieres que no... Ventajita de mapa, más ventajita de oro. Se te ha puesto la cosa mejor. Bueno, se lo han jugado en el Nashor, lo decía Quentin. Creo que hasta el Nashor la partida para Hanwalef estaba muy bien. Ya. Evidentemente, si se hacen en el Nashor y te limpian, pues contra Jengi eso es un error imperdonable. Otra torreta más que van a tirar probablemente. Van a hacer engage, ¿no? A ver, están Ziggs por ahí. No van a hacer engage. Uf, cuidado, eh. No te la puedes jugar a acercarte. No te la puedes jugar a acercarte el Skarner, eh. Si te engancha y te... Por eso casi que es mejor hacer engage que esperar a ver qué ocurre, eh. Ya. Porque como te engancha Skarner ya estás en un lío. Es una barbaridad la cantidad de torres que tira Ziggs, eh. Es loco, eh. Sí. Y eso que ha calculado mal, ha tirado la bomba y no ha tirado la torre, pero... Le falta un básico. Un básico y tira la torre con la bomba. Necesitan Quentin un engage de Rakan, eh. Es que si no te van a ir comiendo poco a poco. Pero no hay mucha ventana para ello. Ya. Porque el problema es... Madre de Dios lo que hace Jax. ¡Ostras! Madre de Dios lo que hace Jax. Voy a palizar. Flash, que paliza. Tiene el contraataque. Ultimatum, gestec. Flashea y se va. Madre de Dios. Pues lo ha hecho bien Doran ahí, eh. Sí. Flash for Flash. Y ahora sí que ha conseguido con la ulti esquivar el contraataque. Sí, sí. Pero es ya una... Es que gana Genji por 6.000 de oro. Contra Genji, el error del Nashor es imperdonable. Si es un equipo difícil de ganar, es muy, muy difícil. Por eso digo, ¿no? Que al final, oye, ¿te interesa hacer un engage con Rakkan? Es que si no, vas a acabar muriendo. Es decir, no tienes mejor escalado. Tienes a Genji en el mejor momento de la partida. Es que engage tampoco te sirve de nada. Ya. Pero es que así te vas a acabar muriendo. Seguro. Complicado, eh. Bastante complicado ahora mismo. La verdad que sí. Tiene que seguir aguantando, pero ¿cuál es la win condition aquí? Que la Camila escale lo suficiente. John es completamente useless. Esta partida. Ya. Es que has pillado dos eyeliners muy buenos para teamfitear, pero los dos van por detrás. Ya. Y el que tiene casi todo el daño es el Jin. El Jin está solo. Está muy solo, sí. Está muy, 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 muy solo. Está solo Viper. Qué equipazo es. Qué equipazo es Genji. Sin duda, el mejor equipo del mundo que está buscando su tercer título del año. LCK de primavera, MSI, LCK de verano. Oh, ya aparcado. Han cazado a Pinut. Pinut cazado. Las raíces son buenas. Cuidado ahora porque se pueden dar la vuelta. No hay megabomba, pero sí que hay más. Pero, efectivamente, Pinut no se puede permitir resetear. Tiene Warmo. Sí, sí, tiene Warmo. Qué puede esperar, eh. Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal porque han gastado cosas. Lo que pasa es que entonces no tenía que haber gastado las zarzas. Ahí va. Esto es una calentada, eh. Vale, cuidado. Es una calentada de Canyon. Cuidado que Canyon no tiene ultimate. Aún así, es difícil matar a Skarner. Madre mía. Yo creo que Canyon la acaba de cagar fuerte, pero es que no hay daño. A Zek ha llegado. Tenía ulti, no lo ha visto claro. O sea, pues si no aprovechan esos errores, es duro, eh. Y Canyon sí que tiene que maquear, él no tiene Warmo. Está de camino. Va a ser tercer ítem, creo, la Warmo. Pero, porque con eso creo que lo único que te puedes hacer es Warmo ya, con esos dos ítems. O sea, si Hangwallife no aprovecha esos errores, es duro, eh. Yo creo que hay que comitear a Fula por Canyon. Es que el que debería hacerle más daño debería ser el Yone, por la combinación de objetos que tiene, porque encima Canyon tiene el Serranduin, entonces Jin le va a quitar menos. Aunque ahora tiene el Fil infinito, que antes no tenía. Fil infinito para Jinca, lo que te lo he dicho. Y ahora vamos a tener lo que comentábamos antes. Hay Nashor, hay dragón. Te vas medio, puseas, y cuando el otro equipo elige lado, que en este caso Hangwallife no puede elegir lado, puede ir por detrás, ¿no? Te haces el dragón tranquilamente y puedes ir a la parte superior a defender o incluso hacerte el Nashor. Te saca King 3.000 de oro. Madre mía. Y a la cazar a los carries es complicado, es como tu win condition. Tiene cronómetro el Zix y el Corki también. Y que con Jhonette hubiera gustado que estos primeros 31 minutos hubieran sido mucho más activos de lo que han sido. Sí, sí, 100%. No ha habido ni una sola pelea para Zeka, Ni una. Cómo le gusta esta Chobi, ¿eh? Dice que es lo ideal aquí. Sonia, no lo creo, pero... Y tanto que me lo voy a hacer. Pero vamos, es que ni cotiza que me lo voy a hacer, porque la forma que tiene de ganar ahora Hangwallife es cazando alguno de los dos carries con el combito, ¿no? De Camil, con el Yone, con tal. Y los dos van con cronómetro. No quiero decir nada. ¡Olo! ¡Olo! O sea, aparcado. Aparcado, Doran, se lo ha comido entera. Cuidado, tiene muchísimo daño también Hangwallife ahí. Pero no el suficiente para matar a Alistar. Alistar no ha gastado ni ultimate. Se lo ha comido entero, Doran. Te aparece a través de la pared. ¿No lo ves? ¿Lo ves cuando ya lo tienes encima? Mira, ahí va otra vez. Cuidado. Una vez, cuidado. Vamos a ver. Van a portar Nashor y probablemente un turn, ¿eh? Hay teleport. La vaca está tocada y no tiene... Es parte de Camil. No tiene Warmok. La vaca es verdad que te ha perdido bastante vida. Y ahí teleport de Camil. Se van a dar la vuelta. ¡Uy, el combo! El combo de Zeca es muy bueno. Va a ir porque sigue pegando. Pero es que Zeca... Chovy. Chovy, problemas. Chovy a punto de caer. Chovy ha sobrevivido. Cuidado, la bala. Le van a parar. La van a parar. Puto Chovy, tío. Yo, esto es una cosa que he discutido mucho con Quentin. Gran cuarta bala, por cierto. Yo no sé por qué cojones hay equipos en la puta LEC que a veces cuando van bien no se compran un puto Zonya. Es un guardián. Ah, ya. Hay una alergia a... No, no. A pegar más. Yo me compro daño. Pero si no es una cuestión de daño la partida. ¿El carry muerto o el carry que no pega? Chovy, si no tiene daño, se está muerto. Se moría ahí, sí. Exacto. Ya la vuelven, ¿eh? Full de vida. La va a flipear el handwallife. La va a flipear. Va a verte de pronto a la espalda. El jack va a venir ahora. Está cayendo rápido. Está cayendo rápido. Viene Canyon con todo. Lo puede robar. Pinut sobrevive. El combo de Alistair es muy bueno. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? De momento no ha caído nadie. Alistair ha muerto. No se lo ha llevado nadie. ¿Pero gana Hangwallife? No, no. Lo va a ganar Genji. A Puerto Viper. Lo va a ganar Genji. No se lo ha llevado nadie. Se la han jugado por no llevar. Se no se han llevado ni la torre de medio. Bueno, se la han jugado. Lo han intentado. Creo que ha habido un momento que podían haber intentado smitear. Pero no había suficiente daño. Viene Jacks que hace lo que le sale de los huevos esta partida y van a intentar cerrar, de hecho. Sí, yo creo que te van a terminar con el Zix ideando las bombitas. Yo diría que... Camila y Raka tienen que defender solos. Genji que quiere poner el 2-1. Quiere quedarse un mapa de ser campeón de Corea, campeón del LCK. Zix que quiere terminar la partida. Van directamente a por Zix. Cuidado con Pace, que está en problemas. Jacks que va directamente a por el Nexo. Esto es victoria. 2-1. ¡Qué buenos son, madre de Dios! ¡Qué buenos son, madre de Dios! Y te acaban. ¡Qué buenos son, madre de Dios! ¡Ahhh! 2-1 para Genji. A un mapa de ser campeones otra vez. Madre de Dios y de mi vida. Igualmente, la partida se ha perdido en el primer Nassau. A mí me gustaría saber cómo dicen en el chat coges Camil y sin banear Jacks. Cuando además es súper típico el LCK. Sí, no, no. Es que digas, coño, Kikon y Gnayt. Es el matchup. Han baneado... Contra Camila y tres matchups. Han baneado Casante, creo, ¿no? Sí. Pero no sé si el Casante lo han baneado incluso Genji. No. ¿No? Han o Alive. No, o sea, baneo desde el lado azul, sí, Casante. Banea es Casante para jugar Camil. Son curiosos, eh. Hay tres vans o tres picks que contra la Camil es el Jacks, la Fiora, que la Fiora es más difícil, y luego ya el skill matchup que decía Enfri del Renécto. Ya. Tenías opciones siendo Genji, ¿sabes? Mirad la partida de Zeke, eh. Pero menos daño que Skarner, eh. Pero totalmente fuera, eh. Mirad que es bueno con… Con Yone. Una cosa curiosa de esta partida, es que una gran jugada de Hangwall Life le ha hecho perder el partido. Que es cazada a Torky. Sí, es curioso. ¿Cuál es? Bueno, espérate, eh. Oye, cambia mucho esto ahora, eh. Pero me gusta, Cuentín. A tomar por culo. A mí también me mola. A tomar por culo. Ah, sí. Cuentín vio los Mundiales de Uruguay. Sí, como él, en blanco y negro en tele, claro. Sí, no, por vida. Ahí está el band de Ase. Corky o Azir. No es el Maokai, no. No, 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 no. Maokai de Manuel, Cuentín. Y se viene Lasse Juani con el Corky, tío. Maokai de Manuel. Joder, con la… Na, te va a meter un Azir histórico, yo creo. Ah, bueno, sí. Corky y Zira, puede ser. O algo así. Cañón va a ir freestyler. Se ha acabado jugar tanques. Olaf Kjase, qué locura. Gente que locura, eh. La cosa está grave. Eso también es viejo con apariencia. Hostia, ese es durísimo, eh. Sí, sí, sí. Ese es muy duro. A ver. Hostia, Olaf Kjase, pero el de Olaf Kjase mola, eh. La MF. Ojo, se viene Lilia. Ojo, la Lilia, eh. Uombo combito. O la Rel. Yo te lo garantizo. También. El de Olaf Kjase es uno de los más opresivos… Purísimo. Lilia Topuria, ¿no? Sí, muy mítico. Lilia Topuria, yo sí. Yo he visto ese… No sé quién lo tenía, pero alguien de mi lista lo tenía. Súper. Eh, también puesto en esto. Uh, Tristana es real, eh. Compo de escaladita de manual. Es real, yo lo vi. Por si las foscas me mola ese, eh. Por si las foscas, ¿no? El duro de verdad ha sido el que ha puesto Mariano y la hoy. Bueno, ahí tú has tenido el suyo, que era Harry Mawkwair, ¿no? Harry Mawkwair. Pero ¿quién es Harry Mawkwair? Mawkwair. Claro, el Mawkwair. El Mawkwair con el de Olaf Kjase. Harry Mawkwair le decía Harry Mawkwair. Bueno, pues… Mawkwair. Y hay de los deberes. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Apaga la lux. Ay. Loco. Sí, Sergio Ramos, muy mítico. Saquefro. Es que… Sergio Ramos. Me decimos que sí. Ja, 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 ja. La verdad que pega los dos lo mismo. Van a quitar el bardo. Jarvan cuarto de baño. No, 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 la gente se te está viendo la cabeza, eh. Claro, Jarvan cuarto, ¿no? Ay, Dios mío. Isabel Díaz y Asuo, correcto. Ah, ese sí que era típico. Había hasta chope con la imagen, eh. Sí. Ni la vi venir, ah. Eso está guapo, eh. Ay, la puta madre. Yo no he sido. Yo no he sido. Yo no he sido. Ya, estamos jodidos, eh. Sí. Estamos jodidos, eh. No, no, se nos está yendo la cabeza, eh. Es que ya esto no paras, eh. Era el diocarrión. Sí, sí, sí. En la lista de nuevo. No cojas, Camille Blind Pick, por favor. Aprende de tus errores. No, no, ahora va una compa de desengagement rocotuda, eh. No, va a meter un gunplank de mierda histórico, eh. Va a coger a Camiros una vez en free. No, no, ni de coña. ¿Qué sentido tiene Tristano Ronaldo? O sea… Tristano. Ya, ya, no, no. Ahí ha esforzado mucho. Allá es, ¿no? No, ha intentado integrarse. El Karim Benzema, sí, es muy antiguo. El Karim Benzema. Sí, ese sí, ese sí. ¿Blitzcrank? Nah. Nah, el Jax para defender y poca cosa más. Si vas a meter un tanque de manual en bot… Va a meter el Blitzcrank, eh, de Light. Mola, eh. Con Tamisfortune y Zira. Combinación esa de Maokai tirando las raíces y el que se la tanquea se come el gancho. Estaba pensando… Se va a coger el Garen. Aunque ahí yo diría que un Braum estaba fresco. Entraba fresco un Braum ahí, eh. Y ahora a ver qué juegas contra el Jax. El Garen. Hostia, yo prefiero… ¡No! ¡Hala! ¡El Udyr! ¡No, no, no! ¡El Udyr! ¡El vagabundo! Hostia, vaya bajón. ¡No, no! ¿Pero qué te pasa con Udyr? Salió el vagabundo. ¡A correr! ¡Guau! Me convierto en Fenix y tiro fuego. Hay quinto mapa, eh. Peporrán de manual. Hay quinto mapa. Oye, ojalá. Peporrán de manual. Yo es que vea a este tío y es que… Me gusta el draft de Hangualife, eh. La verdad. Ya, no, creo que puede… Tiene muchas herramientas, yo creo, Hangualife para escapar del combo, ¿no? Yiao y Juan. Al menos los carries. Yo es que decía al Maifrey que estaba viendo Yiao y Juan. No, que decía que tiene muchas herramientas, yo creo, Hangualife para escapar del combo de Genji. Tienes doble campeón de… O sea, doble de carry. Bueno, tienes triple carry con salto. Ya. Dos de ellos con mucho rango. Y no tiene mucho engage, Genji. ¿Qué engage tienes? ¿La vaca? ¿Quinto mapa? Ojalá. Yo creo que es un buen draft para forzar quinto mapa. Que ya luego Genji te padré es otra cosa, pero creo que es un buen draft para forzar quinto mapa. Ojalá. 2-1 para Genji. A un mapa de ser campeones de Corea. A un mapa de ganar el triplete. ¿Se va a emborrachar? No, hombre, no. Si tienes 12 años, coño. Y de hecho, estaba pensando una cosa. Buenos días, hermano. El año pasado, GDG. Estuvo en esta misma situación. Sí. Ganó los tres. Si no es por el derrape surimeño de Faker a Ruler. Yo creo que hubiese ganado GDG el Mundial. Hombre, viendo cómo fue el Weibo a la final… Que obviamente es mucho a decir, porque luego queda la semifinal y la final. Pero es verdad que… No, eso fue en semi. Ah, que fue en semi, es verdad, claro. Mapa 3. Hostias. Claro, que eso era el 2-1 para GDG. Sí. Pues GDG estuvo bastante cerca también, ¿eh? Sí, sí. Sí, bastante. Bastante cerca. Yo creo que… Porque si ganabas a serie, la final la ganaba con… A Weibo yo lo de los dos… Bueno, T1 barrió a Weibo… Es decir, si Faker no hace esa jugada, es el 2-1 para GDG. Quizá victoria de GDG, como tú dices, la final era… La final era bastante gracia. One-sided total. Sí. Una final en Corea… GDG, que por cierto, no está en este Mundial. Correcto. Correcto, se lo perdió. Y menos mal para los fans coreanos, una final en Corea entre dos equipos chinos hubiera sido… Ya. Buah, durísimo. No iba nadie al estadio. Que también es verdad que aunque GDG hubiera ganado esa partida con el derrape de Faker, era un 2-1. O sea, que todavía no habían ganado la serie. Pero para mí… Recordemos que GDG fue como favorito. Esa dolió. Esa jugada le dolió. Sí. Estaba creo que T1 3.000 o 4.000 de oro por detrás. Sí. Si no me equivoco. Esa dolió bastante. ¿Qué equipazo tenía GDG? Para mí, peor que este GDG eran. Sí. Sí, puede ser. Es que este GDG está siendo muy demoledor, muy, muy, muy demoledor. Y estamos hablando de palabras mayores de ese GDG, que era una auténtica barbaridad de equipo, que ahora se lo han desmontado en parte. Sí, te quitaron a… A Knight y a 3 y 9. Sí. A los dos son leyes. Están metidos a Llegao encima, que es como, bueno, a este no lo queremos. Ya, que es un fumeta y… Que Llegao es bueno, hombre. No es Knight, pero… Sí, pero comparado con Knight, claro. A ver. Ahora mismo ha hecho… No, y ha hecho una temporada a Llegao. No, ¿cómo te preparas para la serie? No, pues yo me voy ahí al pasillo y me fumo un cigarro y me tomo un Red Bull. Bueno, pues vale. Pero fuman porros ya, Llegao. A ver, como juega podría pensarlo, pero él no dijo porros. Él dijo que se fumaba un cigarro y así. Y entraba… Oh, bien esquivado. Entraba más contento a la serie, la verdad. Llegao es su Maula. Gente, los que decís eso lo veis a todas, eh. Sí, no. Maula y… Lo de Maula y Jeta. Eso es de todas. Eso es de todas. Se fuma mucho en China, ¿no? Al parecer. Ahí, sí. Mucha cultura de fumador, ¿eh? Sí. Y aparte de fumar rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no hay tiempo. Es un poquito aliviar el estrés. Y luego encima… Y a correr. Es que estoy pensando… El verdadero Capitán Cigarro. Billy Billy, que ya era un equipazo. Encima han llegado… Han visto que Wey estaba fichable y han dicho «Bueno, Chun, ala, al banquillo». No, no. Lo de que RNG se quite los junglas que más cobran porque no los pueden pagar es histórico. RNG está hundido en la miseria. Hostia, está en crisis histórica. RNG… No, no desaparecen de milagro. RNG en 2022 tenía el mejor equipo del mundo en el MSI con Bean y Gala. Y hoy no queda nadie en ese roster, ¿no? Y en el LoL de Wargaming también está flojo pero en el Valorant han sido campeones del mundo. Han sido campeones del mundo, sí, curioso. Como mi amigo Can Can. Madre mía. De LoL y de Valorant. Que Genji era favorito para ganar el Mundial de Valorant. Uno de los favoritos. Y Pecheo, pero una de una manera. Clásica, la de Genji Pecheando en el Mundial. La de toda la vida. No se puede comparar con este equipo. De hecho, ni siquiera era tan favorito. Era uno de los… Dos candidatos. De los candidatos, ¿no? De alguna manera. De esos tres, cuatro favoritos. Uf, buen pasito. Buen pasito sabe cosas, Cañón. Qué bueno es este chaval. T1 Cañón, gente. En el chat, por Dios. No, no, T1 Lucid. No, no, dejen de robar. No pusien esa narrativa. Olo. Que te mata, ¿eh? Uf, como achaca Odir a Jax. Qué bueno es el Udir, ¿eh? ¿Cancho? Con una chancla en la mano y solo simplemente corre y ya está. T1, T1 Zeus, T1 Canyon, T1 Chobi, T1 Viper, T1 Keria. Cuéntame. Hostia, ese equipo da gusto. Repito, esa es la narrativa. Pero en T1 y en el equipo que caigan. He cargado a Faker y me lo ha pelado. Bueno. Ese equipo, si llega a ser real… Hang-Wa-Life, Faker, tú, locura. Hostias. Bueno. Sería muy anticlimático, eh, Faker, Hang-Wa-Life. También te digo, Faker, Gen.G. Sería... Sería rollo Figo, eh. Ah, a mí me encantaría. Sería la altura de Figo. Faker y Gen.G.G. Guma-Yushi. Ah, no, claro, que a Pace no lo estoy quitando. No. No. Se podría ser... Otro jungla. Honor. Ya. Honor y Faker, Gen.G. Hostia. Con King y con Pace y Legends. Equipazo también, eh. Podría pasar. No, Faker yéndose a Gen.G. Sería una puta locura. No, no. Sería habido esto de presentación de... Yo de lo más bestia que he vivido en cuanto a... Pasaría estar en el equipo de Gen.G. El más seguido del mundo. Yo creo que no. Por encima de T1. Con Faker en el... Habría mucha gente que cambiaría de equipo, pero sería difícil. Ese T1 pone cachondo hasta, vamos, hasta el máximo. Pero hay mucha gente que es muy fiel a Faker, que seguiría a Faker hasta el fin del mundo. Ya. Bueno, si lo que comentábamos estos días... Yo lo más bestia que he visto así de impacto fue el Head of Reckless ese día, eh. Ah, sí. Head of Reckless, por culo. Ese fue gordo, eh. La gente ya no se acuerda, porque fue hace cuatro años o hace tres, de hecho. El día que pasó fue una bombeta. Fue una puta locura. Esos debates en... En Sportmaníaco me acuerdo que eran... Yo, contra todos, Reckler va a fichar por G2. Que no, Quentin. Que ha pedido a Nisqy y no sé qué. ¿Quién te lo dijo? ¿Cuente fiable? No, no, no. Esto fue feliz mío. Porque en el momento en que pasaban las horas y no renovaba, yo decía, más horas pasen, más fácil es que se vaya. Ya. Ya, ese fue duro, eh. Literalmente al... Eterno rival, eh. Para ganar y no ganaste. Oiga, este salto... Oye, tenía muy medido King que Udyr revienta a Jax, eh. Porque se te pega una paliza. Ha jugado ya el... Lo voy a buscar, pero ha jugado ya el Udyr varias veces esta temporada, eh. Cuidado, cuidado, que no tiene flash. Va a haber primera sangre. ¡De conejito! Flash, gancho, que lo mate Tristana. Ay, Dios mío. Pinu, que he hecho todo el trabajo. Creo que no hacía falta el flash, gancho. De verdad. Bueno, buf. Menos gesteño. Y encima, no le han dado la kill a Tristana. Es que era casi... Había que matarlo ya. Qué lástima. ¡Oh! Qué cagada, me ha tilteado ese kill. Dios mío, era para Tristana. Pinu te ha dicho, he hecho todo el trabajo, me la quedo yo. Ya. Me la suda. Vas a venir tú aquí a pegarme un KS. O sea, lástima, porque era muy, muy gratis. Era muy, muy gratis. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh... Primera sangre para Hangual Life, Quentin. Bien. Cuidado, eh. Te dan que a pasear el 3-2-2-2. Hay ilusión, Quentin. Es que un quinto Enfric estaría guay, eh. Hostia, estaría guay. Que además, habríamos vivido dos quintos mapas este año en Corea. El de T1 contra Jengi 3-2 para Jengi. Y... Y el segundo. Ya. Todas las finales. Hostia, otra final, otra final, quinto mapa. Todas las finales están siendo 3-1, eh. Las Leic Grand Finals fue 3-1-3-1. NNA fue 3-1. Ayer en Brasil también fue 3-1. ¿La de la LPL no fue 3-1? La de la LPL fue 3-0. 3-0. 3-0 para Bilibili. Bilibili contra Waybo, sí. Lo de ayer de los Winions es histórico. Es una cosa que se ve poco en el LoL. Es muy loco. ¡Eh! ¡Uh, pausita! ¡Que ya la he visto! Vamos a ver quién ha tenido el problema. ¡Esperaremos! ¿Qué estás mirando ahora del Udyr, en Frick? Las veces que ha jugado Udyr. Ha jugado dos veces Udyr, pero no consigue que me salga contra… O sea, contra… El match-up. Ah, pues mira los drafts. ¿Qué pasará ahora, no? Sería esa típica pregunta. Sí, es contra Jax. Contra Jax y el otro… Hostia, pero es que esto se me anula cuando hago… Gracias a Quentin por el spoiler de la LPL. La final fue hace una semana, cabrón. Chicos, de resultados en directo no os podéis quejar de spoilers. Gente… Gente, no quiero que me hagan spoiler de un partido de LoL. Entraré a la final de la LCK, a ver qué están comentando. Sí, por lo que sea. No quiero que me hagan spoiler de Juego de Tronos. Voy a buscar en Google a ver qué opinan del final. No, no. Lo mejor para enterarse de lo que pasaba en Juego de Tronos era entrar en Twitter al acabar los capítulos. Voy a ir a una exposición del Titanic. ¿Sabes algo? No, es que no había visto la película. Es que… Ahora, joder, pues vaya spoiler, la puta… Lo mejor es aislarte totalmente, ¿eh? Es así. ¿Sabes que eres spoiler? Es aislarte. Aislarte, cabrón. Verlo en YouTube. Ya, ya. Fue la exposición esa que hacen de Harry Potter. Pues no sabía que era mago. Vaya spoiler. No me jodas tú, que tira magia, la hija puta. Qué cabrón. Yo la quería ver. Yo pensaba que iba de la Segunda Guerra Mundial y parece que tira magia. ¿Es imposible aislarte totalmente? Sam, mentira. O sea, tú porque eres un adicto a la dopamina, claro que te puedes aislar. Sí, sí. No te lo dices el móvil y no te metas en redes sociales y luego vas a YouTube y buscas el partido. Claro, y dirá… ¿Y mis amigos? Mi madre solo usa WhatsApp, no se come ningún spoiler. ¿Sabes que en YouTube hay una cosa que… El que es muy enfermo de ver cosas en YouTube… El algoritmo, ¿no? No, 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 no. Por la duración del vídeo te hace spoiler. ¿Tienes en LCK final algo? Ah, ya. Ya intuyes qué pasa. Ya. Sí, porque ves el… Yo lo he cambiado. Me dijeron de cambiar y he cambiado esto. Ahora, cuando subo los de esto, pongo… Una imagen de esas anti-spoilers y lo alargo. Ah, imagen de anti-spoilers, ya. Porque lo vi que lo hacía Kaedren, lo ponían también en… Lo de dejar una hora de negro, ¿no? Sí, en el tuyo lo ponen. Ah, ¿sí también? En Ibai TV lo ponen. Ponen en anti-spoilers, ya. Lo vi alguna vez, sí. Está muy bien hecho, ¿eh? Y la gente lo aprecia, porque es que quieras que no, a poco que muevas algo del vídeo y tal, te sale la barrita abajo y es muy difícil no fijarte, ¿sabes? No, y aparte los tiempos. Si van 2-1 y quedan 35 minutos más de vídeo… Ya. Vamos, salvo que de repente hayan dos mapas supersónicos… O sea, en Twitch sí que te comes el spoiler, seguro. De hecho, es que los vídeos de Twitch son una pedazo de mierda. No, no, en Twitch, lo del reproductor de vídeo y el vídeo de directo… De hecho, eso lo pregunté al CEO y me dijo que le sudaba toda la polla. Se la… O sea, es que al final Twitch no es una plataforma para ver VODs, entonces tampoco nos importa mucho, rollo. Están ahí y ya está. Claro, pero ¿tú no ves? Lo que es durísimo es que la gente se coma anuncios. En el VOD, ya. No, Twitch anuncios, joder. El otro día quise hablar con mi madre y me salió Cristinini pidiendo un portátil… Qué locura. No, lo de que yo me tenga que comer anuncios de mi prima… Rarete, que me tenga que comer el anuncio de mi prima. Y te meten anuncios… Bueno, también os doy una cosa, nos quejamos mucho de Twitch y de las plataformas de ver series. Tú pagas la mensualidad y te salen anuncios en la serie. Ah, sí, si pagas la mensualidad, la pequeña, la de pobre… Y en el fútbol también. En el fútbol tú pagas y hay anuncios. O sea, anuncios dentro de la emisión y anuncios… Sí, de reproductor. De reproductor. De hecho, en Prime Video… Te salen en mitad. En Prime Video te pone cuando va a ver un anuncio. Aparece un punto naranja en medio… Y has pagado por verlo, ¿sabes? O en Disney también creo que pasa. En verdad, en la tele van al siguiente nivel. La gente se queja bastante aquí en Twitch, pero en la tele ya han pasado al siguiente nivel. Te voy a hacer pagar, te pongo anuncios y espérate, que no venga a tu casa y te robe la tele. Y luego te hace los propios anuncios del partido en sí, más los del reproductor. Hombre… Yo lo que tengo claro… Ah, también hay que decir una cosa. Si pagan la fiesta, también es lo que hay. Claro, si queremos el LoL en un estadio de la hostia, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Lo que no se puede es querer lo mejor a base de coste cero. Eso no existe. Exacto. O sea… En algún sitio alguien tiene que perder. O el espectador, a nivel de anuncios, o el consumidor, a nivel de pagar… Como decía Pepe Domingo Castaño, Cuentín, que en paz descanse, los patrocinadores no son el enemigo, son los amigos. Ah, ya. Exacto. Ya. A ver, alguien tiene que pagar la vaina, a ver si la gente se piensa que luego comes del aire. Sí. Alguien tiene que pagar toda la vaina. Es lo que hay, señores. Coste cero si pagas una suscripción. Sí, eso es verdad. A ver. Si pagas una suscripción no debería. Ya, pero es que a lo mejor te dicen tú no pagas la suscripción para verlo. Pagas para usar la plataforma, te dirán. En Twitch puedes ponerlo, por si alguien se lo ha comido en algún otro canal, puedes poner anuncios. O sea, puedes poner que los suscriptores se coman anuncios. En mi opinión es ser un bastante cabrón. Pero… Yo no te lo he puesto desde hace años. No, no lo he inventado, no sabía ni que existía eso. Sí, pero hay gente que lo pone. Ahora, lo que puede pasar a la gente es que se suscriben, le siguen siguiendo anuncios, pero porque no han actualizado. Tienes que actualizar. Sí. Ya. O sea, si tú renevas suscriptores. Anda, anda, que estéis forrados. Si tú te crees que yo estoy forrado, chico, tienes un problema de entender lo que es forrado como palabra. Ya. Lo que pasa es que… ¡Se está haciendo caca! Otra vez. Problema de periféricos, están diciendo. Vamos, era el baño, ¿no? Sí, pero a lo mejor han ido a por el periférico a la caja, ¿no? Ah, han dicho, ya que te vamos a… Aprovecho, ¿no? Aprovecho y cago. ¿Te sale el dinero por las orejas, Conti? Te sale el dinero por las orejas. Yo, de verdad, es que a mí me gustaría que fuera cierto. O sea, a mí me gustaría que alguien llegara y diría ¿qué se me acuerda aquí? Y sacas un billete, ¿sabes? No, 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 nada. A mí me gustaría que pasara. Ay. Bueno. Yo, de verdad. La… Mazón. Ahora todo es mazón, gente, ¿eh? Todo es mazón. Stoner, no seas cabrón, ¿eh? Que tienes verificado. A ti, Cuentín, en Alcalá de Henares te tienen ficha como un tío de pasta, ¿no? A mí en Alcalá de Henares te diré que a día de hoy, cada vez que salgo de casa que no es mucho, me suelen reconocer por la calle. Ojo. Eso sí me pasa. ¿Te consideras el rey de Alcalá? No, el rey de Alcalá tampoco. No, pero aquí viene humilde. Lo que vosotros no sabéis es que el por Alcalá va con traje… A ver qué vas a decir. Va con traje, con sofrero de copa y con monóculos. Pero vamos a ver. Ya cada chaval que ve, por Dios santo, botad al PP, que hay que cambiar ya esto. No, si parece el personaje principal del Monopoly. Aquí viene humilde, se pone en la cabeza el rico y tal, viene de chill, no sé qué, pero… Andaba a callar, lejense ahí, ¿no? Míralo, ahí viene y aplaudiéndole. Le pega a los pobres con el bastón, los que se encuentran por la calle. A ver, gente, que me veáis por Alcalá no quiere decir que salga todos los días. Lo normal es que no me veáis, hago muy poco. Sí, ¿a cuánto le podéis ver en el Poe? En el Poe sí me pueden ver. Gran season, sí, sí, sí. Es buena, sí. Madre de Dios. Nada, en los eventos de LOL de vez en cuando. Ahí es donde se pilla la gente de LOL, en los eventos de LOL. Te haces una foto y dices, ya no vuelvo a salir de casa hasta el año que viene. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Quentin, ¿Poe o Diablo 4? El Poe con mucha diferencia. ¿Con mucha diferencia? Sí, el Diablo 4 lo están convirtiendo poco a poco en el Diablo 1, en el 3, por lo que sea. Ojito, eh. Sí, sí. No, dentro de poco le estarás haciendo tú estas preguntas a Ibai, eh. ¿Ibai, ¿el Ender Ring o el…? Bueno, es verdad, eh. ¿Cuál Wukong? ¿Cuál Wukong? Es que al Wukong no he jugado. Hombre, a mí me parece bastante mejor juego de lo poco que he visto el Ender Ring, ¿no? Sí, son juegos diferentes. Gente, el Diablo 2 es el 3. No digáis que el 2 porque no vamos a discutir ahora que no me apetece. En mi canal, cuando queráis, tenemos el debate y vuestro argumento va a ser el de el trade y las palabras rúnicas porque no hay otra cosa en la que el Diablo 2 sea mejor que el 3. Lo siento. Mira, te voy a decir un juego que es mejor que cualquier Diablo es el Dem Hospital. Joder, qué jugazo, chaval. Qué jugazo. Juegazo histórico. Es, no sé si el primero, pero la versión de los Sims que yo recuerdo como primero. Yo… Para mí. Lo llegué a comprar de vuelta ahora que soy más mazón, pero en su momento lo tenía pirateado como una ratilla. Qué grande, Mindvick. Pirateando. Pirateando. Cuando eres pobre, como el chaval ese que no se podía comprar la camiseta del Málaga y la compró falsa. O como Fermín, ¿no? Que ve el fútbol pirata. Claro, no le llega, supongo. ¿Quién era? Cuénti. Eh… ¿Me has pillado? No sé, ahora me acuerdo. Uno que subió una historia de Instagram. Hostia, que lo matan, eh. Cuidado, lo pueden matar. Legends en problemas, va a sobrevivir. Bien. Bien. Bien, Pei. A ver, la expansión del Diablo 4 veremos. Fermín subió una historia de Instagram viendo el partido del Barça. Ah, ¿verdad? Con el pixeo, sí. Lo que arriba era aljazeerafake.tv.com. Sí, 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 sí. Madre, que lo parió. Se dijo puta. ¡Uf! No, yo entiendo que… Pero cabrón, fíjate ahí arriba lo que pone. Yo entiendo que pirate es un poco cuando eres más pobre que una rata. Yo ahí te entiendo. Hostia, jugando en la liga es histórico, piratear. Hostia, ya, ya. Jugando en la propia liga es de que te la pelé todo. Y que un mínimo cobrarás, que no cobras lo que te cobran. Yo creo que eso pasa muchas veces porque te pillas fuera de casa o estás de viaje y lo ves cuando o como puedes. No, sí, ya. Yo creo, ¿eh? Yo creo que es… Vamos. Mira, cuando eludir puede ignorarte así. Al menos esa es la excusa que me pone Quenti cada vez que enchufa rojadirecta.com. Claro, sí, sí, por supuesto. Roja Directa creo que fue una movida, ¿eh? No te va. No, ahora te denuncien si ves fútbol pirata. Sí, sí, creo que lo chaparon en su día. La verdad que no es. Viene, te vas a tu casa y te denuncia. Creo que ya no existe, tuvieron una movida ahí de cerrarlo y tal. La verdad que no estoy muy esto, pero… Mira, Quentin, tanto que te quejas, eludir es el que más ventaja tiene de la partida. Venga, vete a cagar, con perdón de la presión. Mira, y 20 minions por delante. Superior, Reven tenía razón. Joder, Reven con Udyr, tío, cómo le gustaba, tío. ¿Me acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, sí. De hecho, se obsesionó con Udyr en una época. O sea, solo jugaba Udyr. Reven ha tenido tres fases. Reven funciona por obsesiones. Reven era primero el Udyr, luego cambió a la Rek'Sai y luego a la Vayne, en plan de… He jugado contra una Vayne y… Hostia, buena. Van a divear ahora, la X muy buena, Udyr que tanquea, de momento ya se aguanta, ya quiere divear Udyr, la ulti de Dreal que no le ha dado. Cuidado con esto, tanquea, le pega un golpe, tiene el escudo de la tortuga, qué vergüenza, lo que hace Udyr con el escudo, hace lo que quiere. Ahora sí que está muerto. Se cura lo que quiere Udyr. Viene Mbappé, viene la torta, ha llegado Mahokai, pero Udyr es inmortal. ¡La ha dado Cira! ¡Cira está muerta! ¡Cacahuete, cacahuete, cacahuete de mi vida! ¡Está muerto Udyr! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡Sí! ¡Ojo, eh! Podemos tener quinto mapa, chavales, 3-0. Madre de… Hostia, Udyr es vergonzoso, hace lo que le sale de los cojones. Hostia, y aún así no lo han matado, no lo han podido matar. No, 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 no. ¿No ha dado la ultidez real, verdad? ¡Qué lástima! Creo que no. Pero la ultidez real era para limpiar la wave, creo. Ah, pensaba… Bueno, si daba también era cojonudo. Ya. Bueno, la wave la ha limpiado, ¿no? Por eso tanqueado la Cira. Sí, sí, sí. Si llega a dar, no sé si mataba. Bueno, se han gastado… Han gastado muchas cosas. También te digo una cosa. Mmm… También las ha gastado Genji. Me refiero. Ulti de Zyra, fantasmal de Udyr, por ulti de Mahokai, flash de Jax. No está mal. No lo… Ah, buena fuerza, otra instala también. Bueno, pero joder, he conseguido dos kills, no me jodas. Podría ser peor. Sí. Fíjate, el contraataque muy bien. No, creo que no ha limpiado la wave. Ah, pues no ha limpiado la wave. No, era para matar. A Udyr. No, pero igualmente ha sido eso, ¿no? Bueno, no, aquí venían los minions. Sí hay minions, ¿no? Vienen los otros minions. Es que Cañón pega ahora con la zarza. ¡Ay, qué mala suerte, Tío Cañón! Qué buenas raíces del cacahuete. El gancho que es bueno en bot, cuidado. El gancho que es bueno en bot no va a morir nadie. Ulti de Alistar. Cómo la rema el cacahuete. Aquí muy medido el daño de Zeca, porque aquí puedes hacer el ridículo. Aquí tiras la ulti y se salva y es duro. Zeca va muy fuerte ahora, hoja del rey, placas que se va a llevar en top. A ver, me imagino que en algún momento ya se puede competir a Udyr, ¿no? Sí. Es verdad que ahora está contra Tristana, pero me refiero, en algún momento no. Que no lo puedes matar y hace lo que le da la gana. Y Jax contra Corki mientras tenga contraataque está bien, pero cuando no, pues eso, a correr. Ya, pues mira a Tristana, ha echado el Udyr porque está llegando el maokai también. Tristana vuelve a estar hasta las trancas otra vez. Y eso que no se ha llevado la primera sangre que era gratis inicial, ¿eh? Ya. Si no, Zeca sí que estaría aceleradísimo ahora mismo. Uy, le va a cortar el vaqueo, lo que le va a dar una placa más a la Tristana. Y cómo celebran en Hangua Life que el alma sea Tecnoquímica, ¿eh? Ya ves, otra vez, ¿eh? Otra vez Tecnoquímica. Uf. Pinta bien, ¿eh? Para Hangua Life de un momento. Sí, sí. Ay, qué lástima, no tiene Trinidad Cedreal. Con esa combinación no cuesta nada, ¿no? La Trinidad. Eh, 333, juraría que son. Ya, ya. Es que yo creo que es bastante mejor draft de Hangua Life, de verdad. Lo ha cortado el vaqueo. O no y tan mal. Sí, yo de verdad creo que es bastante mejor draft. Ah, 33. Calla. No, 330. ¿Cómo? No, 33 no, por lo de Alonso. ¿Cómo va a costar 33 de oro? No, no. Que son 33, que sí, que sí, que sí. O sea, 333. No, no, no. 33. ¿No? 33, que sí, que sí, que sí. ¿Sí? ¿Y por qué no se esperan más? No, cuenteís, son 333. ¿Y por qué dicen 33 otros? Me he rayado, lo siento. Me he rayado, me he rayado. Si cuesta 33 de oro, cuando tienes los tres ingredientes, te esperas, ¿no? Bueno, igual... No lo sé, me estoy rayando. Esperar 33 de oro igual puede ser duro. La gente, ¿cómo se agarra al meme? Bueno, ya lo tiene igualmente. Es que... Claro, yo ya no sé en qué parche vivo, ¿no? Es 33, dice. En Árabe es 33. A mí, ¿sabes lo que me mola? Que la gente discute por 333. 33, tal. Bueno. Están ahí. Eh, primera torre para... Bueno, para Genji. Para Genji, sí. Para el Corki y para la Zira. Ya, pero vamos con Hangover Life, Mindfreak. Ya, ya, por eso, por eso. Digo, jodido. No te alegres como Corki. Cuidado. Flitzcrank, hostias. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, torre, 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 torre! ¡Vamos! ¡Pega, pega, pega! Hostia, Ezreal va a llegar muy bien también al midgame, eh. Esto es torre por torre, ¿no? Debería ser. Bueno, porque van a hacer carrera de bases hasta que te aburras. Bueno, va bastante más rápido. Bueno, en verdad, igual van más rápido, pero... Ya, van a hacer dos... Bueno, lo tiras antes... Bueno, las plantas han sido muy buenas, eh, para no que no moréis el minion. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, oye, ilusiona el midgame de Ezreal y de Tristana, eh. Sí. Ilusiona mucho, eh. Van bien, van bien, van bien. Van bastante frescos, la verdad. Corta el back. Sí, señor. Lo vas a hacer. No, no puedes. No, no tiene ultimate ahora. Joder, qué bueno. De verdad, qué buena es Tristana, eh. En serio, está nerfeada, Cuenti. Sí. Muy nerfeada. O sea, lo de antes era... El Corki igual, el Corki está nerfeado también. Sí, sí. Vamos a ver esto. Qué bien, el tiempo que ha hecho de light. Uy, y eso que no le ha dado la ulti. Lo que pasa es que le ha dado la cuya el auto-attack. Claro, pero la ulti porque la ha tirado ahí, porque no tiene flashudir, ¿sabes? Ya. Heraldo para pinos, la gente lo celebra. Ojo, oye, que Hangover Life está peleando en la final, eh. Cuidado, eh. Sí, 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 la está peleando. Cuidado. O sea, nada de lo que decíamos de que igual, yo qué sé, 3-0. Nada, nada. Nada, nada. Ha estado haciendo una final bastante igualada, que la puede ganar Genji igualmente, pero... Sí, esta es la típica que te puede ganar Genji, pero dos ítems Tristana con Heraldo para abrir medio y Heralma encima, que es una mierda, ilusión un huevo. Ya. Para Jax creo que ha pasado lo peor, tiene ya la trinidad terminada, no debería ser tan opresivo, tiene una puta capa de fuego solar Udyr, no me jodáis. Ya. Yo creo que ahora debería estar bastante bien. Y evidentemente el mid-game es súper ilusionante, sobre todo teniendo en cuenta el estado en el que está Tristana y que la Muramana de Heralva va a llegar bastante pronto, eh. Tanto el ítem como las cargas en la lágrima. Viper, que va a ser poderosísimo en dos ítems, el gancho puede ser bueno, no lo va a tirar. Vamos a ver si pelean el dragón. Buah, es que encima te la pela una barbaridad el alma, eh. Te la suda, pero completamente. Porque podría ser una buena win condition para Genji si te toca la Hextech o algo así, ¿sabes? Pero el alma esta te da absolutamente igual. Ah, también te digo, con Maokai y Blitzcrank que apetece alguna cazadita, eh. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver, cuidado, llega el engage, esto puede ser peligroso, pero han ido a por Blitzcrank, han ido a por Blitzcrank, no es el mejor objetivo, el gancho es bueno, Alistar está vendido, la vaca está sufriendo mucho, la vaca está muy tocada, llega la ulti de Zira, la ulti de Zira, que no sirve para absolutamente nada. El engage de Alistar ha sido malo, se ha quedado sin flash, no tiene ultimate, pero tiene las papayas. Esto le sirve a Zeca para intent... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Solo bolo! ¡Mi Friobi, sí, mi Friobi, sí, mi Friobi, más Friobi que nunca, solo bolo de Zeca y torre, el dragón que no ha caído, va hiper aguantando en medio como puede. Buena flashada al cohete, eh. Está Doran, está Doran, está Doran, Canión está cerrado, ¿no? Ah, no, heraldo en medio, qué buen heraldo, sí señor, y ganamos el dragón, no batea la torre, ¿no? Qué lástima, no le puede pegar el real. ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Que sale el ojo, eh! Sí. ¿Pegó? Ha pegado, ha pegado. Ha pegado y es dragón. Worth it. Ha pegado y es dragón. Es verdad que el alma es un poco mierda, pero bueno, oye, mejor que no lo que cae. ¡Ay, el gancho! Yo creo que lo mataban, no tenía ulti alistar. Es doble teleport, eh. Hay doble TP, que sacrifiquen a Blitzkranc, que sacrifiquen a Blitzkranc. ¡Olo! Se ha flasheado, se ha flasheado, se ha flasheado, tienen que parar. Activa el fantasma, cuidado con esto, esto puede ser muy malo para Hangualive. Viper está pegando, Viper está pegando, va a saltar, va a saltar. Tristana tiene el reset, Viper lo da todo, el gancho es bueno, viene Tristana con el salto. Hangualive mete la directa, ¡qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! Salta, 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 salta Tristana. Pues porque no hay nasor. Es un 9-2 en el marcador, Viper ha pegado lo que ha querido. Desde el cuello de botella, Zeca ha reventado también. Torre de medio, que ha caído. Cuidado, Mindfreak, que hay final. Hay final, yo creo, y efectivamente vamos a ver la repetición. ¡Uh, qué bien flasheadito, eh! Ese cohetillo que podría haber sacado el uno por uno, saca el solo bolo Zeca. Y fijaos aquí cómo viene el doble teleport, les intentan encerrar, Canyon se tira con el flash, quiere pillar a Pino. Udyr es mierda. Pino sale bastante rápido y luego hacen el focus todo encima del Udyr. El Udyr se lleva una paliza, resetea Zeca, mucho daño por parte de Viper. Desde el ángulo, buscando pokear todo lo que ha podido. Igual ha pegado seis Qs, Mindfreak. Sí, ya le ha acabado barriendo, eh. Y la suerte que tiene Chobi, que justo va la piña en los ralados, ¿sabes? A ver, la suerte. No sé si llegas con la Tristana por detrás, pero… Cuidado, eh. Mindfreak, Udyr es mierda, eh. Udyr… Udyr es useless, de verdad. Él quería reventar la línea y salir por delante, es mierda pura, eh. Es el Renekton con el personaje. Pero peor, pero peor incluso. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien, de verdad. No, Zeca va durísimo, eh. Zeca va duro, pero bueno. Y espérate que Israel también tiene Muramana, eh. O sea, el momento de Viper es ahora mismo buenísimo. Mova, Zeca, espadón extra con botas terminadas, eh. Cuidado. Camino del tercer ítem, eh. Y este draft, Enfreak, le hace crecer mucho a Hangwall Live porque han baneado algo totalmente diferente al resto de la serie. Han cambiado bastante la serie. Es que yo creo que se ha equivocado, eh. Jenjin, en el planteamiento del draft. Es lo que hemos dicho antes, eh. Te has quedado con una compo que no tiene prácticamente nada de engage contra una compo que te supera en rango y tiene mucho disengage. Yo creo que eso te ha perjudicado mucho. Si no sacabas gran ventaja de líneas, lo tenías complicado. Y ahora, ¿qué haces con Udir y Zina, Mainfreak en este estado? Sufrir. Te lo meten por el culo porque es que no hay… El propio Alistar incluso lo puede pasar muy mal. Es como que Alistar se coma al gancho. Bueno, Alistar se muere ahora mismo, eh. Sinceramente, por compo, a mí me parece que está cerca de estar injugable. Lo que pasa es que luego Jenjin te hace una playada, una cazada, no sé qué, lo que tú quieras. Pero por compo, si los dos lo jugaran perfecto, yo creo que 95% lo tiene Hangwall. ¿Sabes lo que pasa? Es que ahora mismo por posición… Cuidado, que viene el engage, pero es que sobre Maokai. Yo creo que aquí Pinut aguanta. Pinut pivota, Pinut aguanta. La vuelta de Miss Fortune, en este miedo. Hay teleport también, Cuenti, cuidado que va a haber peleado. Ya aquí tienes a Doran. Va a entrar el equipo de Hangwall Life en el spot. Han pillado a Zeke. Han pillado a Zeke. Pero hace mucho daño. Pero mira, Viper, quiere matar al Ejk. ¡Ah! No, quiere saltar. No se atreve, pero denle. Y el gancho no impacta. 9-2 para Hangwall Life. Sigue ese marcador de oro. El Nashor está vivo y Hangwall Life lo busca. Dios mío, qué cerca ha estado Viper de poder llevarse alguna kill ahí con la Q. Es Nashor, ¿eh? Van a hacer Nashor. No lo pueden parar de ninguna manera. ¿A dónde va la vaca? ¿A dónde va la vaca? Se come el pipollo. ¡Kanion lo quiere robar! ¡No me lo ha quedado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! De casi extra, Kanion, Dios mío. Nashor para Maokai. Torre de medio para Shinji. No sé si ha tenido rango para robarlo, ¿eh? Ya ha faltado un poco como mucho. ¡Madre de Dios! Torre de medio. ¿Kanion, la torre de medio? Cuidado, ¿eh? Torre de medio. Ah, vale. Digo, si hay algún teleport a la espalda, cuidado que… Bueno, pero es Nashor para todo el mundo en Genji, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, en Hangwall Life, perdón. Está muy bien. Que para mí es donde han perdido antes la partida. Sí. Sí, 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 100%. Vamos a ver la repetición de lo que ha pasado. ¿Cómo Ladistar buscaba el combito? ¿Otra vez en Maokai? Otra vez encima. Porque mira al Maokai lo rápido que se le va. Ya. Y el buen gancho del blitz iran combinado con la W del Maokai, que ha hecho que el Maokai pudiese salir de la ultimate de la tira. Joder, que ha dado cañón. La madre que lo parió. Menos mal que va por detrás. Le ha metido la E en la cabeza de Tristana, ¿eh? Yo pensaba que Zeke estaba muerto. Sí, 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 sí. No tenía plazo, además. Pero, uff. Y ha acabado esquivando el gancho Chobi con las Valkyrias. Está contra las cuerdas, ¿eh, Genji? Puede haber quinto mapa. Los dioses también sangran. Hangwall Life, ya lo hemos dicho. Está teniendo un nivel morrocotudo. 10-2 le ha metido a T1 en este split de verano. 6-1 le ha metido en Playoffs. Y no es fácil ganar a T1, ¿eh? Si un equipo revienta tanto a T1, es por algo. Para muchos es el segundo mejor equipo del mundo ahora mismo. Hangwall Life. La Misfortune no está pudiendo tirar ninguna ulti buena porque es que no tiene combo sobre el que apoyar. La que acaba de tirar ha sido bastante mierdón, de hecho. Es que, ¿dónde la tiras? ¿Sabes? Cuidado, Udir, que es una cagada. Cuidado, Udir, que es una… Uff. Es un mierdón, Udir, grande. Me encanta ver a Kim hundido, ¿eh? Ya. Pero porque quiero quinto mapa. Es que mola. Mola porque es muy difícil sacar provecho de Udir. Es que la compo que tiene… Sanguinaria para Tristana, ¿eh? La compo que tiene Genki, en principio, debería ganar el early mid-game, ¿sabes? Sí. Ya, pero te falta… Es que es eso, te falta setup. O sea, la compo sería bastante decente si el otro equipo fuese hacia ti. Pero es que no es el caso. Ya. La otra compo no tiene ninguna necesidad de ir hacia ti. Y lo que tú decías, Mindfreak, salta a Tristana, salta a Israel, salta a Jax. Tienes a Blitzcrank para proteger y también para cazar a gente. Ya. ¿Cómo puede iniciar Genki? ¿Cómo puede plantear una pelea Genki? Para mí ha sido bastante draft gap en esta cuarta partida. Y lo tiene que aprovechar Hangwell Life para forzar la quinta. Y Blitzcrank que se ponga en medio, Quentin, a molestar. Y además… Al que venga, la E en la cabeza, campo estático y si puede dar un gancho, bien. Es que además, lo muy bueno que tiene Hangwell Life es que como va a ocupar las posiciones primero, es lo ideal para Blitzcrank, ¿sabes? Tirar ganchos en zonas controladas. Sí, sí. Maokai también va fedeadísimo. Pinus va 4-0 con Maokai. Es level 13. Asedio muy gratis, ¿eh? Para Hangwell Life. Nos vamos al quinto, ¿eh? Y hay raíces de Maokai, ¿eh? Nos vamos al quinto, ahí va. Hay raíces de Maokai, el TP es una mierda. El TP es malo, malo, malo con avaricia. Llega la lluvia de balas. Pero el TP es malo. Menos mal que quien ha sobrevivido. Estará pensando Genji. Alistar no puede hacer engage sobre nadie, ¿eh? No. Sobre nadie. No, para mí, de hecho, este draft es más draft gap que el primero, ¿eh? Ya. Incluso. O sea, para mí, de los cuatro que ha habido… Es el más gordo, sí. Sí. Yo también estoy contigo. Y si hay quinto mapa hilado de rojo Hangwell Life, para mí, a soñar y a inventar. LOL emocional. A soñar y inventar. LOL emocional. Hostia, estás en un mapa de ser campeón de Corea. Cuidado, Canyon. Uy. ACK, basta las trancas. Cuatro levels, dos niveles a Xhobi, ¿eh? Le vemos la diferencia. Vamos a la tristana, ¿eh? Es que aquí tenemos uno de los grandes en Freak termómetros de las partidas. Si Xhobi lleva menor minio que el otro medio, estás jodido. Sí, sí. Ya, ya, algo pinta mal, ¿eh? O sea… Definitivamente. Claro, es que Xhobi es nivel 14 y la tristana es nivel 16. Pero es que Xhobi es el que más nivel tiene de su equipo. O sea, imagínate la diferencia de la tristana con los demás también. Pocos habían puesto la predicción mainfreak con un 3-2 para Genji. Había… Alguno había, ¿no? Pero muy pocos. Uno, creo. Uno decía que ganaba Hangwell Life 3-2. Y otros 15… Que ha sido Wolf, de hecho. Otros 15 decían que ganaba… Que esas a veces las tiras hasta por hacer la risa, ¿eh? Ya, la del hater que decimos lo de… Está solo el valorado de Zidane y va. Pero la mayoría eran 3-0, ¿eh? La del Edgy. Sí. Sí, eso es. Eso es. Aún así, esto no está ganado. El tema más que la diferencia del marcador de oro es lo que dice Mainfreak, es el tema de las setups. Y es que creo que Genji no escala mejor. No. Tienes a Udyr a Miss Fortune en el equipo y van muy por detrás. Tú piensas que a medida que ganes levels… En el Edreal no tanto. Es verdad que a lo mejor en coste de mana sí, pero a la Tristana tiene mucho más rango que la MF de auto. Y de hecho, como vea la MF, le puede sacar con el ulti, ¿no? También. Y Jax es un animal en 3-items, Etreal en 3-items es una bestialidad. Kinean, fácil aludir, creo yo. Ojo, se había comprado el hábito del espectro y lo ha vendido. Bueno, lo ha devuelto. Capa de Negatron para Pinot, que también va a estar a las trancas. Le sacaba, de hecho, experiencia a Zira. Pero cuidado con Genji. Genji, ¿será capaz Genji de remontar esto? Uf, yo lo veo difícil, ¿eh? Nada, si te remontan esto, pues nada, te levantas y les aplaudes. Y ya está. Pero yo, incluso para Genji, yo lo veo muy difícil de remontar esto. ¿Perderá Chobi con Corki yendo 19-1? Ya, otra partida, partida por el abuelo, pues podría ser, ¿eh? Es que, joder, tiene muy mala pinta. Yo no sé cómo ganas esto, ¿eh? Que es verdad que las estadísticas en un equipo que ha perdido tan pocos mapas en este año, pues sean el personaje que sea, va a estar inflao, ¿sabes? Ya, pues que 19-1 es muy... Pero son muy contundentes. O sea, tienes fe porque es Genji, ¿no? Y sabes, ¿no? Que Genji, pues igual hace magia. Pero le quitas los nombres, ves el estado de la partida con estas compos, yo te diría que está 100% win para la izquierda. Es lo que tú dices, Mindflick, ¿Maxipol de diferencia en el marcador de oro? Que evidentemente es importante, 7000 de diferencia es por una cuestión de setup, ¿no? Es que para mí, ¿cuánto ha pegado la Miss Fortune? Porque no nos lo han puesto, pero ya te digo yo que muy poco. No puede teamfightear. No, no puede pegarle a nadie. O sea, querrías meter un buen combo, pero todos son cazadas sobre un maokai que encima sale muy rápido del stun. Con las mercs sale bastante rápido del stun. No acabas de burstearle en ningún momento. Ya, ya. El Udyr es bastante cono, el Alistar pues está intentando hacer magia, pero es muy difícil. Una Eder a Zira, quizá, un par de cohetes del Corki, ¿no? Una combinación, ¿no? Pero… Bájate un poco el micro, Mindflick, que se te dé para arriba. Perdón. A ver ahí. Aló, aló, aló. Ahora sí. Vale, vale. Tepe, tepe del Jax. Tepe de la espalda. Ahora sí. Uy, este engage es muy bueno. Ulti de maokai, el engage es muy bueno. Viene Jax por la espalda. Cuidado con Udyr, que va por CK. Corki no tiene la Valkiria. Alistar está totalmente muerto. Zira intenta hacer el disengage. Viene con todo Blitzcrank. La bomba no va a matar a Udyr, o sí, sí que lo mata. La ulti de Miss Fortune no se ha llevado a nadie. CK destoza. CK revienta. Quinto mapa. Quinto mapa. Quinto mapa, Quentin. Qué palizón de Hang One Life tremendo. Chobi, que no va a poder finalizar. Hostia, se ha llevado a tres. No va a defender Chobi con esto, ¿no? Me cago en su puta madre. No, 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 no. ¿Va a defender Chobi con la triple? Se ha hecho triple y va a defender. No, no acaban. ¿No acaban? No, no, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? No, no acaban. ¿Qué coño van a acabar? Se sale Alistar. Ya, pero la vaca sola no defiende. No, 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 no. Que vaca, vaca, vaca. No hay frica en la vida. Hostia, se van, ¿eh? Se ha defendido con esta triple kill. No te puedo creer, ¿eh? Y encima se ha llevado un huevo de oro. Se ha dado un de la Tristana, se ha dado un del Maokai y el kill del Jax. ¿Qué? Pero, ¿qué ha pasado con Tristana? Pues ahora lo veremos repetido. Aquí, Doran, que yo creo que tenía que haber flasheado para atacar en el contraataque. ¿Qué hace Doran? No lo ha visto. Ahora se va a comer el combo de Zira. ¡Hola, hola, hola! La teamfight de Doran es para volverse loco. Y le va a quitar mucha vida. Y ahora, Pinus llega sobre Miss Fortune. Aquí son reset de Tristana. Y en el dive, vamos a ver cómo Pinus va por Chovy, le mata a la torre y después de esto va a tanquear Zeka. No, tanquea Doran, se muere con el hit y luego va Zeka y se muere también. Escúchame, la teamfight de Doran es una locura. O sea, si ha ganado esto Hangualife, puedo estar tranquilo, cuente. Ya, 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 100%. Y Shad, cuidado con los bounties. Lo roba. Sí, hombre. Sí, sí, que lo roba. No, pero va a hacer daño, ¿no? Ah, no. ¡Uy! Nada, pero tienes que vender el Nash o la cámara. La teamfight de Doran es una auténtica barbaridad. Yo no sé por qué Doran no ha flasheado el muro para pillar a... Porque luego, por no flashear, va sin contraataca a la teamfight y dice, coño que me muro flasheo fuera. Claro. No, pero además la CSI da una a Pace, ¿sabes? Uy, la presión por ganar Mindfree a Genji, ¿eh? Uy. Uy, cuidado. No, 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 pero de verdad, es introweable esto, ya. En este punto, de verdad que es introweable. Yo en el League of Legends nunca he tenido nunca. Ya, en el... Cuidado. A ver. ¡Infroweable! Cuidado, la lluvia de balas. Es que no pueden enganchar a Dreal. Es que no pueden enganchar a Dreal. La ulti de Canyon. Está llegando Maokai. Ahora sí. Vamos a ver. ¡Uy, qué buenas las raíces! Está pegando de gratis Hangualife, que quiere quinto mapa y ahora sí. Ahora no hay milagro. Ahora sí. Esto se acabó. Ahora sí que el quinto mapa... Quinto, 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 quinto. Chomi no puede defender a pesar del accidente de antes. A Hangualife le ha afectado entre poco y nada. Nasor, 19-6. ¡Qué paliza ha pegado Hangualife! 5-0 Viper. 7-1 CK. Quinto mapa. Quinto mapa. Por ver quién es el campeón de Corea y además Mindfreak haciéndolo muy bonito. Sí, la partida más rápida de las cuatro que hemos tenido. La partida más rápida. Ha sido esta. Vamos a ver ahora porque Genji va a volver al lado azul y vamos a ver el draft que sacan. Mira, lecturas fáciles que hay que sacar de esta serie. Viper no puede jugar algo que no sea una de carry no de Midgain, sino de que pueda pegar toda la partida. El Jhin descartado, por favor. Tristana en mi pie de la serie. Las dos victorias con Tristana siendo clave. Vamos a ver los tres bands que haga Genji ahora porque Hangualife ha pivotado muy bien con ese Ziggs. ¿Cuál ha sido el otro band que han cambiado? Porque han quitado el Rumble. El Skarner. Eso es, Skarner. Y sinceramente, yo les veo bien. Y ahora viene el momento de LoL emocional. Peanut con Bobby. 28.000 de daño, Viper. Mira lo que ha pegado Pace. Santa Vaca. Mira lo que ha pegado Pace. 11.500. Menos que Caño. Viper es ultra bueno, tío. Viper es muy bueno. Sí, sí. LoL emocional. Cuentín, Doran tiene que espabilar un poquito. Sí. Es Skarner. Es Skarner. O Ase. O Corki. ¡El abuelo! Corki. Yo creo que Genji sabe que no va a decirte. Viper no va a decirte. Exacto. No puede jugar Cix. Sabe que Viper no va a decirte. Me la suda. Me la suda. No juegues Cix. Para mí esto… My freak. Esto es Yone de manual. Para mí esto es Ase. Puede ser, eh. Ase. No va a piquear ahora Yone, pero va a piquear Yone. Ase Cira y guarda el Yone para el tercer pick. Sí, Yone tercer pick tiene que ser. Algo de eso. Ase Cira. ¡No te jodas! ¡Me cago en mi puta madre! ¡No! Se ha cao. Estamos condenados. Esta sociedad lo ha conseguido. Estamos condenados. Estamos condenados, Mr. Frío. Madre de Dios, eh. ¡La Caixa! ¡Ari! ¡Juega Ari, CK! ¡Caixa es Cá! ¡Juega Ari! ¡Juega Ari! ¡Jone también! ¡El Yone. ¡Ah! Full colapso, eh. Va Han Walai. Han Walai va full colapso. Va full combo. ¿Bufones o leyendas? Combinación de R's, eh. A lo que dé. No tocaba ahora Ziggs, Quentin. No. No tocaba. Mude con lo tuyo. Siempre hay que morir con lo tuyo. ¿Te imaginas que ahora Ziggs se va top por la puta cara? No. ¿Se va a caer un Antonio? No. Yo no lo creo. No, yo tampoco lo creo, eh. No me jodas que han copiado la estrategia del entrenador de Yaya. Tengo una estrategia de puta madre. Va en torno a Ziggs. ¿O está mala manera y ahora qué hago? A mí qué cojones de las preguntas. Esa fue la polla, eh. A mí cuando el segundo entrenador ponía… Oye, pero chavales, ¿cómo nos han pillado esto? A ver, tienes 67 partidas en las últimas con Ziggs. Ya. ¿Y en bote? Joder, eh. Es que es histórico esto. Bueno, van a quitar la popi. Posible popi support. Vemos y decía, vemos el van de Ziggs. Me quiero morir. Con Marguiñano con los huevos, ¿no? Esto sí que no me lo he esperado. ¿Qué te esperabas? Sí, yo me enteré porque nos lo decía. ¿Quién fue Sky, no? Se me lo decía en el chat del día de antes. Oye, Wendy, ¿has visto qué juega a Ziggs? ¿Pero dónde? En top, en top. No, en Follain. Vale, vale. Rakan. Ase. De support, digo. Como dicen en el chat. La Ase. Leona de manual. Leona. Puede ser Leona. Mola mucho con Ziggs. Relo Leona, eh. No, vaya y re-Necton. Relo Leona se viene. No, vaya y re-Necton. Si vas top, casante. Vale, bien, 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 vale. Porque quieren ir contra el matchup del support. ¿Va a volver a ganar el DraftKang O'Live? Cuidado, eh. ¿Qué se va a jugar contra Jax? Esta rotación es clave para Jengi. Para mí es un casante de cagón, sí. Sí, sí. Contra esa compo, casante yo lo veo muy bien, eh. Para mí tiene mucho sentido. Quentin, eres un villano, tienes que cogerte el Garen, tío. Y gritar demasiado por la grieta. No, lo va a jugar en la vida, Quentin. Ya, 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 lo sé. No, contra este tipo de compo me parece que es de manual, eh. El Nasus contra Jaxon es malo tampoco. No tendrás los huevos de meter una Renata aquí, ¿no? ¿Histórica? La Renata es muy buena. Nautilus. Nautilus, Kaisa, claro. Sí, pero cuidado, cuidado, cuidado. Y ahora... Leona, eh, Leona. El disengage, yo creo que Bas Brown, ¿no? Leona o Real. Tiene que ser Leona o Real. ¿Ha ganado la jugada de Fender? No van con nada de disengage, en Freak, eh. Ninguno. No, van de cara. Bueno, el paquete del Ziggs o el contraataque, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Zeka tiene que dar este pub con Jon, eh. Como haga la de la cuarta partida, es una cagarruta de cojones. La de la tercera, eh. La de la tercera ha hecho 6.000 de daño, eh. Zeka ganó así un Mundial. Levantado en 1-2. Se bufó. Una final en su historia. Primera en Corea. ¿La va a volver a hacer igual que a T1? Villano, leyenda o bufón. Zeka solo gana los días importantes. Esos son factos. Yo solo voy a decir que Zeka solo ha jugado una final en su carrera. Es como Yamato Kano o I Will Dominate con lo de no sé cuánto de 30 y no sé cuánto por ciento de win. Hay que ganar el día que vale. El que vale. Cuando nos jugamos las castañas, coño. Esto es como los tiros libres. Cien por cien de tiro. Sí, pero mete estos dos. Pero tienes que meter estos dos. Da igual. Como si tienes… O sea… A ver, uno de los… Hay dos jugadores que van aquí ahora cien por cien. Bueno, uno va cien por cien en finales en su carrera, el otro va cien por cien en finales en la LCK. Uno de los dos lo va a perder. Zeka solo le ha ganado… Zeka solo le ha ganado una vez en su vida a Xavi y ha sido en el Mundial para ser campeón. La única vez. No, para ser campeón, pero para ser campeón después. Solo ha jugado una final en toda su carrera y la ganó. Ya está. Y le iba perdiendo, en fin. Es la única que ha jugado. Y el resto de partidos nos ha perdido contra Xavi. ¿Y qué pasa? Soy campeón del mundo. ¿Y tú? ¿Y quién es el 100%? Vale. Soy muy bueno. Pace tiene 100% de win rate en finales de LCK. ¿Es verdad? Canyon también. Y Canyon también. Desde que debutaban. Pero Canyon perdió la final del Mundial contra Viper. 3-2. Canyon perdió la final del Mundial. Y venía de ganar a G2-3-1. Sí. Realmente… Canyon sí. Bueno, eso fue 2020. 2021, G2 no fue. Ah, no. 2020, cuando le ganó a G2-3-1, fue campeón Canyon. Claro. Que ganaron a… Pace y Zeka tienen… Iberi le hizo tres y ganó dos. Dos equipos. Pace y Zeka tienen los dos. 100% de… Siempre que han llegado a una final, la han ganado. Uno de los dos va a perder ahora. ¡Pausa! Periféricos. Otra vez. Esto es… ¡Cómprenle unos cascos! Estamos condenados. ¡Cómprenle unos putos cascos, por favor! Ah, estas series son la hostia. O sea… Es partida de Zeka esta Mindfreak, eh. Tiene que ganarla él. Alguien… Tiene que ganarla él y él lo sabe. Va a haber alguien diferencial aquí. ¿Sabes qué es lo bueno? Que ya ha jugado una mal con Yone. Dos mal con Yone, pega poco. Ya, pega poco. Ya, muy raro. Sí. Mira, Chovy, eh. Ahí está, rezando. Señores, Hanwhalive puede salvar el LoL. Si gana en la quinta… Hanwhalive… Genji llega hundido al Mundial y el equipo se rompe y se va Chovy, Canion a Tijuana. Quentin, hay cosas en esta vida… Ya. Que un partido te cambia todo. Eso es un hecho. Balón, portería vacía, me llega el balón… Métela, por Dios. Eso es un hecho, eh. Métela, por Dios. Como sea. Allá vamos, eh. Es lo que no hicimos con G2 en el Alec, por ejemplo. Ahí había que haber pegado la puñalada a G2. Sí, le metimos el primer mapa, pero no el segundo. No, o B10 cuando iba 2-0 ganando. También, también. Cómo hubieran cambiado las de Grand Finals, eh. Ya, 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 ya. Era con Fanatic pegar la puñalada. Ya. Se viene. Quinto mapa de la final de la LCK. Todo nada. Hango Alive 2. Todo nada. Toda la temporada compitiendo para llegar justo a este partido. El que gane, que será SIT 1 del Mundial, por cierto. Correcto. Y el que pierda SIT 2. Y el que pierda SIT 2. Bueno, 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 bueno. Esta es la partida donde… Y va a ir perdiciendo la previa, eh. No me gusta jugar con FIX. Lo ha dicho, Mindfreak. No me gusta. Que no significa que no sea bueno. No me gusta, pero si me da un título, me lo meto por el culo, FIX. Y me la pela una barbaridad. Si esta partida, en vez de FIX, llega a tener en botlane cualquiera de sus campeones favoritos, esto sería la hostia. Encima contra Kaisa, tío. No sé por qué. Kaisa, qué dupla más. Abandonada la LCK, ¿verdad? Sí. Es que… Fíjate cómo ha empezado la serie. Cambio de líneas, eh. Miss Fortune luego. Vas a forzar el cambio de líneas contra el FIX. Cuidado, eh. Esto puede salir… Eh… Regulero. Sería la segunda de King. La quinta de Canyon. La quinta de Chovy. La cuarta de Pace. Y creo que la tercera de Legends. Si no me equivoco. Y en el otro lado sería la cuarta de Doran. La séptima de Pynut. No, la segunda. La Fence. ¿Cuál es la tercera? Ha ganado dos con JT, la de Primavera. Claro, pues una. No, y la que ganó con Ruler. Ah, y estaba Legends ya. Ah, y lo cambiaron por The Light y luego hicieron el recambio. Sí. Vale, 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 vale. Y luego, cuarta de Doran. Séptima de Pynut. Primera de Zeca. Primera de Viper. Y tercera de The Light. Eso es. Esta es séptima de Pynut, tú. Sería acercándose a Faker, eh. Cuidado. Faker tiene diez. Sí. Faker tiene diez. Correcto. Y luego iría Cacahuete. El Cacahuete ya es, a día de hoy, el segundo con seis. El Cacahuete, qué leyenda. Y no ha sido campeón del mundo, Pino. No, final y semifinal, pero nunca la ha ganado. Van a divear. Otra vez. ¡Oye, go! La sean, van a por Nautilus, puede haber primera sangre, Ziggs pegando. ¡Oye, chao! ¡Oh, el dive es horrible! ¡Oh! ¡Oh! ¡El dive es horripilante, aunque Viper sobrevive! ¿Lo mata? Creo que Doran… No, 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 Doran sale, Doran sale. Bueno, uno por uno, ni tan mal. Le han sacado el flash. Ni tan mal. El oro se ha quedado, Jax. ¡Oye, go! ¿What the fuck? ¿Qué cojones? Oye, me ha gustado ese movimiento, eh. Hacia atrás. Mira, ni tan mal el dive, porque ha habido un momento que pensaba que era un 2x0, eh. Ya. Hostia, pero para Gen.G, primera sangre que se ha llevado el casante. Sí. No ha perdido nada de experiencia, porque ha podido mantenerse. El que se ha muerto ha sido el Nautilus. Está muy bien en la partida de Enfreak. Ha gastado flash el Nautilus, pero también ha gastado flash la rel. Ha sido un buen inicio, parecía que iba a ser buen inicio para Gen.Walive. Ha sido un buen inicio para Gen.G. Es que se ha equivocado el rey en el engage, ¿no, Quentin? Es que lo ha flasheado directamente King. Ya. Le ha dado solo el Nautilus. Y con eso, pues… Sí, de hecho, la rey ha intentado pegar el combo a los dos. Sí. Y lo ha esquivado el casante. Y menos mal que Viper ha tanqueado, porque evidentemente se iba a morir también. No, si tanquea el Jax se muere. Sí, o Staldoran, exacto. Sí, sí, 100%. Vamos a ver el like. Aquí vamos a ver cómo salta rel y lo va a flashear King. Ahí va. ¡Oh, qué buen! Madre de Dios, qué buen flash de King. Además, le ha intentado dar la Q primero, ¿eh? Y luego W, gancho, stun. Ya. Si esa Q le da, King se muere. La rel, el Nautilus, se queda solo. Y no consigue en kill, pero no lo tiene… Yo creo que si le pega, hacen dos por uno en favor de Hangualife. Sí, puede ser, ¿eh? Y primera sangre para Hangualife. Sí, porque lo que hacen es, matan a uno, salen del rango de torre y repiten. Sí, o sea, se muere la rel tanqueando, pero luego vuelven a adiviar. El flash es maravilloso de King, ¿eh? Hostia, hay que tener buenos reflejos para meter, porque prácticamente no ha cargado nada a la Q. No, y hay parte de Predic. Sí, sí, con dos cojones, ¿eh? Con dos cojones, ¿eh? Madre de Dios. Esos son puros reflejos, ¿eh? Doran, eso sí, que se ha llevado una kilo al menos. Va a farmear a top con la preferencia. Doran, que tiene que estar mejor que antes con Jax, ¿eh? 100%. Sobre todo con jugadas como la de medio. Porque sea. Sí, sí, necesita… Al final vas contra doble de carry, los demás son tanques. El Jax debería estar en un spot bastante decente aquí, bastante bueno. Van a por él otra vez, ¿eh? Ha conseguido freesear la wave aquí. Y… Cuidado. Cuidado. ¿Muerto? ¿Ancloso? Tiene contraataque y… Ay, ay, ay. No están en ese arbusto. Y aparte, tiene contraataque y el salto, ¿no? Y el flash. Ya. O sea, que no se lo espera. Entre los dos, yo creo que no lo matan. Yo creo que no tienen daño. No, de hecho, lo único que creo que estaban haciendo es no enseñándose para no dar la info de que se habían quedado arriba. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que le han hecho el amago como de que el casante podía volver, ¿no? Que estaba ya volviendo. Cuidado, está pinuto arriba. Cuidado, está pinuto arriba, pero no. No van a jugar. Es que no tienen daño. Le ha hecho la cobertura solo para rebotar la wave, pero no la ha rebotado, ¿eh? Se le va a quedar freeze. Aún así, deberían poder rebotar la wave. Ah, viene red. Sí, viene red. Ya, ya está. Kevin's para pinuto. Ah, no, que viene Canion a pelearlos, como siempre. Se ha llevado uno y lo va a dejar ahí. Canion pelea a todos los Kevin's, ¿eh? Canion pelea a todos. En medio cerca es level 6. Ya, les están haciendo perder el tiempo, ¿eh? Quieren que el casante tire plaquitas en bot. Sí, sí. Y lo va a conseguir, aunque Jax ya está bajando. Ya tiene botar de cooldown Doran. Va a ir la versión del Jax-Las Cannon, ¿eh? Sí, sí, sí. Va con preferencia. Y ahora sí que se pueden hacer los dos Kevins y Gen. Porque el casante ya tiene tiempo para moverse. Preferencia y botas, Jonia. O sea, este Jax es Quentin de… No me hables, ¿eh? No, no. Aquí hablamos al 45, ¿eh? Cuando tenga Trinity, bueno, Trinity, Zonia y… Sí, sí, y The Chilling, ¿eh? Y ya vamos yendo. Muy buen paquete este de Viper. Se va con el saltorrel. Está llegando Canion en el Carlet superior. Me imagino que se lo imagina Hangu alive, porque se han hecho los Kevins. En medio estaba Zeka sufriendo un poco, porque ha llegado Chubi con el Teleport. Yo lo había gastado antes. Bueno, matchup de Mene contra Ranguide hasta que no tenga seis. Ahí ya se invierte bastante, ¿sabes? Ya. Ya, ya, 100%. Buf. Sale el dragón ya. Pino es level seis. Isla va a empezar. Canion va a subir el 6 también. Tiene Prío 8 y medio, pero tiene Prío en bot el Jax. No suba el 6, Canion. Ya, no, sin el 6 no te peleas por esto ni de coña. Vas a hacer el amago con el derrape de salir y entrar, a ver si la enganchas, ¿no? Es que encima Jax, con Jax lo rusheas muy rápido ya, level 6. ¿Va a intentar robarlo? ¿Va a intentar robarlo? Sería raro, ¿no? No. No. Minions no tenía smite, por cierto. Si llega atrás lo roba, eh. Claro, lo que ha hecho Canion ha sido… Yo pensaba que iba a hacer la típica con el derrape de hacer como… Sí, la del Jarvan, no la de saltar. Entrar y salgo para atrás, ¿sabes? Y íbamos viviendo. Bueno, la partida continúa de momento, sin mucha novedad. Zeke en medio que está por detrás de experiencia. También por detrás en cuanto a Minions. Intentando congelar un poquito la oleada. Buena chance, eh, para un dragón bueno. Sí, sí. Y tanto. Buena chance. Ahora igual sale Océano, ¿no? Pero… Que sería el único malo de los que quedan. Sí, sí. Realmente sí. Yo creo que le beneficiaría bastante a Gen.G. O sea, que eres un dragón probablemente ofensivo, pero creo que te viene fresco el de montaña, eh. Ya. Tienes tres tanques. El otro equipo tiene compo de cazadas. Todo lo que sea más resistencias, un escudo extra para sobrevivir. Yo creo que te viene bien. Y yo creo que tanto Pace como Chobi van a ir Zonias. Contra esa compo, 100%, yo creo. Va a limpiar la oleada Viper en el carril superior. Lo bueno es que con Kai'Sa encima, con las tres evoluciones en Frick, que es lo que va a buscar, creo yo, Pace, te cuadra, ¿sabes? 100% tienes que ir Zonias. Es que el Zonias tiene mucho valor contra el combito del Ziggs con la Vi. Bueno, espera, digo yo las tres evoluciones y he empezado buscando Kraken. O sea, en algún punto vas a ir Zonias o algo por el estilo. O sea, tienes que ir a algo que te permita sobrevivir al combo. Es que es el gran potencial de Hangual Life, el combito. Ya. Vi, ancla a alguien, ultimate del Ziggs, te pega en el centro y hay un punto realmente en que te vuelan con eso. Viper ha aguantado también. Skarner ahora. Ah, coño. Es verdad, que tienes razón, que te puedes hacer también en Static. Nada, nada, perdón, te llevo razón, chat. El chat lo manda al pobre Quentin. Sí, no, no, yo desde el cambio este de los objetos estoy más perdido con la build de Static y... Claro, si lo juegas al Poe. Gente sacrificando en el chat por Friobi, eh. ¿Para que gane Friobi y para que pierda? Para que gane Friobi. Alguno habrá que... Bueno, hay gente ya sacrificándose por la operación Macumba, bueno, cada uno se sacrifica por lo que quiere, ¿no? Pero... La gente en general tiene ganas de sacrificarse. Buen día, eh. Domingo... Domingo así... Domingo de sacrificios. Domingo 12, misa del gallo, un poquito de sacrificio entre fresco. Domingo de sacrificios en este quinto mapa. ¿Tú eres de ir a misa, Enfric? ¿Eh? ¿Que si tú eres de ir a misa? No, porque no tienen aire acondicionado normalmente. Oye, pero bueno. Ni se puede hacer con streaming de NRCK, normalmente. No, a ver, podríamos hacer con streaming de la misa, ¿no? Pero... Enfric sería capaz de empezar... Vamos a rezar el salmo de... Y empieza... Oh, mi Dios, Chovío... Esto sería capaz de empezar así, ¿sabes? A ver, si hay que rezarle a jugadores coreanos, yo voy a misa, ¿eh? Si se puede ganar el Mundial con eso, yo voy a misa todos los días. Estaba bien, ¿eh, con ti? Bueno, a ver, que Antico lo tengo ensayao, ¿sabes? Eso lo enseñan las juventudes del PP. Cuidao. Cuidado, viene Skarner, la grúa también, Ren le defiende. ¡Uy, como un contraataque! El flash, contraataque, es una maravilla. Kanion sobrevive, llega Zeca, lo van a matar. Lo ha matado. Zeca tiene muchísimo daño, es un dos por uno. Aparece Pinut también. Pinut que va a cargar el puño. Pinut tiene ganas, Pinut quiere pelear. Kassante debería estar muerto. Intenta ganar espacio tienen uno contra tres. Pinut le tira la ulti y se deja de tonterías. ¡Qué bonito lo ha hecho Hangualife! Dos, cuatro. Cuidado, se entienden las alarmas. Cuidado, cuidado, cuidado. Alarmas, 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 alarmas. Alarmas, alarmas, alarmas. Que hay quinto mapa y en el quinto mapa se pone por delante Hangualife. Árbitro pita al final. Stop the count, 100 de oro por delante. Bien, buena respuesta. Han respondido muy rápido todo Hangualife. Cuidado, que viene la respuesta. Cuidado los Kevins, que es un overstand. Cuidado con Pinut, que se le puede complicar. Zeca en problemas. Zeca se puede morir. Zeca debería acabar muerto. Último golpe. Tiene el escudo. ¡Ojo, el escudo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, hostia! ¡Qué bueno es Viper! ¡Qué bueno es este chaval! Casi se la hace a Pace. Es que ha ido un peo. Y se ha acabado salvando, por cierto, Zeca. Sí, sí, sí. Y Viper está full vida. Y Viper está intentando dar una bomba a Pace. En plan de bueno, yo la fui tirando. A ver si hay suerte. Y si le doy, pues le doy, ¿sabes? Overstand de Zeca de manual ahí. Esa ha venido arriba, eh. Lo mismo que ha pasado en el mapa de antes con la diferencia de que ahora a Hangualife no la han matado cuatro. Y ahora Sidoran ha estado muy bien con Jax. Ojo el contraataque. O ha cargado el contraataque justo antes de que le pegase la ulti y le escárnel, eh. Sí, sí. Qué bonito. Ahí yo creo que la ulti de Viper no era necesaria. Ya. Pero bueno, también te digo que les acaban matando a todos quitando a Pace, entonces… Y aquí Kasant en el uno contra tres está muertísimo. Qué bien le viene esto a Jax, por cierto, eh. Todo lo que sea poder rascar oro de donde pueda. Ir completando la preferencia. Es un Jax que debería escalar muchísimo. Ahora, Gen.G, cuidado. De repente se han enfadado. Van directamente a por el dragón. Se han llevado antes también los Kevins. Pinut que aparece. Pinut que se va a tener que ir seguro. Y Jax con placas arriba. Menos mal. Casi la que lea a Pinut por meter la cabecita. Oye, no hay TPs, Quentin. Jax está solo en top. No, no, no. Esto para Jax es fantástico, eh. Van a renunciar a Waves. Kasant que tiene que ir corriendo. Pues son dos placas esto, eh. Son dos placas, sí, sí. Tiene el de moler. Esto para Jax, todo lo que sea oro para Jax en este momento, empezando con preferencia, con botas de CDR y demás. Ya, buen dinero, eh. Es muy, muy bueno. Uy, 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 uy. Ha grideado la tercera placa. Se la va a llevar, pero… Se la va a llevar, pero está muerto. Ah, no. Ah, no lo va a chusear. Pues se ha llevado otras placas. Qué raro, ¿no? Bastante fresco, eh. No tenía flash, Jax, tampoco Kasante, pero Jax tenía unas ganas de escapar, vamos. Tenían ulti los dos. Sí, sí. Yo creo que ya tan lejos de la pared no lo matas. Si te lo puedes llevar a… Era difícil matarlo. Sí, por el río, ¿no? Sí, sí. Es difícil matarlo. Con el salto, el contraataque y tal, yo creo que lo tenía complicado. Con el trade ahora, Korky se lo quiere devolver. Madre mía, como aprieta, la ceca que no tiene. La hoja del rey arruinado todavía ya tiene los tres ingredientes. Eso sí, del primer gran momento de Yone, Grevas de Berserker y hoja del rey arruinado. Pero esta partida ha cambiado la tendencia de antes, eh. O sea, ya no estamos viendo aún el equipo de Hangualife que tiene alguien claramente por detrás. Evidentemente, si hablamos de Minion, Jax, pero en términos de oro tiene que estar igual. Lo que tiene Jax en top es la primera torreta casi garantizada, eh. La tiene muy tirada. Sí, sí, sí. Esto va a ser un extra de oro para Hangualife. Se la van a dar a Zix. Se la van a dar a Zix. Ahí está. Te tira el paquete y se la lleva. Gente, esto es real, eh. Quinto mapa y está ganando Hangualife. ¡Qué locura! Se están llevando el heraldo. Imagínate que se acabe de despertar ahora, la sorpresa que se debe estar llevando. Debe estar flipando, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero no iba a ganar Jengi 3-0. Fácil. Bueno, como mínimo va a estar... Bueno, a ver, igualado ya ha estado, ¿no? De hecho, es un quinto mapa. Torre para Jengi. Heraldo, que se ha llevado Pinut. Pinut ya con el firmamento desde hace un rato. El heraldo te viene muy fresco, para meterlo en medio. Aquí lo tienes. Pues esto es torre de medio, eh. Mira, es muy demoler. Pero de sobra. Te sobra hasta daño. Te sobra hasta daño. Paquete demoler y heraldo. Hay un TP, ¿no? Lo roto que está Zix. Es increíble. ¿Ha teleportado Kim? No sé, torre de medio a la segunda. Ah, sí. Se pensaba que le iban a tirar la segunda. ¿A quién, eh? Hostia. Cuidado, eh. Para mí, Mindfreak, TP de miedo, eh. Ha dicho… Miedo de… Porque esto les ha pasado en la partida anterior. Sí, les han tirado dos. Les han tirado dos. Ya ha dicho, tiro el TP intuyendo un poco lo que puede ocurrir. Defendemos, sí. Ya ha dicho Hango Alem. No, no, si no queremos pushear más. No tenemos nada que hacer. Si el heraldo ya está muerto. 1.500 de oro, eh, de ventaja para Hango Alem. Sí, sí. Y Trinidad con preferencia completada para Jax, eh. Que Jax dice, bueno, señores, ahora yo empiezo a jugar la partida. Evidentemente, este matchup sigue siendo durísimo para él. Casante, que es el que mejor va, probablemente. De todo, Genji… Buen dinero para el Ziggs también, eh. Sí, sí. Vaya con Luden más… Luden más botas más el Códice Diabólico. La lágrima la tiene casi cargada ya, de hecho. Ziggs. Puede perder no solo la ECK, sino el Golden Road, eh. Hoy, Genji. No, no, es un partido vital para ellos. Y el primer sí también. Oh, la de Legends. Legends cazado. A ver si comitean. Y tanto que van a comitear. Y tanto que van a comitear. Kill para ZK. El tema es que Pinus no quería ni gastar la ultimate. No han gastado ultis. Ha dicho así, es que no hace falta. TP, van a comitear aquí. Hay teleport. Cuidado. TP. Bueno, este TP ha sido… Bueno, el azul. Imagino que querían volver a medio. Alguien tiene que ir a bot ahora, claro. A ver, el tema de que aquí Hangualive pueda buscar estas jugadas… O sea, el TP de ZK a ZK va agachando perdido, eh. Sí, sí. Claro, en la oleada de botes verá que debería llegar Jax que además recupera el teleporte un poco. Eso es. O sea, que no hay mucho problema. No renuncian a oleadas porque ya han tirado esta torre. Sí, sí. No deja de ser algo bastante desesperado. Cuidado con ZK que esta partida cambió mucho respecto a la tercera con Jon, eh. 2-0-2, camino del arcoescudo ya, eh. En esta no va por detrás. Sí, a lo mejor un poquito de nivel. Dos Ks de oro, eh. Cuidado, eh. Va todo el mundo por delante en Gen.G en farmeo, pero… ¡Ay, en Frick! ¡Ay, en Frick! No, no, no. ¿No era en la LCK una región de un solo equipo? Vaya. Vaya. Otra vez, Juensi. Tomado por el chat. Tomado, otra vez. En China no ha ganado Bilibili fácil, de verdad. Ay. Sí, la verdad que en China Bilibili va sobrao, eh. Cuidado con ese anclazo. Puede haber pelea por el dragón. Vamos a ver qué ocurre. 2-5 en el marcador. Gen.G sufriendo muchísimo más de lo que podíamos esperar. Pero para ser campeón del mundo también hay que ganar estos partidos. Ya avisábamos del nivel de Hangualife. Quizás no es un equipo que tú digas hostia, cómo me suena, ¿no? Es fakers, son tal. No, igual no te suena mucho, pero es claramente el segundo mejor equipo del mundo. Ganar por Doran. Van a regalar el dragón. ¿El segundo mejor equipo del mundo o el primero, Cuentín? Hombre, si aquí ganas el mejor, ¿no? Torre para Corki. ¿No? Vamos, digo yo. Ya, le toca tirar de macro a Gen.G para intentar levantar el… El partido. Lo que te presiona al Zigg, ¿no? A nivel de mapa. Quieren matar a Jax. Quieren matar a Jax, pero no hay minions. El dragón lo regala. Gen.G se la pela completamente el alma de Océano al actual campeón de Corea y al actual campeón del MSI, Zeka, que sigue metiendo presión en bot. Cuando hacían este zoom, yo pensaba que se iba a encontrar un premio, ¿sabes? Pero no. No, se estaba moviendo la Kai'Sa, yo creo, intentando limitar el riesgo de que debíasen al casante, ¿no? Aparte de hacerse el dragón, que solo estuviese igual Pino haciéndose el dragón y que fuese en el nivel al casante. Porque la verdad que si le dibeas y ahí la Kai'Sa pega una W y se tira, dos contra tres bajo torre, igual le das la vuelta. Tiene que tener cuidado, Zeka, porque yo creo que le van a buscar, ¿eh? Está deviniendo Nautilus, aunque le están haciendo cobertura a sus compañeros. El casante está defendiendo mucho, ¿eh? La torre de bot. Sí, sí. La está aguantando mucho. La está aguantando una barbaridad. Jax, por su parte, está haciendo lo mismo con la de top. Jax lleva farmeando un rato solo y dice a mí, déjadme tranquilo, que lo único que quiero es el segundo ítem terminado. Ya, está jugando bien, está jugando buen macro ahora, Gen.G. Fijaos que ha recuperado, ha pegado un poquito de recuperada ya en cuanto a dinero. Sí, de mapa, ¿verdad? Fíjate, o sea, han estado a dos con dos o dos con tres cas, creo, de diferencia. Ahora están a uno con tres, más o menos. Sí. Están reduciendo. Es verdad que han perdido el dragón y por eso han reducido un poquito la diferencia del marcador de oro. O sea, Casante quiere defender la torre, Lo va a conseguir. Madre mía, Casante, vaya pedazo de piedra. Cuidado. La gente lo sabe, megabomba. Instantánea. Megabomba instantánea. Y hacia bot para volver a abrir mapa. Es que el Ziggs es muy bueno para eso. Qué bien, lo está jugando Viper con Ziggs, madre mía. Ahora sí que va a caer la torre. Sí, ahora sí. Kong. Qué importante sería Quentin el arcoescudo en Jon, eh. Y lo va a tener pronto. Para mí es un salto de calidad importantísimo en Jon, eh. Y en esta partida, por sumar más cosas ahí a… Que está gestionando bien Hangual Life, no hemos visto todavía ninguna buena acción de Canyon, ¿sabes? Ya, pero da miedo. Necesita Gen.G. sacar la torre de medio de alguna manera. Sí. Cuidado. Para volver a igualar el mapa y que el Ziggs no esté cómodo rotando. Y arriba, ¿quién va a farmear esa oleada? Me imagino que Bajax, ¿no? Sí, diría que va a llegar. Sí, sí, Bajax. Bajax, van a dejar al Ziggs en medio ya y se va a quedar el Yone en la línea corta. Sí, sí. Y se va para base Yone. Tiene el arco escudo. Es que esto es importantísimo para Zeka. Antes le ha costado muchísimo terminar el segundo ítem. ¿Y lo tiene Yax? Dos ítems para el Korki también. Hostia, se ha echado unas gotas en el ojo, tú. Qué locura, en mitad de la partida. Imagino que le tocaría. Partida de Colfin. Le ha sonado la alarma en mitad. Pensaba que ya estaría en el hotel e igual no tanto. Como diría Quentin, ¡las pastillas! Señor. ¡Las pastillas! Las pastillas, señor. Abuelo, las pastillas, coño. El citrón. ¿Vosotros queréis que va a haber pelea por el siguiente dragón? Debería, ¿no? ¿Creéis que sí? Puede ser, porque deberías tener un power spike bastante decente en el caso de Gen.G y Hangualad tiene control de la zona como para quedárselo. Vamos a ver si hay pelea en el siguiente dragón porque se está decidiendo la final en el quinto mapa, minuto 21 y encima ser igualada. No se puede pedir más. Pase lo que pase, aquí va a haber hostias. Camino del segundo ítem, tanto Skarner como Pinut. Cuidado con las cazadas ahora, eh. Cuidado con las cazadas ahora que son claves. Sale el azul. Ya, le van a intentar robar, eh. Lo van a intentar robar. Cuidado con las cazadas ahora. Cuidado con estos choke points. Una cazada aquí te hunde, eh. Se va, eh. Se va. Sí, sí, la han conseguido defender. Bueno, se lo van a quedar. Aquí se depende todo. Pelea por el blue. Ese blue, bueno, lo carga el demonio, Pelear ese tipo de cosas, cuidado. Sí, sí. Es lo típico mainfreak que te empanas y te da un anclazo a Nautilus y estás jodido. Sí, ya estás directamente. Ya estás en un lío. Sí, 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 100%. De momento, no consiguen sacar la cazada sobre Zeca y se va otra vez Jax a farmear al carril inferior. Jax que solo quiere tener el firmamento. El Scanner está empezando a dropear ya todos los campamentos en pos de la Caixa y del Corki. A los carries. Para Pace y para Corki. Tiene ya el segundo punto en la ulti y, bueno, tiene ya dos ítems Canyon, así que no necesita mucho más y quieren que tanto la Caixa como el Corki se pongan por delante, ¿no? del Yone y del Cix. Vamos a ver si hay pelea en el dragón. 45 segundos. Vamos a ver cómo entra, Gen.G. Si entra, han metido un back bastante temprano, si intentan entrar rápido. Fíjate, ahora los golems van a ser para Chobi. Los picochis han sido para Pace. Intenta Gen.G. sacar oro desde debajo de las piedras para intentar que la pelea, en el caso de que peleen contra Hangul Live, la pelea no salga muy mal. Vamos a ver qué van de tercer ítem porque no parece que ninguno de los dos se vaya a comprar Zonias como tercero. Vara grande para Cix, de hecho. Y ya tiene la capa también Corki. Vara explosiva para Caixa. Cuchilla negra para Pinut que dice yo antes del dragón quiero tener la cuchilla negra y firmamento. Los dos equipos que tienen que jugar alrededor del Nashor. Ninguno va directamente al dragón. Si os fijáis, esa zona se deja completamente abandonada. Sí, sí. Y ahora va a ver pelea aquí, creo yo. Viper intentando pokear un poquito con las cuches de Zix. Llegamos al minuto 24. Cuidado que está escondido la grúa, eh. Cuidado con Canion, que quiere meter la grúa. Ahora, ahí va. Viene la grúa. La grúa puede ser muy buena. Zeca en problemas. La grúa es buenísima, pero Zeca aguanta. Con el combo. Zeca sobrevive. Viene Pinut con el combo. ¡Mátala a Chobi! ¡Mátala a Chobi! ¡Chobi está muerto! ¡Porque ha caído! ¡Han matado a Chobi! ¡Caixa puede matar a todo el mundo! Pero Pain se equivoca porque está contra Jax. ¡Santo Dios de mi vida! ¡Qué pedazo de teamfight! Casante en problemas. ¡Se come el stun! ¡Han Wallife quiere ser campeón de Corea Mindfreak! ¡Se va Casante vivo con el flash! La que le acaban de hacer a Chobi. ¡Qué barbaridad! Que iría a ser el héroe Pain. Pero ha dicho, coño, que Jax está full vida todavía. Ya ha reventado. El engage de Canyon ha sido muy bueno, pero nadie lo ha seguido. No ha habido follow-up para matar al Yone. No, no, no. Cuentín, para mí acaba de perder una bala importante. Sí. Porque mejor engage que este. Minuto 25 al lado del Nashor. Colado en la backlane. ¿Te llevas a un carry? Eso es muy difícil de repetir. Cuidado con Canyon que la quiere liar. Canyon la quiere liar. A ver si se lo puede llevar. Canyon tiene alguna idea, tiene algún plan. Sale Doran con todo. ¿Quién se va a llevar a este dragón? ¡Ay! ¡Ay! A 100. A 100 de vida. Cuidado que empiezan a acumular dragones de océano. Es que Zeka no ha muerto, eh. Zeka ha sobrevivido. Mira, se lo lleva ahí. Pero nada, nada, no hay daño. No le sigo a nadie. Mira, mira a Xavi. Mira a Xavi. Joder. No, no, no puede pegar. Lo que pega a Pinut, el combo es brutal, eh. El combo es brutal. Y eso que sobrevive un rato con 100 de vida, eh. Sí, ya. Necesita un Sony aquí, Xavi, eh. O cronómetro al menos. ¡Buah! Madre de mi vida, tú. Pinut, lo que pega... Es lo que he dicho antes. Yo creo que los dos tienen que ir brazalete a la buscadora. Pero no parece que lo intentaban... Mira, ninguno de los dos lo va a buscar de... De tercer ítem, eh. Ni la Kaisa ni el Korki. Me sorprende porque en eso se basa la combo de Hangualife, en ejecutar el combo que acabamos de ver. le llegan a decir, que en el quinto mapa está casi 3.000 de oro por delante Hangualife, a dragón del alma de Océano. Hostia, no te lo crees. Y no te lo crees, eh. No te lo crees ni de coña. Doble vara grande, Ziggs quiere el sombrero. Quentin quiere que cada vez que haya combo sea ejecución. Y aquí tenemos el cambio de lo que hemos visto en Ziggs estos días, ¿no? Él va directamente con... Bueno, el eco de Luden nuevo, el objeto del... el que da distancia y la lágrima la dejas apartada, no buscas ser afín hasta el cuarto ítem. Y quiere el sombrero de tercero, que lo debe estar y Jax se va a hacer zonias, eh. Sí, eso es muy clásico. Jax se va a hacer zonias seguro. Sí, sí, sí. Ojo con Jax, eh. Gen.G necesita aislar a Lavi, eh. Cuando Lavi mete un combo sobre el carry, necesitan que nadie le pueda hacer follow-up para que Lavi se quede sola. ¿Tú ahí quieres zonias en Freak, tanto en Kaisa como en Korki? Sí, sí. Para poder usarlos como señuelos, ¿sabes? Pero no van a ir. Ninguno de los dos va a ir zonias de tercero. Porque ya tiene un fervor el Korki y tiene... La vara esa explosiva, creo que se llama. Hay un tomito... Sí, no, no. Sí, vara... No, no, en Zonias están lejísimos. No, no, no va a ir ninguno. Va a buscar diente de Nashor, claro. Entiendo que van a ir zonias, los dos, en cuarto ítem. Pero a ver cómo está la partida cuando llegues a ese momento. Oye, ¿qué se va a hacer Jone de tercer ítem? Pues... Ángel Guardián, es lo único que te puedes hacer. Es que no... No, te puedes hacer el Death Dance ahora. Es Baile de la Muerte. Ah, lo han cambiado. Claro, lo han cambiado porque no puede ser Guardian Angel, sino sería espadón y el medallón, pero va a ser Baile de la Muerte. Es Espadón y el medallón, tenéis verdad. Es verdad. Sí, sí. Tenéis razón. Pues va a haber alma en dos y medio y lo que quiere Hangualife es el tercer ítem, sobre todo. Baile de la Muerte y sombrero en Ziggs. Y si Jax tiene el brazalete de la buscadora, todos contentos. Puede ser clave para Jax tener esa parte del Zonias terminada. Xobi, level 16. Uf, aguanta Gengi a dos casi medio, eh. Sigue aguantando. No va a ser nada fácil para Hangualife esta partida. Va, tienen que jugar. La ejecución de Gengi tiene que ser muy buena para sobrevivir al combo. Es que el problema es... Sombrero Viper. El problema es que no tienes un objetivo claro con el combo de Nautilus con la Kai'Sa, ¿sabes? No, no, es que no. De verdad, no se pueden comer lo que dice Mindfreak. No se pueden comer un combo limpio de Pinut. Es que lo que te mete Ziggs es una barbaridad. Está muerto. No, te mueres. El target que sea está muerto. Puede ser Xobi, puede ser Pace, puede ser... Ah, mira, mira, ha dejado, eh. Ha dejado... Para Zalete de la buscadora, el fervor se la pela. Sí, sí, sí. Se lo ha comprado Temin Yax. Y ahora le falta... Mira, Pace ha acabado ya el tercer objeto. Tiene las tres evoluciones con esto. Y lo que le falta es conseguir lo antes posible ese brazalete que dice Enfric. Es clave la compra de Xobi, aunque ha perdido un poco de daño. 1.600 de oro, eh. Para Kaisa queda muchísimo. Sí, sí, la Kaisa necesita el... Ahora, también nos viene una cosa. La build de Korki está muy ralentizada, claro. Sí. O sea, ahora mismo, si Xobi... O sea, si se pone Zeka en el baile de la muerte... Vamos, yo me quedo con Joni en mi equipo siempre. Lo tiene terminado, eh. Bueno, ahora mismo Zeka es 16 y baile de la muerte. Es el momento al que quiere llegar cualquier Joni. sale el alma un minuto. Pero es que necesita el brazalete de la buscadora, es que no le queda otra. No, no, lo necesitas. Es que no le queda otra, es que si no, no puede jugar. Es en plan, cómprate los ítems de daño que quieras, pero da igual, si daños no vas a hacer. Claro. Si te pegas en el combo y no sobrevives... El tema es que Hanwale dice vale, cómprate el brazalete de la buscadora, nos viene mal, pero tú ralentizas la build y yo ya estoy en los tres ítems completos. Para que la gente lo entienda, es como cuando la gente se compra con el escárner antiguo. Básicamente. Es bueno, me ralentiza la build, pero es que... Pero lo tienes que hacer. Es que o hago o me muero, me hace flash ulti y estoy muerto. Como con el Malzahar también. Cosas así, es lo que hay. Te tienes que... Te tienes que adaptar a la partida. Oye, el Almado Oceano no está mal, para Hanwale, yo creo. Ya. Fíjate lo que te digo, que al final entre Colquicaiza hay bastante pokeo, que te vas comiendo poquito a poco. Se lleva el cangrejo Hanwale de Nashor. De momento, más que el dragón, quieren estar en el Nashor porque saben que a veces el dragón puede ser una baiteada total. Doran también en un momento buenísimo de la partida. A ver aquí. Uh, la W. La W, eh. Sí, pero bueno, si se tira y caiza... Sí, no, no, no. Fiesta popular. Muere automáticamente. No, pero es importante que vaya pokeando lo que pueda, con la W, ahora que tiene un poquito más de AP. Lo que pasa es que, como no dé, son 10 segundos de... Ya, el cooldown es mucho más alto. Cuidado, se mete RL por delante, quieren buscar el combo, van a por Canyon, le van a quitar la piña. Dicen, tú te vas a quedar sin piña como mínimo. Quiere pokear Ziggs. Cuidado con esta pelea, se puede decidir el campeón de Corea, ahora, minuto 30, quinto mapa. Valkyria de Corki, va a tener que dar la vuelta a Chovy, ya está llegando por la parte inferior del río, ahí está. Si necesita que alguien, a Chen Chiri, necesita que alguien gane el arbusto de arriba. Madre mía, lo que pega a Pace, o sea, lo que pega a Viper, perdón. Lo que pega a Viper, las bombas pican una barbaridad del sombrero, cómo se nota. De tercer ítem, Canyon se ha ido con la grúa, ¿eh? Sí, le quería obligar a que usara la piña. Canyon se ha ido con la grúa para que utilicen la piña. King está tanqueando bastante daño. Se resetea el dragón. Se va a resetear. Las oleadas bien colocadas para Hangualife, sobre todo la de top. Va a llegar un momento en el que Anguien va a pusear la wave de medio, van a jugar con ese fake en el equipo de Hangualife. Mira, Pinus ha colado. Oh, cuidado en ese spot. Pinus se ha colado. Pinus se ha colado. Quizá Genji lo regala. Lo sabe. No lo van a regalar. Le han metido un war. Cuidado con Pinus. Pueden ir a por él. Ahora. Ahora se va. Va a hacer para Genji. Se va Hangualife. Bueno, no lo sé. Ahora se va Hangualife. Vuelve Doran a flanquear. Viper está perdiendo vida y maná. ¿Otra W? Cuidado doble. Cuidado. Cuidado. Kine está muy tocado. Entra por la espalda. El combo es buenísimo. Llega la megabomba. La megabomba encima de Canyon. Zeke muy tocado. Zeke a punto de caer. Zeke se cura. Kai se ha caído. Detiene la de Curry. El cote ataque de Jax es buenísimo. Api a Joby. Api a Joby. Se ha muerto. Esta es la teamfight para Hangualife que están destrozando al campeón de Corea. La sorpresa del año. La sorpresa del día. El dragón se lo ha llevado Canyon. El dragón se lo ha llevado Skarner. No hay alma para Hangualife. Pero ¿qué más les da? Cuando han ganado la pelea y se van a llevar el Nashor. Sigue chaseando Doran que está imparable con Jax. No tiene prácticamente maná pero solo quiere zonearle. Pues no se han llevado el alma de milagro Mindfreak. Qué pedazo de pelea de Doran acaba de clashear Hangualife. En el momento en el que se decidía la partida han hecho la mejor pelea. Vamos a ver la repetición de lo que ha pasado. Cómo entraba el Jax finalmente por la espalda. Buscaba el contraataque. Vamos a ver la ultimate de Canyon que es muy buena. Tres personas intentan ir. Se tira ahí Paysa por Zeca. Intentan ir a por él. Pero no muere. Le mete el knock-up Zeca y luego le empuja con la bomba el Ziggs y acaba matando a la Kaisa. Y el hecho de perder el carry al final ha hecho que todo el mundo se tirase después a Porchoví y lo acabaran rematando. Ha sido muy importante el conseguir matar ahí a Pays y que no se llevase la vida de Zeca por el camino porque podría haber cambiado mucho la teamfight. Vipers es buenísimo hasta con Ziggs. Hice la entrevista la verdad que no me gusta jugarlo. Pómenos mal. Me ha gustado mucho la lectura de cómo tenía que afrontar Genji y la pelea. King se lleva al Yone y comité a la Kaisa sobre el Yone. No van con el Nautilus que es lo más clásico pero aún así en Free les falta daño todavía. Es que Yone tiene mucho robe de vida y encima Quentin se va a hacer yo creo que Guardian Angel de cuarto. Sí, seguro. Es que es muy difícil matar a Yone, de verdad. Es muy difícil. Vipers que va a por el... a por el este, a por el bastón del vacío. La gran ventaja para Genji es que no ha habido soul, como decía... ¡Madre de Dios! ¡Vegabomba! Ahí va. ¡Madre de Dios! ¡Puf! ¡Puf! Es una barbaridad, eh. Bueno, espérate. Cuidado. Cuidado con la cazada. Cuidado con la cazada, no. De hecho, aquí lo... Lo bajan fácil, eh, aquí. Cuidado. Cuidado con el demoler. Cuidado con el demoler. Cuidado aquí con Hanwalev que se la está jugando y mucho. Aunque es verdad que Jax todavía tiene el Zonias disponible. Las torretas van cayendo, como dice Quentin. Al menos no hay alma de océano pero lo que pica Cix es una locura. Vamos a ver la siguiente pelea porque tiene Zonias, Chobi y tiene brazalete de la buscadora o así, Pace. Vamos a ver si con eso consiguen sobrevivir, ¿no? Al combo de la V y si los tanques también consiguen meter espacio suficiente. Tienes al Casante en tres ítems y medio, tienes al Laotirus en dos, prácticamente. Vamos a ver si con eso el Skarner está a punto de llegar a los tres. Vamos a ver si con eso consigue defenderse Genji porque ahora mismo Hanwalev lo tiene muy de cara. Viper está jugando extremadamente bien. Pinut va a estar las trancas, eh. Ha subido al 16 y tiene tres ítems también, Pinut. Te Pinut es una amenaza gorda. El tema en Freak no es que hayamos visto a Viper jugar bien, que evidentemente lo está haciendo, sino que no lo hemos visto expuesto en ningún momento. Nunca ha estado en rango de peligro. En ningún momento ha habido riesgo de que lo matasen, eso es cierto. Y no se va hacia el Guardian Angel, quiere el Philo infinito Zeca, eh. Sí. O sea, Zeca ahora mismo quiere ser el demonio de la partida, eh. Dicen en el chat, decían que no te puedes hacer Philo infinito con Alco Escudo, no sé si funciona sin esa interacción, como por ejemplo, Sterak con... ¿Y qué se va a hacer con Pico Espadón? No, Philo. No, Alco Escudo con GA que no te lo puedes hacer los dos. No sé si es así, lo he leído en el chat. Ah, sí puedes. Pues entonces, nada. Sí, yo creo que Alco Escudo puedes hacerte GA, ¿no? Gente. Bueno, igualmente, que se va a hacer el Philo. Pues da igual, Philo. Da igual. Da igual. ¿Quiere ser, Quentin, el...? Mira, se podría hacer el Jaxxon también si quisiera ahora mismo. O sea, se puede hacer lo que quiera. Torre de medio... Siete torres, eh. Dos. Esto está... Superior en Agualife contra Genji. Sinceramente, está muy jodido para Genji. Porque por mucho que tengas doble de carry, que lo tienen, ¿no? Y además, ya el escalado conseguido, no tienes ventanas de engage. Bueno, y que el pokeo de Ziggs pica mucho. Es que la fedeada que lleva Ziggs se come dos bombas Nautilus y se tiene que ir. Una bomba, de verdad. Es que no puede jugar la partida. Acaba de terminar el cuarto ítem, Ziggs. ¿La lágrima hay para quién? Para nadie. La lágrima, pues, para el maná. Está siendo mejor final que en primavera, ¿eh? Este mejor de cinco está siendo de las mejores del año, ¿eh? Mira que en primavera... Pulpa el Mad Lions con G2. En primavera estuvo muy guapo. Lo que pasa es que hubo un momento que T-Wan no podía hacer nada, ¿sabes? Ya. Y aquí verá que Genji... Bueno, y que está siendo una sorpresa de cojones esto encima, ¿eh? Sí, sí, sí. Está siendo mucho sorpresa. Coño, que de 16 analistas de la LCK, uno había dicho que ganaba Hangualife. Y creo que le había dicho en plan, venga, va, yo soy el diferente. Y no sabemos si era troll, efectivamente. O sea, es loco, ¿eh? Es loco. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Que pudiese Hangualife dar la sorpresa en el día de hoy. Está muy cerca de hacerlo. 15 segundos. Puede ser alma para Hangualife. Madre mía, lo que le acaban de hacer a Legends... Es que no puede entrar Legends, ¿eh? Es que Legends no puede entrar. Necesita Genji activar el engage de Canyon. Ahí van. Sale el alma. Peanuts flanqueando. Doran también. Doran tiene la ultimate. Doran es level 17. Sí, pero es que tiene el Zonias. Es que a Doran no le puedes chasear, de verdad. O sea, Doran, en el tiempo que gana un Jax, con Flash, Salto y Zonias, fil infinito para Zeka. Zeka está en base, ¿eh? No tiene TP. Zeka lo tiene ahora. Cuidado, Chobi, que no tiene la Valkyria. Tiene que venir Zeka. Zeka tiene el filo. Viene Canyon. Viene Canyon. Quiere buscar el engage. El anclazo es bueno. El anclazo es buenísimo. Pinuto de problemas. Le ha enganchado Canyon. Llega la megabomba. Muchísimo daño. Zeka está reventando también. Lo que pega Zixx es una locura. A Viper no le está tocando a nadie. A Viper no le está haciendo nada. Zeka se lleva la doble. Va a caer Chobi. Va a caer Genji. Van a morir. Van a perder. Va a haber sorpresa. Valkyria. Stunt. Viene Zeka con el dash. Chobi se da la vuelta. Chobi está muerto. Chobi está muerto. Alma para Hangualife. A Viper no le han tocado a Mindfreak en toda la teamfight. No, no le han tocado. Han ido por Pinus, pero aún así Pinus no ha muerto. Ha conseguido tirar la ulti y ahora cuidado, porque creo que pueden acabar por... Puede acabar la partida. Puede ser una de las sorpresas del mes. Es una de las sorpresas del año que el mejor equipo del mundo, el Invicto, al que no se le podía ganar, al que no se le podía meter mano, al que nunca podía perder. Lo puede estar haciendo ahora. Cae el inhibidor. Quiere defender Casante. Casante intenta salvar la wave. Llega la megabomba de Ziggs. Tiene que flashear. Todavía tiene el flash. No me lo creo. Rel que ha caído. Cuidado con esto, que Genji tiene otra vida. Cuidado con esto, que Genji son duros. Van directamente a por el Nexo. Cuidado. Nos ponen la cámara. Cae, 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 cae. Vamos a seguir sin ruta de oro. Vamos a seguir sin que un equipo pueda ganarlo todo. Hangualife, campeón de Corea, campeón de la LCK. Lo avisábamos, Mindfreak, que era un equipo con muchísimo nivel, pero quizás no tanto como en el día de hoy. Genji será segundo seed de Corea. Y acaban de perder la final. Se acabó la racha. Se acabó la racha eterna de Genji. Después de cuatro ligas consecutivas, pierden ante Hangualife. Primera LCK de Zeka. Primera LCK de Zeka y primera LCK de Viper. Dos campeones del mundo que no habían ganado la liga coreana. Siguiendo el camino de Ruler. El camino que marcó padre. Pues efectivamente lo van a seguir. Van a acabar ganando su primera LCK. La cuarta de Dora. La séptima de Pinut que se queda a tres de Faker. Séptima liga de Pinut. Qué locura. De Light que gana su tercera. Y efectivamente Hangualife que va a ser seed número uno en Walls representando a Corea. Genji que va a perder su primera LCK de las últimas cinco. Le rompe la racha. Va a ir como seed número dos a Walls. Y ya no hay Golden Road. Otro año más que no lo va a ver. No lo va a ver. Ha pasado lo mismo que en primavera. El equipo que va ganando 2-1 pierde. Se va remontado. El quinto lo pierdes en el lado o lo ganas en el lado rojo. Consiguieron su venganza. Recordemos, Doran, Pinut, The Light en el equipo de Genji se los sacaron de encima para montar este super equipo, para conseguir a Canyon, para conseguir a King. Es duro esto. Se fueron a Hangualife. Los sustituidos te han ganado. Hoy es el día donde… Y tuvieron su venganza. El quinto mapa de Hangualife es el mejor de la serie. Y mira que el cuarto ha sido más stop. El quinto es una locura de mapa. Muy bueno. O sea, a este nivel… No, te ganan poquitos. Muy, muy difícil. Se acaban las rachas. Genji no tiene quinto título consecutivo. Pace pierde una final. Canyon pierde una final. Primera final que pierde Canyon en Corea y Pace también. Zeka, que sigue invicto en finales. Dos de dos. Viper consigue su primer título en esta competición. Pinut sigue agrandando su palmarés. Séptimo título en Corea. Joder. En casi 2025, Pinut ganando LCKs e Impact MVP DNA. Qué locura. Hangualife que levanta el título después de renombrarse como Hangualife. Para mí esto cambia el mundial, por cierto, entero. Cuidado, eh. Ahora vamos a tener… Para mí esto cambia el mundial entero porque en Genji ahora mismo han sufrido una derrota que no se esperaban ya para seguir. Son sin dos, es decir, los posibles rivales pueden cambiar. Cambian mucho. Para mí esto cambia el mundial entero. Hangualife será sin ninguno. Genji Seedding 2. Después de 2016, eh. Última vez que ganaron se llamaban Rocks Tigers y ganaron el split de verano de 2016. Ocho años después, eh. Con Enfreak, Pinut como jungla. Con Pinut como jungla. Con Pinut como jungla. Otra vez. Ocho años después. Solo tenían que recuperar al cacahuete. Eso era lo que tenían que hacer para volver a ganar el título. No, no. Recuperar al cacahuete. Recuperar al cacahuete. Recuperar al cacahuete.